Gracias. 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 Muchas gracias. Se inicia la sesión décimo séptima. Gracias. Solicitamos a las partes la aprobación del Acta de la sesión décimo Quinta. Ninguna observación, señor presidente. Conforme, señor presidente. Muy bien. Se da por aprobación sin observaciones. Despacho, señorita secretaria. Sí, señor. Ha sido remitido de la Dirección de Informaciones del Ejército la copia del programa de instrucción y entrenamiento del curso del comando y estado mayor del año 1992 expedido por la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Referente al Diccionario de Términos Militares de 1963, esta publicación militar no fue elaborada por la ESGE, por lo que no se dispone de un ejemplar para su fotocopiada. Ambos documentos, señor, fueron ofrecidos por la defensa del señor Alberto Fujimori. Pero, ¿quién es, qué órgano de las Fuerzas Armadas es quien nos remite la documentación y nos informa acerca del Diccionario Militar? Señor, es la Dirección de Informaciones del Ejército adscrita al Ministerio de Defensa, Cuartel General del Ejército. Ya. Señor abogado, Pareciera que necesitamos, por estas informaciones, la precisión del órgano que habría emitido esta información, ¿no? Pareciera. Le suplicaría, señor presidente, me permitiera para la próxima audiencia, porque nosotros hemos comprobado físicamente la existencia. En etapa de preparación fuimos a estudiar el documento. No, no, sí, por lo que notamos es el órgano que nos oficia, dice, yo no tengo, habrá que ver otro órgano. Este es un tema complicado. En la próxima audiencia, puntualmente, le señalamos quién. Después la Secretaría tiene que darnos cuenta de todos los documentos que hemos pedido y exactamente a quiénes, a qué órgano en concreto y cuáles son los que faltaría o se nos ha dado una respuesta negativa. Sin perjuicio de eso, habrá que siempre con un oficio de requerimiento al mismo señor Ministro de Defensa para que él ordene el caso. Muy bien. Señor, también han sido notificados para el día de hoy los testigos Supo Sánchez e Hinojosa Sopla, quienes se encuentran en el ambiente contiguo de la sala. ¿Quién los ofrece, por favor? Al señor Supo Sánchez le ofrece la Fiscalía, señor. Señor presidente. Sí, señora abogada. Sí, solo una cuestión antes de hacer pasar a los testigos, señor presidente. Sí, oye usted. El testigo, Uceda, se comprometió a entregar un conjunto de audios el día en que estuvo aquí. Entiendo porque no se ha leído, no lo ha cumplido con entregarlos hasta la fecha de hoy día. Sí, señor presidente. La secretaria, el testigo que ofreció los audios ha cumplido con entregarlos. No, señor, quedó en esa misma sesión, quedó pendiente y dijo que los iba a hacer llegar oportunamente al tribunal sin que hasta ahora haya cumplido con ese mandato. Muy bien. Vamos a disponer de conformidad con la solicitud de la parte civil que se requiera para la entrega de los audios en cuestión. Señor presidente. Sí, señor abogada. A través de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de una decisión que habría dado la sala, por cierto, muy sana y conveniente respecto a la composición del público y la posibilidad que estudiantes de derecho de distintas facultades participen. Una de las mejores facultades de derecho del Perú, si no la mejor, si usted me permite, la facultad de derecho de la Universidad de Lima, aparentemente no aparece considerada en esa lista. Entonces, yo le suplicaría de haber tomado esa disposición, haga usted la sala, haga los correctivos para que también los estudiantes de la Universidad de Derecho, de la Universidad de Lima, tengan la oportunidad de participar en el juicio más importante de la historia de la justicia penal peruana. Sí, pero hasta donde llega mi información, y yo soy el que firmó las invitaciones, desde luego que está esa universidad. Yo desde hasta donde tengo información, están todas las facultades de derecho de la capital de la República, todas. Ahora, estamos viendo, porque es un problema ya de las universidades, de otros departamentos, hay un problema, claro, de traslado, pero en principio la orden está, y ya están aquí, según tengo información, alumnos de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y estamos en esa coordinación, entiendo que hay ausencias en vista de que hay periodo vacacional, ¿no es cierto? Pero que está considerada, lo está. Gracias. Muy bien. Señor, el testigo Supo Sánchez ha sido ofrecido por la fiscalía, en tanto que el señor Hinojosa Sopla le ofrece la defensa del señor Alberto Fujimori. Muy bien. Empezamos con el señor Pedro Guillermo Supo Sánchez. Que pase. Diga usted, señor, por favor, ahí nomás sentado, nomás sentado, sus nombres y apellidos completos. Siempre, siempre hacia el micro y con espacio para que tenemos que registrar y grabar sus intervenciones. Supo Sánchez, Pedro Guillermo. Dígame usted, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. 13 de febrero del 47 en El Callao. ¿Edad actual, señor? Perdón. ¿Edad actual? 60 años. Muy bien. Su ocupación. Militar en situación de retiro. Diga usted expresamente el grado con el que se retiro, por favor. Técnico de primera, auxiliar de inteligencia operativa. Muy bien. Su domicilio. Actualmente, penal de Lurigancho, doctor. Antes de la detención. Los Canamelares 456, departamento F, Maranga, San Miguel. Antes de estos hechos, ¿usted tenía alguna vinculación personal directa con el acusado aquí presente? No, doctor. El tribunal entiende que usted se encuentra sujeto a proceso penal por estos, por los hechos de la Cantuta y Barrios Altos, ¿correcto? Barrios Altos, don Mago, doctor. Solamente Barrios Altos. Está usted en... Y en ese proceso, ¿ya culminó? ¿Está en trámite? Está en trámite, doctor. Está en trámite. Por consiguiente, no se le toma juramento, pero el tribunal le invoca su colaboración con la verdad y, por tanto, que diga usted todo lo que sabe con la mayor precisión, con sinceridad, porque eso va a contribuir a que el tribunal pueda dictar una sentencia justa. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Entonces, lo exhortamos a que sea usted, lo verás, que le sea posible. Muy bien. Señor fiscal, su testigo. Muchas gracias. Señor Supo Sánchez, ¿me escucha usted bien? Perfecto, doctor. ¿Cuándo ingresó usted al ejército peruano? ¿En qué año? Me dieron de alta en el ejército el primero de octubre de 1964, como soldado. Y salí de la escuela de inteligencia el primero de enero de 1967. ¿Usted ha alcanzado el grado de técnico de primera? Sí, doctor. ¿Usted estudió en la escuela de inteligencia el ejército? Sí, doctor, en Las Palmas. Muy bien. ¿Usted egresó en el año 67? Sí, doctor. ¿Cuál es su especialidad dentro del arma de inteligencia? ¿En qué se ha especializado usted? No ha habido una especialización, doctor. Ya. Más me he dedicado, digamos, al aspecto de protección. ¿Protección? Protección y en el departamento de contrainteligencia, en el negociado de contraespionaje. Esos son los trabajos centrales que usted ha realizado. Sí, doctor. ¿Cuál era su seudónimo dentro del arma de inteligencia, dentro del área de inteligencia? ¿Cómo se le conocía a usted? Todos los años cambian los seudónimos, doctor. Ya. No podría indicarle cuál era el... Pero sí, digamos, el último seudónimo ha sido Ocampo. Ocampo, ¿no? ¿Eso fue en el año 91, 92? ¿Utilizó ese seudónimo? Sí, doctor. Muy bien. ¿En qué unidades del ejército usted ha prestado servicio? Como suboficial. Porque usted es agente de inteligencia operativo. Sí, doctor. Ese es su cargo, ¿no? Sí, doctor. Como agente de inteligencia operativo, ¿dónde ha trabajado usted? En el batallón de policía militar, cuando estaba en Santa Catalina, Servicio de Inteligencia del Ejército, en Tacna, Arequipa, Hilo, Iquitos. Muy bien. En el año 91, 92, ¿dónde trabajó usted? ¿En qué unidades? ¿Trabajó...? En el 91, doctor. Así es. En el 91 hasta el mes de agosto aproximadamente, estuve trabajando en el Departamento de Protección. De Protección. El CIE-2. Esa protección es el CIE-2, pertenece al Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿es correcto? Afirmativo, doctor. Muy bien. ¿Cuándo conoció usted al Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zavalvescoa? Bueno, lo conocí de vista los primeros días del mes de enero porque él trabajaba... ¿Enero de qué año, perdón? Del año 91. Ya. Él trabajaba en el Departamento de Instrucción y estaba a cargo, digamos, propiamente dicha, de la instrucción de tiro para todo el personal de protección. Posteriormente ya lo... Mi jefe de protección me dice, preséntate donde el comandante Rodríguez Zavalvescoa para integrar, digamos... ¿El destacamento? El destacamento. Muy bien. ¿Cuándo conoció usted al entonces Capitán Santiago Martín Rivas? Entre junio y julio del 91. Me lo presenta Nelson Carvajal García en la cafetería del CIE. ¿Usted tenía amistad en su promoción Nelson Carvajal García? No. Habíamos trabajado en contraespionaje. En contraespionaje. En el CIE II. Y Martín Rivas ya trabajaba en el CIE, ¿no? Bueno, primera vez que lo veía yo en ese... ¿Y qué le dijo el señor Carvajal? No, este... Tengo un amigo, un paisano, un trujiano que quiere conocerte y me lo presentó y conversamos, digamos, media hora, 45 minutos, todo con respecto a cómo se llama... Aspectos deportivos, nada más. Muy bien. ¿Cuándo conoció usted al Capitán Carlos Pichilingüe Guevara? ¿Recuerda usted? El año con exactitud no le podría decir, doctor, pero sí lo he conocido de vista. En la época cuando yo he trabajado en el CIE II, en el negociado de contraespionaje, él trabajaba en el Departamento de Seguridad. Este en mi ambiente y hacia el frente él trabajaba. Rodríguez Alvescoa, Martín Rivas, Pichilingüe Guevara, todas eran gente, oficiales, que trabajaban en el Servicio Inteligencia del Ejército. Afirmativo, doctor. ¿Cuándo conoció usted a Marco Flores Albán? ¿Recuerda usted? Maflo. De vista lo he conocido, pero más he tenido, vamos a llamarle, intimidad dentro del destacamento. O sea, usted ya cierta frecuencia con Maflo a partir de que se incorpora al destacamento. ¿Eso es lo que está diciendo usted? Claro, cuando yo soy el primero, o vamos a decir el segundo, porque el primero es Maflo en incorporarse al destacamento. Cuando yo me presento donde el comandante Rodríguez Alvescoa, en el mismo vehículo estaba conduciendo el comandante Rodríguez Alvescoa, estaba Martín Rivas, Carlos Pichilingüe, estaba Maflo y el que habla que sube en la parte de atrás. ¿En ese vehículo es donde ustedes se dirigen al galpón o taller de mantenimiento? Afirmativo, doctor. ¿Cuándo conoció usted al agente Julio Chucky Aguirre? Del año 70, más o menos, aproximadamente, porque he trabajado en el departamento de personal del SIE. Muy bien. ¿Conoció usted a Sosa Saavedra? ¿Recuerda usted a él? De vista lo he conocido dentro de la instalación del SIE, pero en el destacamento ya hemos tenido un acercamiento más frecuente. Muy bien. ¿A Ángel Pino lo conoció usted? Sí, dentro del destacamento. También el destacamento. ¿Nelson Carvajal García lo conoció usted? Como le vuelvo a repetir, hemos trabajado en el negociado de contraespionaje del SIE II, en protección y nuevamente en destacamento. ¿A Hugo Coral Huecochea lo conoció usted? ¿Al agente Hugo Coral Huecochea? Lo he conocido de vista dentro de la instalación del SIE, pero en el destacamento hemos tenido ya un acercamiento más fluido. ¿Conoció usted en el destacamento al agente Fernando Leca Esquén? Afirmativo, doctor. Cuando usted se incorpora al destacamento Colina, ¿cómo fue eso? Le ruego que usted sea lo más explícito, se explaye lo pertinente, para que nos diga cómo fue su incorporación al destacamento que posteriormente se conoció como el destacamento Colina. Diga usted. Al terminar mi servicio de protección, el comandante Díaz, si no mal recuerdo, jefe de protección, me comunica de que debo de presentarme donde el comandante Rodríguez Alvazcoa, que se encontraba en esos momentos en la playa de estacionamiento del SIE. Ya. Es ahí donde me presento, mi comandante, soy fulano de tal SIE, si ya te conozco, sube, vamos. Ahí el capitán Martí Rivas me dice, mira, yo te necesito para que manejes al personal, me dice. Ah, correcto, le hemos subido al vehículo, nos hemos dirigido al garaje del SIE en Las Palmas. El ambiente estaba todo sucio, posteriormente lo pinté con Pino de Díaz. ¿Usted pintó el ambiente? Sí, doctor. Ya. Y este, había dos, tres escritorios, sillas, máquinas de escribir y había un ambiente que estaba con candado. ¿Ese ambiente que estaba con candado era el segundo ambiente? No, doctor. Ese ambiente que estaba con candado, ahí se encontraba el armamento. El armamento. Munición. Cascos, miras telescópicas, grilletes, dinamita, mechas. ¿Ya tenían todo ese material cuando usted llega? Sí, doctor. Para marcar espacios y no confundirnos, estamos hablando más o menos a mediados de agosto, fines de agosto del año 91, para ir marcando... Aproximadamente entre agosto, no, a fines de septiembre debe haber sido. Que usted se incorpora al destacamento colina. Así es. Muy bien. Le explica el mayor Martín Rivas, ¿cuáles eran los objetivos del destacamento colina? No, en ese momento no se llamaba destacamento colina. Ya. Me manifestó que estaba conformando un destacamento para capturar, primero vigilar y capturar a delincuentes subversivos y ponerlos a disposición de la incote. Ese es lo que le explicó Martín Rivas. Eso es lo que me explicó. Muy bien. Adicionalmente, el agente Marco Flores le explicó algo más, le dijo cuál era el trabajo que iba usted a realizar. No, doctor. Ya. Marquemos ahora lo que es a fines de septiembre del 91, cuando es lo que se conoce como la ceremonia de inauguración del destacamento. ¿Recuerda usted cómo fue ese evento, esa ceremonia? Más recuerdo fue un fin de semana. Ya. Se hizo una parrillada. Una parrillada. Para los agentes. Ya. Estuvieron el general Rivero Lazo. Muy bien. ¿Quién más? Martín Rivas, Carlos Pichilingue y el general Salazar Monroy. Acláreme, el general Juan Rivero Lazo, ¿qué cargo tenía? Director de inteligencia, doctor. Ese es director de la DINTE. De la DINTE. Muy bien. Y el general del ejército, Julio Salazar Monroy, ¿qué cargo tenía? Era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Lo que se conoce como el CIN. El CIN. Muy bien. ¿Alguna persona hizo uso de la palabra o un discurso? ¿Recuerda usted? No, doctor. Ya. Se le sirvió y el general Salazar Monroy habrá estado, pues, este, 10, 15 minutos, el término que, para comer, digamos, el bife con las papas, el choclo y eso nada más. Eso fue una parrillada, ¿no? Una parrillada. Muy bien. ¿Estuvieron presentes todos los agentes? Sí. Muy bien. Sí, doctor. Al día siguiente hubo una romería a un cementerio. ¿Recuerda usted eso? Tengo entendido de que hubo una romería al cementerio. Ya. Pero no participé en esa romería. Usted no asistió. No asistí. El destacamento inicialmente se distribuyó, los agentes se distribuyeron en tres subgrupos, o equipos. ¿Es correcto eso? En tres equipos, doctor. En tres equipos. ¿Usted era el coordinador, el responsable del equipo número uno? Era jefe del equipo número uno. Del equipo número uno. Así, doctor. ¿Ese equipo número uno era conocido como el equipo de la gente, el CONOSUR? ¿Así estaba distribuido? No, doctor. No eran de... No específicamente eran de los CONOSUR. Concidía, digamos, de que yo viví en Alcayao, Meleca en Chorríos, Salazar en Chorríos, Hinojosa, parte de Barranco. Hinojosa Zocla también formó parte de su equipo, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Quiénes más integraron su equipo? Usted era el jefe, estaba LECA, Hinojosa, Yarlequé... Salazar. Salazar. Y... Aidee Terrazas. Aidee Terrazas. En cada equipo se designaba dos mujeres, ¿es correcto eso? Afirmativo, doctor. ¿Con qué finalidad se les asignaba a cada equipo dos damas? ¿Puede usted ilustrarnos? Sí, con la finalidad, digamos, de que las vigilancias sean más seguras, porque una pareja de enamorados pasa desapercibido a un varón solo, digamos. Inicialmente, las labores de su equipo a su cargo, ¿qué labores le encomendaron? ¿Qué tareas? ¿Recuerda usted alguna tarea en la primera tarea? Claro, sí, doctor. Ya estamos ya, después de la inauguración del destacamento, ya estamos en septiembre. Para ir marcando espacios, por favor, para no confundirnos. Sí, doctor. Mi primera misión fue, primero, conocer y identificar a los doctores Cartagena, Crespo, que eran abogados democráticos. Los conocimos en el Poder Judicial. Al menos los conocí yo en el Poder Judicial. En un juicio que se estaba llevando a cabo. ¿Quién le encomendó a usted esa misión? Martín Rivas. Martín Rivas. Martín Rivas era el jefe operativo. Afirmativo, doctor. Muy bien. ¿Qué es lo que le dijo Martín Rivas? ¿Cuál era el objetivo de seguir a esos abogados? Saber cuáles eran sus ramificaciones y para poder, digamos, posteriormente detenerlos e interrogarlos. Muy bien. Ustedes, ¿cómo se comunicaba usted con Martín Rivas? Usted ya estaba haciendo trabajos en la calle, ¿así es? Afirmativo. El único que podía, digamos, llegar al taller de mantenimiento eran los jefes de equipo. ¿Solamente los jefes de equipo? Los jefes de equipo. ¿Ya? Y, este, al término, digamos, ¿qué le digo? Yo entraba a las ocho de la mañana, salía a la una, a la una me replegaba, digamos, al taller de mantenimiento y le daba cuenta de las actividades de los dos doctores, ¿no? O de uno, digamos. ¿Usted elaboraba lo que se conoce como una nota de agente? No, doctor, teníamos un pizarrín. Un pizarrín. En la cual, este, se anotaba las actividades. Ya. O sea, usted tenía una mesa como un pequeño directorio donde se discutían los temas con Martín Rivas, ¿es correcto eso? Bueno, era un ambiente como el que está acá y nos sentábamos, digamos, a tratar de mejorar, digamos, la vigilancia. Voy a repasar los nombres para dejar sentado cuáles eran los integrantes del equipo número uno que usted dirigía. Usted era el jefe, Supo Sánchez, estaba, lo integraban Yarlequé, Carvajal, Leca, Salazar, la señorita Rosa Ruiz y la señorita Aidee Terrazas, ¿es correcto? Y Nojosa también. Y Nojosa también. Doctor, permítame, permítame algo, una antigencia. No la consideré, digamos, a la señorita Rosa Ríos, porque ella, digamos, estuvo muy poco trabajando con nosotros. Ella fue, digamos, la secretaria, una de las secretarias de la empresa Copranza. Así es. Después pasa para... Exactamente. Y por eso que usted la reemplazan con otra persona, ¿no? No, no la reemplazo. No la reemplazo. No la reemplazo. Muy bien. Cuando usted se incorpora al destacamento que posteriormente se denominó Colina, usted era uno de los suboficiales más antiguos, ¿no? Afirmativo, doctor. Junto con Chucky y con... No, este, ¿qué le digo? Yo era el más antiguo. Más antiguo. Era técnico de segunda. Sosa era técnico de tercera. Y Chucky no era técnico, era suboficial de primera. Suboficial. Ah, muy bien. A usted, inicialmente, cuando lo designan como jefe de equipo, ¿quién lo designa como jefe de equipo a usted? Martín Rivas. Martín Rivas. ¿A usted le asignaron un vehículo? ¿Recuerda usted? Sí, doctor. Primero, este, un Toyota. ¿Un Toyota? Un Toyota blanco. Después una de las Cherokes, una Cherokee roja. Ya. Posteriormente, un Toyota verde. Y después un Volvay. ¿Esos serán los vehículos asignados a su equipo? ¿O a usted? No, a mí. A usted. Muy bien. ¿A usted también le asignaron armamento? Sí, doctor. ¿Qué tipo de armamento? HK. HK. ¿Qué cosa es HK? ¿Me puede describir, por favor? Sí, es un armamento de largo alcance con silenciador. ¿Es una ametralladora o un fusil? Ambas cosas es. Porque tanto el FAL también dispara tiro por tiro y dispara a Rafa. También dispara. Y la HK también es igual. Ya. A usted ya le entregaron con silenciador esos fusiles, ¿no? Todos los, las HK estaban los silenciadores incorporados. ¿Quién era el responsable del armamento en el destacamento? ¿Quién era el armero? ¿Sabe usted? Armero no teníamos, doctor. Ya. Cada jefe de equipo hacía el mantenimiento de su armamento. Ya. ¿Le asignaron este... ¿Cómo se comunicaban ustedes entre los integrantes del destacamento y el destacamento con el ingeniero o el capitán Martín Rivas? ¿Cómo era la comunicación cuando ustedes estaban en la calle? Ya. Cada vehículo de los jefes de equipo tenía una radio. Y los agentes tenían viperes. Viperes. Ya. Y radios también. Ya. ¿A usted le asignaron algún celular? No. No, no. ¿Tenían celulares ustedes? El único que tenía celular era este, el capitán Martín Rivas. Martín Rivas. ¿Pichilingüe también tenía celular? ¿Recuerda usted? No recuerdo, doctor. Ya. O sea, ¿ustedes en el garaje o en el taller de mantenimiento del CIE tenían una central de radio? No, doctor. La central de radio se comienza, digamos, a ser más fuerte, vamos a llamarle así, cuando en compranza se instala, digamos, una estación de radio. Ya. Ya. Y antes de que ustedes se mueven a compranza, por decir, en octubre y los primeros días de noviembre, ¿cómo era la comunicación entre el garaje con ustedes en los vehículos que utilizaban? Como le vuelvo a repetir, doctor, el contacto que yo tenía a diario era con Martín Rivas, todos los ejemplos, los tres jefes de equipos, a una hora determinada veníamos y le dábamos cuenta qué es lo que estaba haciendo su equipo. Ya. Después, nosotros no hemos, no hemos, no nos hemos trasladado, digamos, a compranza. Ya. En ningún momento nos hemos trasladado a compranza. Bueno, eso más adelante. ¿Ustedes recibieron algún tipo de, se preparaban físicamente? Sí, doctor. En la playa de la tiza. En la playa de la tiza. ¿A qué dependencia militar corresponde la tiza? ¿Quién está a cargo de la tiza? La gerencia del círculo militar. Ya. Y a la vez coopere, comando de personal, por intermedio de la dirección de bienestar del ejército. ¿Qué tipo de entrenamiento realizaban ustedes en la playa de la tiza? ¿Podría usted detallar, por favor? Sí, doctor. En la mañana, este, hacíamos entrenamiento físico. Muy bien. Después venía artes marciales. Artes marciales. Y, este, después incursiones. Incursiones. Después, este, modo de utilizar la, no sé, cómo se llama, la dinamita. Penetraciones a casas, a inmuebles. Ya. Eso era. ¿Hacían prácticas de tiro también? Sí, sí, doctor. En vehículos. Ya. O sea, ¿cómo era eso de, 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 de ensayos en prácticas de penetración de inmuebles? ¿Puede ser más específico? Había la cuadra de la tropa. Donde el personal descansaba ahí. Entonces, cuando nosotros llegábamos, la tropa se retiraba. ¿Se replegaba? Se replegaban a sus unidades. Ya. La playa era práctica, era, era, era nuestra. Era de ustedes, ¿no? Sí. Entonces, este, entrábamos, ensayábamos en trenza. ¿Qué le digo? Tanto a ambos lados de la puerta. Ya. Dentra uno, entra el dos, el tres y así sucesivamente entramos dominando el inmueble. Ustedes ensayaban maniobras de, de penetración, se señalaban los equipos de contención y los equipos de asalto. ¿Hacían toda esa distribución de roles en, en una operación? No, doctor. Simplemente, este, dominación de inmuebles. Dominación de inmuebles. ¿Quién dirigía esos entrenamientos militares? Este, Martín Rivas. Ya. Adicionalmente, ¿tenían ustedes otros instructores? No, era, tengo entendido que venían dos oficiales de la escuela de comando. Del escuela de comando. Pero sí, este, ellos estaban ahí con nosotros. Cuando ustedes iban a hacer esos entrenamientos en la playa de la Tiza, ¿ustedes llevaban todo su armamento? Sí, doctor. Se trasladaba todo. Se trasladaba todo, ¿no? Todo, todo, todo. Tralada, dinamita, fulminantes, todo. Todo. Se desplazaban en los vehículos que les habían asignado a ustedes. Afirmativo, doctor. Ya. ¿Cuántos días duraban esos entrenamientos usualmente? Podría haber una semana, dos semanas. Dos semanas. No, no, no había, digamos, este, un término, un término para cada entrenamiento. Una pregunta puntual. En esos entrenamientos de penetración de inmuebles, ¿se prevenía, se prepararon ustedes para la captura de detenidos, de alguna captura de personas? ¿Hicieron algún ensayo en ese sentido? No. No. Simplemente dominación de inmuebles nada más. Simplemente dominación de inmuebles. Dominación de inmuebles. En esa, en esa, en los entrenamientos físicos y militares que ustedes realizaron en la playa Latiza, ¿ustedes simularon prácticas de interrogatorio? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cómo hacía? Explíqueme, a ver, por favor. Uno de nosotros hacía de detenido y otro también de interrogador. De interrogador, ¿no? Sí, porque, con la presencia de Martín Ríaz, porque Martín Ríaz, creo, había recibido un curso en Colombia sobre interrogatorio, entonces. Interrogatorio, ¿no? Sí. ¿Era interrogatorio, inmediatamente era capturado el objetivo? Ah, sí, exactamente. Muy bien. Usted, durante su permanencia en el destacamento Colina, tome nota la pregunta, ¿en alguna oportunidad usted, durante todo ese tiempo, realizó algún interrogatorio, algún detenido, usted? Ninguno, doctor. Muy bien. Durante todo el tiempo que usted permaneció en el destacamento Colina, ¿usted, en alguna oportunidad, detuvo a alguna persona? Ninguno, doctor. Muy bien. La autorización, para cerrar este bloque, la autorización de la playa Latiza, era del comando personal del Ejército, ¿es correcta esa afirmación? Sí, doctor. ¿Recuerda usted, hasta cuándo usted concurrió a hacer sus informes al taller de mantenimiento, o a ese garaje que ustedes llaman? ¿Hasta cuándo estuvimos, diríamos, doctor? ¿Hasta cuándo estuvieron? Sí, hasta el 31 de diciembre del año 91. De 91. Sí, doctor. Así es. De ahí, ¿qué hicieron con el armamento? ¿A dónde lo llevaron? Yo hice la mudanza. Fui uno de los que hicieron la mudanza. El armamento se llevó al domicilio de Nelson Carvajal García, que quedaba en la vía Las Palmas. Ya. Y toda la documentación fue al domicilio de Carlos Pichilingue. O sea, la documentación administrativa fue llevado al domicilio de Carlos Pichilingue. Carlos Pichilingue, ¿dónde vivía? En la vía militar. En la vía militar. De oficiales. De oficiales. ¿Eso está ubicado en qué distrito? ¿Cerca? Muy cerca. Sí, sí, cerca era, doctor. En Chorríos. Ese es en el complejo de Chorríos. Exactamente. Muy bien. Perdón, doctor, pero en las casas antiguas. Las que están al frente, ¿no? Las que están hacia afuera. Y Nelson Carvajal García, ¿dónde vivía? ¿También en una vía militar? Vivía en una vía militar más o menos a unos 300 metros del CIN, ¿no? Del CIN, ya. Y muy cerca a lo que era el taller. Bastante cerca, doctor. Bastante cerca. ¿En esos departamentos, en esos edificios que están? Sí, doctor. Yo viví en el segundo piso. Ya. ¿Usted recuerda haber firmado una baja del ejército? ¿Recuerda usted? Una baja ficticia. Sí, doctor. Ya. Señor presidente, el problema es que acá está muy... Quisiera, si reconoce su firma y el tenor del documento de focas 8277. ¿Qué pasa en la sala? ¿Dónde está? Sí, mi firma. Sí, mi firma, doctor. La fotocopia está ilegible, el problema es ahí. Está mi número administrativo, 304358400, en la parte superior. ¿Sabe usted de qué se trata? Si no está elegible, intuye por lo menos de qué estamos hablando. ¿Qué está reconociendo usted? ¿La firma en qué documento? ¿Qué es? ¿Qué expresa? No, doctor. No. Pero sí he firmado un documento solicitando mi baja. No solamente yo, sino todo el destacamento. Sí, señor. Para que quede constancia en el acta, señor director de debates, ¿qué datos entonces serían los que habrían sido objeto de reconocimiento? A ver, usted reconoce su firma, el número, bueno, su identidad. Exactamente, mi número administrativo. Sí, doctor. Pero no puede... Es ilegible, no, no, no. Pero usted me dice, usted dice al tribunal, a la audiencia, que firmó una baja ficticia. Afirmativo, doctor. Bueno. A ver, vamos a ver si la secretaria, y podamos leer ese documento en la medida de lo posible. Vamos a ver. Dice, señor general del Ejército, comandante general del Ejército, copere mi general. Pedro Supo Sánchez, técnico segundo AIO, con número 304356400, en actual servicio en el cuartel general del Ejército, ante usted con el debido respeto y por conducto regular me presento y expongo que, habiendo cumplido con fecha 15 de diciembre de 1991, 25 años de servicio ininterrumpidos y acogiéndome a lo dispuesto en el R600-84, del Reglamento Básico del Personal de Técnicos y Suboficiales, solicito a usted, mi general, se digne disponer a quien corresponda mi pase a la situación de retiro, con fecha 1 de enero del 92, siendo mi lugar de residencia en la ciudad de Iquitos. Por tanto, usted solicitó acceder a mi petición, Lima 15 de diciembre de 1991. Pedro Supo Sánchez, técnico segundo AIO. Su vista no es tan buena. La vista de la secretaria es buena. No tengo lente, doctor. No he traído lente. Ahora sí. O sea, que usted no tiene lente. Pero esa lectura corresponde en su memoria al documento ficticio que firmó. Así, doctor. Muy bien. Entonces, si el documento sí se ha leído, se puede ver. No sé, ¿alguna objeción, señor abogado? La precisión de la naturaleza sería, reconoce lo que refiere, pero sin perjuicio la sala ha podido advertir cuál sería el conocimiento del documento. Y hemos dado lectura y recuerda el tenor. ¿Estamos claros? Sí, usted, señor. ¿Quién le pidió a usted que firme esa baja ficticia? Martín Rivas. ¿Le explicó por qué? ¿Cuáles eran las razones? Sí, con la finalidad de que si pasara algo, la institución no tenía por qué verse manchada, digamos, con una acción. Para no involucrar al ejército, ¿le dijo eso? Ha sido. ¿Eso fue porque ya se había producido la operación de los barrios altos? Afirmativo, doctor. Muy bien. Eso es una deducción, ¿no es cierto? Pero pregunto, ¿usted intuyó o ya sobreentendía que esa firma era porque había sucedido los acontecimientos de barrios altos? No, doctor, porque ya desde anterior, anteriormente, antes de lo sucedido en barrios altos, tenía ya este, ¿qué le digo? Nos habían comunicado que primero nos iban a asegurar en Cruz Verde si hubiera alguna enfermedad, tanto nuestra como nuestros familiares, para no asistir, digamos, al hospital militar. Que se formaba la empresa Compranza con la finalidad de que nosotros podíamos trabajar ahí para poder subvencionarnos, digamos, con algo, ¿no? Y tercero era la, no, tercera era la baja ficticia y cuarto era de que íbamos a tener un pasaporte para poder, digamos, salir al extranjero en caso que hubiera... No, sí, pero sin ánimo de intervenir en la, en el interrogatorio del señor fiscal, cuando se le pidió firmar esa, esa baja ficticia, se le dijo, o usted sobreentendió que era una suerte de auxilio adicional para no haberse involucrado en el asunto de, ¿cuál? ¿Barros altos? ¿Barros altos? ¿Barros altos? No. Eso no era la perspectiva. No, no era la perspectiva. Que quede constancia. Esa, todas esas precauciones, entre comillas, de la atención médica, de no ir al hospital militar, del pasaporte, de la baja ficticia, ¿era por la naturaleza de las funciones que ustedes realizaban? ¿La labor que ustedes desarrollaban? Sí, doctor. ¿Es por eso? Por eso. Correcto. ¿Cuál era la finalidad específica del destacamento, Colina? De lo que usted pudo advertir. Bueno, como le vuelvo a repetir, doctor, primero se forma para, para hacer vigilancia, detener y poner a disposición del añicote. Ya después de los hechos de los barrios altos, ya era ilógico creer eso. Muy bien. Al final, el objetivo fue la detección, ubicación y eliminación de determinados objetivos. ¿Así fue, señor Supo? Después de los barrios altos, doctor. Así es. Afirmativo, doctor. Señor director de debates, para no estar interrumpiendo, yo suplicaría que establezca si la metodología es, respecto a la formulación de las preguntas, según el testigo, cuál es objetivo del grupo Colina, o decirle, el objetivo es detectación y detectificación, porque ya me parece que implicaría una sugerencia en la respuesta. Sí, lo que quiero, señor fiscal, en su interrogatorio, es que precise las circunstancias de hecho, porque si uno le pide una deducción, entonces, más en la línea de incorporación de información, hay un vacío, entonces nos confunde, pero si podría precisar hechos para que el testigo... En base a hechos estamos interrogando. Desde luego, desde luego, pero precíselo bien, pues. ¿Puede usted informar al tribunal con cuántos vehículos en total contaba el destacamento Colina? ¿Qué vehículos utilizaban ustedes en sus desplazamientos, en los trabajos, en las operaciones que realizaban? Cada jefe de equipo tenía un Toyota. Muy bien. Eran tres. Otro Toyota lo manejaba Carlos Pichilingue. Muy bien. Cuatro. Un Volkswagen que había. Cinco. ¿El Volkswagen era asignado a Martín Rivas? ¿Él utilizaba eso? Él utilizaba cualquiera de los vehículos. Ya. Habían motos. Motos. ¿Recuerda usted el número? No, eran motos nuevas, sin... Ya. Sin... ¿Cómo se llama? Sin número. Ya. Y... Estaban las dos Cheroques al principio. Ya. Y esas dos Cheroques después se cambian por... por dos camionetas nuevas, doble cabina, una ploma y una roja. El destacamento compra un... Una camioneta de doble cabina también, color guinda, si no me recuerdo. Cuatro por cuatro. Y esos eran los vehículos, doctor. ¿Usted dice el destacamento compra o le asignan? ¿Cómo es? No, compra. ¿Compran? ¿Cómo sabe usted eso? A ver, explique, a ver, por favor. Compra porque Martí Rivas lo manifiesta. Hemos comprado con el dinero, el destacamento, un vehículo. ¿Y de dónde provino ese dinero? ¿Sabe usted? Me imagino. No le podría yo asegurar, pero me imagino que debe haber sido del dinero que le entregaba la Dinte. El destacamento colina recibía ayuda económica. ¿De parte de qué estamento del ejército? Siempre los tres jefes manifestaban de que hoy día tengo que ir donde el negro... No recuerdo el... ¿Negro Cáceda? Cáceda Piedemont. Nero Cáceda, sí. El Nero Cáceda. El mayor del ejército. Sí. Pero él decía así, tenemos que ir donde el negro Cáceda a recaudar dinero. Cuando usted dice los tres jefes se está refiriendo, le consulto. A Pechilingüe, a Martín Rivas y a Rodríguez Alvacoa. Exactamente. Así es. Y los vehículos, ¿qué estamento del ejército les asignaron a usted? ¿De dónde vienen los vehículos que ustedes utilizaron? ¿Los autos, los Toyotas, el Volkswagen? ¿Sabe usted? Desconozco, doctor. ¿Para qué ustedes le informaron? ¿Para qué le asignaron a ustedes dinamitas, fulminantes? ¿Cuál era el objetivo? Como un método de instrucción, más que todo. Método de instrucción, ¿no? Preparación. Preparación. ¿Utilizaban básicamente en la playa La Tiza ese... Sí, doctor. ¿Eplosivo? Sí. ¿Le explicaron por qué les asignaron a ustedes esos fusiles o esas ametralladoras HK con silenciador? ¿Algo le dijo a ustedes Martín Rivas? No. Inclusive el personal desconocía que había esa cantidad de armamento. Ustedes tenían bastante armamento, ¿no? Sí. Sí, este... En su oportunidad voy a presentar al tribunal la relación del armamento, las miras telescópicas, todo eso. ¿No? Acá los he traído. ¿Usted tiene el detalle de todos los...? Sí, acá los he traído y... ¿Los puede incorporar al tribunal? Sí, doctor. Probablemente, a ver, más o menos, ¿de qué armamento? ¿De qué armamento? Globalmente, porque si es un documento para luego dar cuenta las partes, pero globalmente, ¿qué armamento era? ¿Cuánto armamento? Porque se dice bastante. ¿Qué es bastante? Eso es lo que queremos más o menos ubicarnos. Doctor, cuando dejo de ser jefe de equipo, soy el coordinador del grupo, me preocupo, digamos, en el armamento, ¿no? Y anoto, digamos, todos los números por equipos. Es la distribución, digamos, vamos a decir, del armamento, ¿no? Y... ¿Qué le digo? El equipo 1 tenía un G3... ¿Tenía...? ¿G3? Un fusil de largo alcance. Este... 2, 4, 6 HK. No, y así, 8 caserinas de G3, 4 caserinas de FAL, 12 caserinas de HK, mira telescópica 3, binoculares 1, y así por el estilo, doctor. ¿Eso cada grupo? Exactamente. ¿Y ese documento, usted lo ha redactado, lo ha levantado? Sí, doctor, yo lo... ¿Y por qué no hizo usted? Con la finalidad de llevar un buen control de lo que me daban como responsabilidad de... O sea, en bloque estamos hablando como cuántos armamentos, como 20, 30... Un promedio de... De 22, 20... ¿Por grupo o en total? En total. Correcto. A ver, este... Quisiera que le saque copia fototática para... Sí, 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 no se preocupe usted también para que las partes controlen. Ese documento, ¿usted lo ha incorporado en algún otro proceso? Lo estoy incorporando, digamos, al proceso de... ¿Ya lo incorporó o lo va a incorporar? No, ya lo he presentado a la fiscalía. Correcto. E inclusive, doctor, este... Voy a presentar un memorando firmado por el general Rivero Lazo... A ver, es un momentito que le pregunte, que le pregunte. Yo lo comenté que quería el tema del armamento. Para mirar un poco... Obviamente se va a traslado a las partes para que tengan información de qué se trata. Muy bien. Muy bien. Bueno, se va a incorporar a los autos... Sí, señor abogado. Para un mejor control, señor director de debate, si el testigo tuviera la amabilidad, ¿a qué se refiere con fiscalía? Porque hasta donde nosotros conocemos el caso está a nivel de juicio oral. Justo hacia eso íbamos. Hasta eso, así. Si no le hace la pregunta, no hay problema. Sí, señor testigo, usted está tramitando un procedimiento de colaboración eficaz. Así es, doctor. ¿Eso va presentado ante la fiscalía superior? Así es, doctor. ¿Ese procedimiento se encuentra en trámite? En trámite está, doctor. Muy bien. Adicionalmente a los fusiles que usted ha hecho mención, también el destacamento contaba con revólveres, pistolas, ¿recuerda usted? Pistolas. Pistolas, ¿no? ¿Cuándo usted asume el cargo o la función de ser coordinador de los equipos? Más o menos entre abril del año 92. En abril del año 92. Más o menos, más o menos. ¿Y quién lo reemplaza usted en el equipo número uno? Yarlequeo, Ordinola. Él era el más antiguo en ese momento, en ese equipo, ¿no? No, le correspondía, digamos, al que me seguía, digamos, en mando era Leca Quesquén. ¿Y qué pasó? Por razones de que Leca no sabía conducir vehículos, entonces le era imposible poder recoger a los integrantes de Grupo 1. Una de las funciones del jefe equipo era recoger a los integrantes de su grupo. Sí, doctor. ¿No? Así es, doctor. ¿Y usted sí sabe conducir vehículos? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y cuál era la función que usted realizaba como coordinador de los subgrupos? ¿Cuál era básicamente su labor central? Tenía a cargo el control del personal. Bien. En determinado grupo, el grupo uno, dos, cualquiera, se reunía en el parque universitario, en la plaza San Martín, determinado. Yo iba y lo chequeaba y después le daba cuenta a Martín Rivas. Me encargaba también del aspecto físico, digamos, ¿no? Ya. También hacíamos deporte, corríamos un poco por el lado de la herradura, o íbamos al centro de percibimiento del personal auxiliar que quedan chorridos, a la piscina, fulbito. Estamos hablando a partir de abril del 92, esa era su función. Así es. Y las reuniones que tenía el personal, los equipos de los agentes operativos, eran básicamente en lugares públicos. Sí, doctor. El control era... ¿Nunca iban al taller de mantenimiento? No, ya no estábamos en el taller de mantenimiento. Ya no estaban en el taller de mantenimiento. No había una oficina o un lugar donde se reúne el personal. Muy bien. Cuando hacían ustedes sus... Pongamos en el caso del seguimiento de abogados democráticos, para esa labor de seguimiento, ¿cuál era la técnica de inteligencia que ustedes seguían? ¿Cómo hacían esa función? Por intermedio de una vigilancia, doctor. Vigilancia. Vigilancia. Ya nosotros sabíamos, perdón, nosotros ya sabíamos a 10 de la mañana, del día lunes, el doctor estaba en el banco. Ya. El día martes, a las 5 de la tarde, el doctor estaba en su oficina, ¿no? Y ya nosotros... ¿Ustedes llevaban identificación que los identificaba como militares o iban desprovistos de esa identificación? Bueno, para poder identificarse con la policía, sí, teníamos nuestro carnet de identidad, digamos. Ya. ¿Llevaban arma? No. No. Porque para una vigilancia no se necesitaba, digamos, armamento. ¿Utilizaban alguna cubierta, algún disfraz? Normal, doctor. Normal, ¿no? Normal. Vamos a trabajar un poco lo que es la estructura del destacamento colina hasta donde usted sabe, ¿correcto? Existían tres equipos. El equipo número uno, comandado por Yarleque Ordinola. Sí. Un segundo grupo dirigido por Chucky Aguirre, ¿es correcto? El segundo era de... Sosa Saavedra. De Sosa Saavedra. De Sosa Saavedra. Y el tercero era dirigido... Chucky Aguirre. Chucky Aguirre. Chucky Aguirre. Es correcto eso, ¿no? Así, doctor. Existía, a partir de abril del 92, un coordinador de esos tres equipos. Afirmativo, que era yo. Usted era el coordinador. Por encima de usted había un jefe operativo. Operativo y administrativo. Operativo y administrativo. Sí, doctor. ¿El operativo era el capitán Santiago Martín Rivas? Sí, doctor. Y el administrativo, Carlos Pichilingue. Ya. ¿El chofer de Martín Rivas era Vera Navarrete? ¿Es correcto eso? ¿El agente Vera Navarrete? Sí, doctor. Pero a veces nos turnábamos. Ya. Yo le digo, el que estaba más cerca llegaba y lo sacaba y lo transportaba, digamos, más que todo al cuartel general, al gimnasio, dentro del cuartel general, ¿no? O a la dinte, dentro del cuartel general. Ese era básicamente el desplazamiento. Ese era su... ¿El asistente del capitán Pichilingue era Marco Flores, el agente Marco Flores, ¿es correcto eso? Él era el administrativo. ¿El administrativo? El administrativo del... ¿Del destacamento? Del destacamento. Muy bien. ¿Conoce usted, recuerdo usted, al abogado Pampaquilla? Sí, es un auxiliar de inteligencia. Lo habré visto una o dos veces, merodeando, digamos, el, ¿cómo se llama? El local del taller de mantenimiento del SIG en Las Palmas. ¿También integró el destacamento? No. Era él más, este... Para que asesore, digamos, en el aspecto, creo, algo de compranza en la oficina, ¿no? De la empresa compranza. ¿Usted lo vio más en la empresa compranza? No, no lo he visto. Como lo vuelvo a repetir, lo he visto una o dos veces nada más. No lo... Muy bien. Por encima de Martín Rivas, estamos hablando en el año 91, octubre, noviembre del 91, estaba el teniente coronel Rodríguez Zavalvescoa. Ah, sí, doctor. ¿Es correcto? Sí, doctor. Muy bien. Por encima de Rodríguez Zavalvescoa se encontraba el jefe de la DINTE, el general Juan Rivero Lazo. Sí, doctor. Muy bien. En alguna oportunidad, usted como coordinador de los equipos, ¿usted sostuvo reuniones con el teniente coronel Rodríguez Zavalvescoa? ¿Sostenían reuniones? Cuando ya yo soy coordinador, él ya no trabajaba en el estacamento. Había sido cambiado a Tacna. Estaba el teniente coronel Federico Navarro Pérez, ¿recuerda usted? En el año 92. Al coronel Federico Pérez participaba, digamos, en reuniones sociales con nosotros, pero nunca me dio una orden a mí. No me dio ninguna orden. Pero sí, digamos, en reuniones sociales que hacía el destacamento, él participaba. ¿A qué reuniones sociales del destacamento se refiere usted? ¿Qué le digo? El día de la secretaria de Compranza, el cumpleaños de alguien, de esto, se hacía una reunión social. Ustedes también celebraron, creo, el primer aniversario del destacamento Colina en Compranza. ¿Recuerda usted eso? No, doctor. No recuerdo. Sin entrar a mayores detalles, le voy a hacer algunas preguntas puntuales. ¿Usted ha intervenido en lo que se conoce como el caso Paramonga, en la operación en Paramonga, del 27 al 29 de enero de 1992? ¿Recuerda usted? Estamos en el 92. Paramonga. En el caso Paramonga, donde se hizo un operativo por integrante del destacamento Colina. ¿Recuerda usted? Paramonga, no recuerdo, doctor. Pero sí, digamos, a 22, 23 de enero. En Cajatambo. En Cajatambo. En San José. ¿Cómo se llama? En Caraqueño, en el caso Caraqueño, algo así. Eso sí. Usted estuvo presente ahí. Sí, doctor. ¿Recuerda usted, estamos hablando en enero del 92, que en esa operación se eliminaron a cuatro personas? ¿Recuerda usted? No creo que fueron cuatro, creo que fueron seis, creo que fueron seis, cinco, algo así. Seis o cinco. ¿A cuál se refiere, señor fiscal? ¿Paramonga o Cajatambo? El lugar específico es Cajatambo, en el barrio conocido como San José. Sin entrar a mayores detalles, la segunda operación que usted participó fue lo del Santa, en abril del 92. ¿Recuerda usted? Sí, doctor. Muy bien. ¿Ahí se eliminaron a cuántas personas? No le podría decir a cuántas, pero sí de una de las casas que se intervino, estuvo Martín Rivas conmigo y hemos sacado a dos jóvenes. Muy bien. En tanto como en el Cajatambo, en el lugar conocido como San José, como en el Santa, después de la ejecución de los objetivos, se procedió al entierro de esos. ¿Es correcto eso? ¿Recuerda usted eso? Sí. Muy bien. Sí, doctor. ¿Utilizaron para eso cal? En lo de Cajatambo no, no se utilizó cal. Pero lo del Santa sí. Muy bien. La tercera operación, todo en el 92, que usted participó también fue en el caso Pedro Yauri. ¿Se acuerda del periodista? Sí, doctor. Muy bien. Perdón, doctor, pero mi participación fue en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. A ver, relate usted brevemente eso. En mi camioneta va Vera Navarrete, el chofer. Pichilingue, el que habla, Chucky, Pretel, y hay otra gente que no estoy muy seguro que ha sido de Arlequeque, me parece ese de Arlequeque. Ya. Ellos bajan y a mí me dicen, me dice Pichilingue que viviera, digamos, del lado de la comisaría. Entonces, en ese momento hubo un apagón, la Plaza de Armas estaba iluminada, pero de la comisaría no salió nadie, no hubo nada. Al rato regresaron y Pretel le había olvidado su moral con una granada tipo piña. Ya. La había dejado, digamos, olvidada en la cama del periodista. Hasta ese momento yo no sabía quién era, pero ahí hablaron del periodista. Ya. El que habla de periodista es Chucky Aguirre, porque manifiesta que, en términos vulgares, no lo voy a repetir acá, dice que valiente es el periodista. No se le ha podido sacar nada, ha preferido morir y no... ¿Cómo es eso de sacar nada? O sea, que antes de ejecutarlo... Me imagino que tiene que haberlo interrogado. ¿Chucky lo interrogó? Me imagino. Esa es una cosa que no... yo no he estado en los hechos. Ya. Pero en ese caso, a usted, de lo que usted recuerda, ¿es verdad que a usted le pidieron que se bautizara? Sí. ¿Cómo es eso? Explique, a ver, detalle. ¿Cómo es ese bautizo? Bautizo es, este... me ponen a eliminar a una persona. Ya. Pero en ese... fue en la familia Ventosía, donde se me acerca este... perdón. ¿Ese es otro caso? Sí, ese es otro caso. Ya. No, este... creo que es el mismo día, si no me equivoco. Ajá. Yo llego ya, este... soy el último en llegar porque cierro el convoy y se me acerca este... el Eka Sken con... con Jarleke, Ordinola. ¿Qué le dicen? Me dice, este... vamos, pues, de una vez. Vamos, de una vez, me dice para bautizarte. ¿Vamos para bautizarte? Sí. Entonces yo le digo, mire, en estos momentos no le digo porque estoy con problemas. Ya para esto ya mi esposa estaba... estaba muy enferma, muy enferma, muy enferma. Entonces mi ánimo no era... no era el normal, digamos, ¿no? Entonces... entonces cuando ellos voltean, o cuando ellos voltean, digamos, escucho la voz de Martín y dice, déjenlo como están y vámonos. Entonces... ya la familia, los cinco, seis integrantes de la familia Viento Silla ya estaban eliminados. Tal es así que lo... Los ejecutaron a todos. Ah, exactamente. Y qué le digo, este... no hacen, digamos, el... Las zanjas, como decían a él, a nivel de tierra nomás lo... porque ya había amanecido ya. Ya estaba amaneciendo. Ya había amanecido ya. Cinco de la mañana en el campo ya es de día, ¿no? Eh... una consulta previa. En todos los operativos que ustedes realizaban, por decir, caso Pedro Yauri, la familia Viento Silla, ¿ustedes siempre llevaban herramientas para esa operación? Sí, llevaban pico y palo. Pico y palo. Pico y palo. Pico y palo y lampa, perdón. Pico y lampa. Lampa, sí. ¿Y también llevaban cal? Cal también. Ya. ¿Y para qué se utilizaba la cal? ¿Recordó usted? Con la finalidad de... ¿Qué le digo? Se hace el hueco, se echa a la víctima. Ya. Se le echa la cal. Encima se le echa, digamos, la determinada cantidad de piedras. Piedras. Y después la tierra. La tierra. La tierra. Otro evento que usted participa fue finalmente en el 92, el caso en Atevitarte, esa operación en Atevitarte. ¿Recuerda usted? Sí, doctor. La carretera central. Sí, doctor. Ahí la misión del Grupo 1 y del Grupo 2 era ingresar al domicilio de un delincuente terrorista. Ya. Si no más recuerdo que era del MRTA. Por la dificultad, digamos, del ingreso, se tuvo que ingresar por el techo. Cuando hemos ingresado, no hemos encontrado a nadie. El domicilio estaba vacío. Ya. Nos hemos... Hemos salido. Y ahí por radio nos comunican de que había un bloqueo en la carretera central. ¿Un bloqueo? Un bloqueo de la policía. Y nos comunican de que uno de los agentes, uno o dos agentes, habían estado pidiendo cupos a la gente que pasaba por ahí. ¿Uno de ellos era el señor Chucky? ¿Recuerda usted? Puede haber sido Chucky, puede haber sido otra persona. No le podría decir. O sea, simultáneamente... Sí, Chucky, sí, este... O sea, simultáneamente a la operación, uno de los... unos agentes estaban pidiendo... ¿qué cosa? Dinero, cupo. ¿Cupo? A las personas que pasaban ahí. Su documentación no tiene como es... algo así, digamos. ¿Algo así? Algo así. ¿Y qué pasó? Entonces, yo estaba en un vehículo, Sosa estaba en el otro y yo le digo, yo pase el bloqueo. ¿Y? Y pasé el bloqueo. Pasé. No me pidieron nada y ya en la carretera central, por el espejo retrovisor, veo que Sosa también venía atrás. Ya. Pero en esa operación resultaron varios agentes de inteligencia detenidos por la policía, ¿recuerda usted? Sí, doctor. Muy bien. Le doy nombres. ¿Recuerda usted que resultó detenido en esa... en ese trabajo, en esa operación, Santiago Martín Rivas? Que fue detenido, sí. Fueron llevados a la... a la estación Pips, no me recuerdo. No recuerdo. Y tal es así en la documentación que estoy presentando en mi notación. Ya. Este... ahí manifiesta... ahí este... Martín Rivas me da la indicación. A mí acordar que el día lunes tengo que ir a la PIB de Evitarte para... para solucionar un problema. Ahí lo tengo anotado en el... en esto. Pero resultó detenido Martín Rivas con otros agentes más. Sí. Ya. ¿Y cómo así obtienen su libertad? Desconozco, doctor. Hablan de que se presentó este... el coronel Federico Navarro, pero como le vuelvo a repetir, yo no... no lo he visto, no... ese era el comentario de los agentes. El comentario fue que el coronel Navarro... Sí, se había ido, había presentado un informado a la PIB de... ¿A la PIB? Sí. Ya. Y Navarro, ¿qué cargo tenía en ese momento? Estamos en el momento... Él era jefe del... Jefe... B2, creo, de la Dinte. Algo de su versión, si no me equivoco. ¿El coronel Federico Navarro Pérez? Sí, sí. ¿Él no era el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Del CIE? No, 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 no. Él trabajaba en la Dinte, doctor. Ya. O sea que el de la Dinte, él fue como representante de la Dinte. Me imagino que sí. La Dinte. Eso es lo que hacían el comentario, digamos, de que el coronel Navarro, uniformado, había ido a la PIB y había... ...recuperados a los agentes que habían sido detenidos, entre ellos estaba Martín Ríos. O sea, se llevó los detenidos. Sí. Y las armas, los fusiles, ¿dónde quedaron? En los vehículos. ¿Todos los recuperaron? Sí, la policía no revisó los vehículos. ¿Ah, sí? No revisó, lo vi. ¿Usted tiene algún documento relacionado con esa detención? No, tengo una anotación. ¿De quién? Una anotación en la que me manifiesta Martín Rivas. Hame a recordar que el día lunes debo de ir a la PIB de evitarte. ¿Esa anotación lo hizo de puño y letra Martín Rivas? No, yo lo anoto. Ustedes durante sus operaciones han sido en varias oportunidades intervenidos por la policía. Le voy a recordar algunos hechos. ¿Recuerda usted el seguimiento que le hicieron al señor Yehude Simons? ¿En el centro de Lima? Sí, 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 yo he estado ahí presente. ¿Qué pasó ahí? Lo detuvieron a Chucky Aguirre, si no mal recuerdo. A él y a su vehículo. ¿En su vehículo? Sí, lo llevaron a la comisaría de Alfonso Ugarte. Comisaría de Alfonso Ugarte. ¿Recuerda usted la fecha, un mes? No, doctor. No recuerdo. No recuerdo. Chucky Aguirre estaba en compañía de algunos otros agentes. Sí. ¿Con su equipo? Sí, con su equipo. Lo encontraron con armamento, inclusive. ¿Tenían los fusiles en la maletera? Sí. ¿Para qué llevaban fusiles en un seguimiento a un dirigente político, como Yehude Simons? ¿Sabe usted? Como una medida de seguridad. ¿Seguridad? ¿Fusiles con silenciador? Sí, porque ese era el armamento que teníamos. No había otro, ¿no? ¿Qué pasó en la comisaría de Alfonso Ugarte? ¿Recuerda usted? ¿De lo que se enteró? Que nuevamente, este... Coronel, este... Fico Navarro, este... Se presentó y... Y como se llama, también obtuvo la libertad de los que estaban ahí detenidos. La libertad de los detenidos. La entrega de los vehículos. Todo. Y las armas. La verdad, doctor, que no le podría decir sí o no. No recuerdo, este... Si la policía, digamos, incautó el arma. El armamento. Yo creo que si hubiera incautado, creo que la libertad de esos no hubieran sido tan fácil como... Ya, porque después usted vio el armamento en el... Normal. 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 Ok. La intervención del coronel Federico Navarro era a raíz de las llamadas del entonces mayor Santiago Martín Rivas. Él se comunicaba con él. ¿Sabe usted eso? ¿Se enteró de alguna forma? Sí, porque... Las oportunidades que yo le había acompañado, digamos, a Martín Rivas, este... Siempre lo había cerca de ellos o entraban al comedor a comer su menú, conversaban y... Pero, ¿cómo el coronel Federico Navarro se enteraba que los agentes de inteligencia estaban detenidos en la comisaría de Alfonso Ugarte? ¿Cómo se enteró él? ¿Cómo llegó? Eso es lo que le estoy preguntando. Me imagino que debe haber sido por intermedio de Martín Rivas. No me consta, pero me imagino que debe haber sido por él. Cuando ustedes regresaban de la operación del Santa, también fueron intervenidos por la policía. ¿Recuerda usted al retornar de la operación del Santa? No recuerdo si ha sido al regresar de ese operativo en el Santa, pero sí fuimos detenidos, inclusive el suscrito fue detenido en la comisaría de Puente Piedra. Puente Piedra. En la comisaría de Puente Piedra. Sí, este... había una... ¿Qué pasó? Había un operativo de la policía. Ya. Y nos paran a nosotros. ¿Con quiénes estaba usted? No recuerdo quiénes estábamos en la parte de atrás, pero en la parte delantera estaba Martín. Ya. Y recuerdo perfectamente Martín, ¿por qué? Porque a él le piden su documentación. Ya. Y él saca un carné, su carné de identidad, cuarteado, partido, ¿no? Entonces, el que lo interviene le dice, pues si usted es oficial del Ejército, ¿cómo me presenta, digamos, su tarjeta de identidad en estas condiciones? Entonces, hay una pequeña, digamos, de discusión entre los dos y se acerca un coronel. ¿Qué pasa? Pasa esto y le enseña, ah, no, esto es falso, le dice. Y a toditos nos trasladan a la comisaría. ¿Recuerda usted cuántos eran más o menos? Ah, 6, 6, 5, que fuimos trasladados a la comisaría. ¿En qué vehículo? En una de las camionetas. ¿En una de las camionetas? El armamento estaba, este, envuelto, digamos, atrás de la camioneta, ¿no? Ya. Entonces, la policía tampoco se percató, no nos revisó de frente o más, este, entramos a la comisaría, este. ¿Qué pasó? Ahí, este, Martín le manifestó de que nosotros veníamos de Trujillo. Ya. Que le veníamos, éramos su seguridad, el comandante general de la séptima DI, creo que es, que queda en Trujillo. Y que ese era el motivo, digamos, del viaje de nosotros hacia Lima. Ya. Al rato, este, sale Martín y me le digo ahí, ya vámonos más, no pasa nada. Así, así es sencillo. Así de simple, doctor. Muy bien. Entonces, son dos detenciones que ustedes sufren, uno en la comisaría de Alfonso Ugarte y otro en la comisaría de Puente Piedra. ¿Es correcto eso? Sí, doctor. Y una, perdón, doctor, hay una tercera que me sucede a mí. ¿Alguna más? Sí, en Miraflores. ¿En Miraflores? En el óvalo de Miraflores. ¿Qué pasó? Estábamos haciendo una vigilancia y el miembro de seguridad del restaurante, creo que es la Casita Blanca, creo que es. La tiendecita blanca. La tiendecita blanca que está en el óvalo. En el óvalo. Llama a la policía, a la comisaría de Miraflores, y estaba con Pino. Lo intervienen a Pino porque Pino tenía una barba tupida, pelo largo, tipo atacuzzi. ¿Y? Y yo vengo en su auxilio, ¿no? Entonces, me identifico, pero el oficial, vamos a la comisaría. Entonces, en la comisaría, este, el mayor, yo me presento y le digo, soy fulano de tal, este es mi carnet de identidad, estamos haciendo una vigilancia, le digo, este. ¿A quién están haciendo vigilancia en esa fecha? Al... Al jefe... Al jefe de aniquilamiento de sendero de Ruminosa del Comité Metropolitano. Ya. Sí. Y le explico lo, ¿no? Entonces, trabajo en el CIN. Mi salida fue, trabajo en el CIN. Yo no trabajaba en el CIN. Le digo, trabajo en el CIN. Entonces, el mayor me dice, yo también he trabajado ahí. Entonces, jefe, entonces, estamos de más acá. A tu nombre, me dio mi nombre, mi nombre de esto, ya. Entonces, ¿ustedes estaban con armamento en esa fecha? No, teníamos cámaras fotográficas. Cámara fotográfica. ¿Esa fue la última vez que usted estuvo detenido en la comisaría? Antes de cada trabajo, cada operación, ustedes tenían una reunión de planificación de lo que tenían que hacer. Recuerda usted, usted tenía un cargo de regular importancia dentro del destacamento. Usted no solamente era un militar con antigüedad, había sido jefe de equipo y luego era coordinador de los tres equipos. En consecuencia, su aporte, entiendo, ha sido importante. ¿Ustedes tenían reuniones de planificación de lo que tenían que hacer en el escenario de los hechos? ¿Qué es lo que ustedes discutían? ¿Cómo se diseñaban los trabajos? No, no había ningún tipo de reunión. Ya. Normalmente, Mati Rida decía, viajábamos a tal sitio. Ya. Y punto. ¿Y a ejecutar? En el camino, recién, él manifestaba los objetivos. Ya. Entramos acá, entramos acá. A veces entrábamos con colaboradores también. En el caso del Santa hemos entrado con colaboradores. Ajá. Para poder, este, identificar, digamos, algo. En el camino, es que Martín Rivas ya daba las órdenes militares sobre cada desempeño, cada rol que tenían que hacer. Así es, doctor. Muy bien. Pero ustedes ya tenían claro cuáles eran los objetivos finales. En el 92, ustedes ya estaban llevando las palas, los picos, las lampas y la cal. Claro, ya después de los sucesos de Barrio Salto ya entendimos que no era para capturar, sino para eliminar. En la ejecución de una operación, ¿ustedes tenían lo que se denomina como equipo de contención por el tipo de armamento que portaban? Sí, doctor. Así es. Había contención, penetración y de seguridad. ¿Qué cosa es contención? ¿Puede ser más explícito? Porque usted sí tiene conocimientos sobre aspectos militares. Usted ha sido coordinador de los tres equipos. ¿Qué cosa es contención? El contención es para repeler, digamos, cualquier ataque que pueda tener el enemigo. Para eso son los G3, potencia de fuego. El G3 es una ametralladora de mayor potencia. Así es. Es un fusil de largo alcance. Ya. ¿Y de seguridad? ¿Qué labor realiza el agente de seguridad? Seguridad de los vehículos. Seguridad del perímetro. Ya. Donde se iba a trabajar. ¿Y penetración? El equipo de golpe. ¿Qué cosa hacía el equipo de golpe? Era el que entraba al domicilio, al local. ¿Entraba al domicilio, al local? Para detener, digamos, entre comillas, a los que nos indicaba, digamos, el colaborador. Bueno, porque en todos los casos se han trabajado con colaboradores. Detener, entre comillas, dice usted. Claro. Porque ya sabíamos el final que le llegaba. ¿Y cuál era el final que le llegaba? Se tenía que eliminarlos. Cuando ustedes dicen eliminarlos, le consulto es matarlos. Así es, doctor. Muy bien. Ese equipo de ataque, de penetración, es el equipo ejecutor de las muertes, ¿no? ¿Eso es? No necesariamente, doctor. ¿Ya? No necesariamente. Se llegaba al lugar ya que estaba previsto, donde se iban a eliminar. Y, este, cualquiera de los agentes estaba, habían sido ya bautizados, como se dicen, para este tipo de trabajo. Ustedes, en el destacamento, Colina, había un rito que se cumplía escrupulosamente y de manera rigurosa. Sí, sí. Era el bautizo de los integrantes. ¿Puede ser más explícito usted a qué se refiere con el bautizo? Cuando dice cualquiera de los que habían sido bautizados. ¿Qué le digo? Cuando le digo bautizo, es el bautizo para eliminar, digamos, a la persona, ¿no? Ya. Ese es el bautizo que nosotros le llamamos. ¿Y quién ordenaba ese bautizo? Martín Rivas. Martín Rivas. Martín Rivas. De lo que usted recuerda, como integrante del destacamento Colina, en alguna oportunidad, el destacamento Colina puso a disposición de la policía, en calidad de detenidos, ¿alguna persona? ¿Recuerda usted? No, doctor. ¿Lo escucho bien? No, doctor. Muy bien. ¿Conoció usted al colaborador Jiber Douglas Pascual? ¿Recuerda usted? Sí, doctor. ¿Quién era él? Era un agente inteligente infiltrado en Sendero Luminoso. ¿Un agente de inteligencia? ¿Era un militar en actividad? Sí, doctor. ¿Él había egresado del servicio de inteligencia? O sea, en la escuela de... De la escuela de inteligencia. Ah, la escuela de inteligencia, ¿no? Sí. ¿Él era conocido como Abadía? Abadía, doctor. Muy bien. ¿Él cómo hacía llegar sus informes? Mediante contactos personales con Martín Rivas, con el suscrito. Ya. Con Chucky Aguirre. Con Chucky Aguirre. ¿Y cómo así se contacta con usted, Abadía? Cerca a la plaza de Barrancos. Ya. Me dice, Martín Rivas, ándate por la municipalidad de Barrancos en la bajada. Ya. Ahí vas a encontrarte con Abadía, que está vestido en estas formas. Con su gorra roja, sus zapatillas blancas. Me daba la descripción. Ya. Y ya entre, por la experiencia que uno tiene, ya uno ya sabe quién es el agente que está infiltrado, ¿no? Claro. Porque viene un poco temeroso, un poco asustado. Entonces, lo único que venía y nos encontramos frente a frente y me entregaba lo, me entregaba la información. Un informe. Y me preguntaba de qué cosa, la agarraba y se la llevaba a Martín Rivas. Muy bien. No cruzábamos palabra alguna, nada, nada, nada. Me entregaba y listo. ¿En cuántas veces usted realizó ese tipo de operación, de coordinación con Abadía? En la vía pública habrán sido dos veces, y en su casa una. En su casa. ¿Su casa quedaba por San Juan de Miraflores? Por Alipio Ponce. Por pasando la escuela de oficiales, la Guardia Civil, hacia la derecha. ¿Qué tipo de información proporcionaba Abadía cuando usted se reunía con él en su casa? En su casa me reuní una sola vez. Ya. Martín Rivas me ordena de que vaya a su casa, porque el que tenía que ir a su casa era Martín, no yo. Entonces me dice, anda a esta dirección y en la puerta de su casa vas a encontrar una lata con una bandera. Un trapo rojo mejor. No era bandera, era un trapo rojo. Me demoré en llegar al lugar por la oscuridad de la zona y toqué la puerta. Ya. Y entré con Aidee Terrazas. Afuera se quedó Carvajal García. No recuerdo el otro agente que se quedó. Ya. Toco la puerta, él abre... ¿Usted fue con todo su equipo entonces? Sí. ¿Con un grupo de gente? Mi equipo. Ya. Toco la puerta, me abre la... No, él me abre, me hace pasar y me dice, ¿tú quién eres? No, le digo, yo vengo de parte de Martín Rivas. No, yo lo quiero a él. Él debe estar acá. Bueno, mira, compadre, le digo, si gusta me da la información y si no, no, yo no vengo a pelear. Pero en la... En la parte de... Hacia la cocina, vamos a llamar así, había... Había una cortina. La cortina se movía. Ya. Si no hay aire, ¿por qué la cortina se mueve? Entonces, este... Diviso que habían personas ahí atrás. Personas. Entonces, más rápido tuve que salir, pero él quería que yo me quedara, que viniera Martín Rivas. Parece que lo estaban esperando a Martín Rivas, lo de sendero, digamos, ¿no? Ya. ¿Usted, en algún momento, usted tenía cierta confianza con Martín Rivas, nivel de confianza, él le encomendaba labores delicadas a usted? No, doctor, no solamente a mí, sino con los tres jefes de equipo, tenía que tener confianza a él. Ya. ¿En alguna oportunidad a Martín Rivas le confió a usted algo, algún detalle que pueda ser importante para este caso, recuerda usted? No, doctor, es muy hermético. Ya. Como le vuelvo a repetir, yo llegaba con él a la playa de estacionamiento del cuartel general, él ya se dirigía a las oficinas que él quería por conveniente. Abadía brindó algún tipo de información sobre una reunión, alguna apoyada que se iba a llevar a cabo en el Cerro El Pino, en la Victoria, recuerda usted, o en alguna zona. En el Cerro El Pino sí he ido, fui con Martín Rivas y otros agentes a hacer el reconocimiento de la... donde se iba a realizar la apoyada. Ya. ¿Dónde estaba ubicado eso, más o menos? A la altura del mercado de productores, en diagonal, más o menos al arco de Salamanca. Hay un arco de Salamanca, ¿no? Entonces, es una... es una entrada que no tiene salida. Ya. Es en U. Y cuando nosotros hemos entrado en vehículo, parece que el sendero tenía ya su medida de seguridad. Ya. Y, este, nos rodean, digamos, tres, dos heladeros de Donofrio y dos lustrabotas con armamento. Dentro del depósito de los helados había armamento. Uno de los agentes viene y me comunica entre los... Y yo para, este, cercioriarme y llamo al... al que lustrabotas, ¿no? Y le digo, lustrame los zapatos y le pateo la... la caja muy, muy sutilmente. Ya. Y se le cae un revólver. ¿Cómo le digo? ¿Lustrabotas? ¿Eres asaltante? ¿Qué cosa eres, compadre? Le digo. No me dijo nada. Agarró sus cosas y se fue. Me acerco al carro donde estaba Martín y le digo, salgamos de acá porque nos está esperando el sendero seguramente. Ya debe tener información de nosotros. Así que hemos salido. ¿Y quién le dio ese dato a usted sobre esa reunión en ese lugar? Abadía. Abadía. Ya, pero esa apoyada, esa reunión social, ¿se llevó a cabo realmente o no? No, doctor. No se llevó a cabo. Tengo entendido que esa apoyada de ahí se fue trasladada a los barrios altos. A los barrios altos. ¿Usted tiene entendido que esa reunión, en base a qué? ¿Qué información tiene usted que esa reunión se traslada a los barrios altos? ¿Por qué? Porque a mí Martín Ría me dice que en el Cerro de Pino hay una apoyada. Ya. Y está al día y no se lleva a cabo. Y después me enseña una tarjeta que la había entregado a Abadía sobre la apoyada de barrios altos. Cuando habla usted de la apoyada de barrios altos, ¿está hablando de la apoyada en el solar? Ese del Girón Guanta. El buen señor Guanta, sí. Sí, doctor. Eso. Esa visita, ese trabajo, esa incursión, esa vigilancia que ustedes realizan en el Cerro del Pino, ¿más o menos en qué fecha fue? Octubre. Octubre del año 91, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien. Y ahí ustedes detectan algunos elementos... Del sendero. Del sendero que estaban, según su percepción, estaban armados, ¿es correcto? Sí, no, percepción no, los vi, a uno de ellos. Los vi, ya. Ustedes no llegaron al mismo local. No, doctor. Muy bien. ¿Y cuándo se enteran ustedes de que esa reunión había habido un cambio de lugar, de escenario, donde se iba a llevar acá a uno? Esa es mi percepción, doctor. ¿Por qué? Porque si no se lleva acá la apoyada, ya la semana, creo, menos de una semana, me enseñan la tarjeta del Girón Guanta, que ahí se iba a regresar la apoyada. Entonces, deduzco de que de acá ha sido trasladado para acá. ¿Quién le enseñó a usted la tarjeta? Martin Rivas. Martin Rivas. ¿Sabe usted quién le entregó a Martin Rivas la tarjeta? Tengo entendido que Abadía. Entonces, Abadía era quien brindaba toda la información sobre esas reuniones que estaba programada supuestamente en Girón Guanta 840. Así, doctor. Abadía es el agente Hitler Tuclas Pascual. Así, doctor. Él estaba infiltrado en Sendero Luminoso. Estaba infiltrado en Sendero Luminoso. Él, específicamente para esta actividad de la apoyada, vamos a decir así que Martín Rivas lo aprovecha, digamos. Lo aprovecha. Sí. ¿Le saca el máximo de información? Sí, doctor. A partir de la información inicial que tienen ustedes de que se va a llevar a cabo una reunión en el Cerro El Pino y luego trasladada a los barrios altos, ¿ustedes continuaban simultáneamente con sus ejercicios físicos? ¿Con sus entrenamientos? Normal, doctor. Ya. ¿Siempre? ¿Nuestra rutina? En su rutina. ¿Siempre en la playa La Tiza? Sí. ¿Hubo algún, a partir de cuando ustedes se enteran de la existencia de esa tarjeta para una apoyada, alguna modificación en cuanto a los ejercicios militares que ustedes realizaban? ¿Comenzaron a acentuar o intensificar el trabajo en algunos aspectos, en alguna área? Sí, este, comenzamos a ensayar en seco, digamos. ¿En seco? ¿Cómo es en seco? Disimular que están bailando, es un cuarto, entrar uno por uno, todos al suelo, y el colaborador, en este caso Abadía, iba a decir, este, 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 y sacarlo de ahí, de barrios altos. O sea, a partir de que ustedes toman conocimiento de esa tarjeta, de la realización de una apoyada en los barrios altos, ¿ustedes ya comienzan a hacer ensayos? ¿Es lo que está diciendo usted? Exacto. Ensayos en seco. Ensayos en... Sin armamento, sin nada. Ya. Ensayos en seco de una... ¿Cómo ingresar? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo ingresar? Y el colaborador iba a identificar a los delincuentes subversivos. O sea, ¿ustedes pensaban ingresar al Solar con Abadía? Sí. Muy bien. Sí, doctor. ¿Y qué más? ¿Y cómo lo íbamos a retirar? Muy bien. Con los detenidos. Estamos ya a fines de octubre, vamos a marcar espacios. Estamos a fines de octubre del 91, ¿fue eso? ¿Comenzaron esos ensayos? ¿Qué fecha más o menos aproximadamente? Sí, a fines. A fines de octubre. Ya. ¿Todo el destacamento estaba en la playa La Tiza? Todos. ¿Se encontraba el mayor Santiago Martín Rivas? Sí, doctor. Muy bien. ¿Él dirigía esos ensayos? Sí, doctor. Y esa simulación de la fiesta, de la reunión social, de la apoyada, ¿se hacía en una habitación? No, al aire libre. Habíamos marcado con piedras, un cuadrado. Ya. Y había gente que hacían de damas y otros que estaban variados. Un simulacro, digamos, ¿no? Un simulacro total, ¿no? Total. Entonces, había una puerta imaginable donde entrábamos todos al suelo, abadía este, este, este y se sacaba. ¿Ustedes ya tenían, aparte, adicionalmente, información de inteligencia en relación a las calles adyacentes, el lugar? ¿Sabían ustedes eso? ¿Tenían información sobre eso? Al menos el que habla tenía información de que, por ahí, este, había un grupo de aniquilamiento que había atentado contra el óvnio de los úsares de Junín. Ya. Y que habían cometido una serie de atentados, digamos. Ya. Y, por información de abadía, en esa reunión iba a estar el camarada Joel. Ya. ¿Que él era un comandante de Sendero Luminoso? Que era un, ¿cómo se llama? Este, un miembro del grupo de aniquilamiento del Comité Metropolitano de Sendero Luminoso. Ya. ¿Abadía estaba infiltrado en el Comité Metropolitano? No le podría decir, no sé qué cargo tendría dentro de Sendero, pero sí, digamos, este, nos dio varias informaciones con respecto al camarada Joel. Y tal vez así que le hemos hecho vigilancia al camarada Joel en diferentes partes de Lima. Gracias. Lámese Matute, por la avenida Persin. San Felipe. San Felipe, exactamente. Eso en virtud de la información que les proporcionó abadía. Sí. ¿Ustedes, días previos a la operación en el Girón Guanta, hicieron labores de vigilancia? ¿Hicieron un, lo que se dice, una toma de fotos? ¿Algo hicieron sobre eso? No, doctor. El mismo día tengo entendido de que salió un grupo de agentes. Ya. Hacia, hacia el local, digamos, de los barrios altos. ¿Cuándo se toma la decisión de realizar ese trabajo, esa operación en los barrios altos? Usted, como jefe de grupo, supongo que habrán discutido entre ustedes, los jefes de grupo, con Martín Rivas y con quién más, para tomar la decisión sobre la fecha y quiénes iban a participar. ¿Quién toma la decisión? ¿Sabe usted? La toma Martín Rivas. Martín Rivas. Él es el que tomaba las decisiones. Él es el jefe militar. Exactamente. ¿Cuándo se trasladan ustedes a la tiza para empezar esa preparación ya con simulaciones de las fiestas, etcétera? ¿Recuerda usted la fecha? ¿Desde cuándo ustedes están acantonados en la playa? Algo. La segunda quincena, la segunda quincena del medio de octubre. Veinte, veintitantos por ahí. ¿Más o menos a partir del 20 de octubre sería? Sí, más o menos. Ocupamos las instalaciones de la tiza. ¿Y los soldados que usualmente tenían ahí una base? Se retiraban a sus unidades. ¿Se replegaron a sus unidades? Tal es así que también el empleado del círculo militar, que daba seguridad al local, también se retiraba. O sea, la playa de la tiza era una y exclusivamente para nosotros. O sea, ustedes toman el control absoluto de la playa de la tiza. Absoluto, le damos seguridad a todo. ¿Ningún militar podría ingresar a la playa de la tiza en ese momento? Ninguno. ¿Ninguno? Porque en la tranquera había gente de nosotros que hacía servicio. ¿El servicio de tranquera? Estaba a cargo de nosotros. A cargo de ustedes. En la playa de la tiza, ¿ustedes discutieron sobre los planes a aplicarse? ¿Qué cosa es lo que cada uno tenía que hacer en esa operación en los barrios altos? ¿Cuál fue la discusión? ¿Puede usted ser más explícito? ¿Cómo fue eso? No hubo ningún tipo de discusión, no hubo nada. Cuando hemos estado, digamos, frente a la maternidad de Lima, ahí es donde se designa quiénes son los que van a entrar. Ahí es donde ustedes ya toman una decisión. Ahí se designa. Ustedes cuando se fueron el 20, 21 de octubre del 91 a la playa de la tiza, ¿qué armamento llevaron? ¿Llevaron todo su armamento? ¿Qué es lo que llevaron? Las achicadas, fal y... Nada más. Ya. El mismo día 3 de noviembre, 3 de noviembre del 91, ¿también se hicieron simulaciones de la operación? ¿Se simuló una fiesta? ¿Puede ser usted más explícito? Sí, sí. Hasta las 4 de la tarde, más o menos. Ese mismo día, 4 o 3 de la tarde. ¿Continuaron los ensayos? Sí, sí, sí. Sobre ese golpe. Ese golpe. ¿Usted recuerda que ese fue el primer golpe de envergadura del destacamento en sí o hubo otros anteriormente? No, él fue el primero. ¿Fue el primero? Fue el primero. ¿Es por eso que ustedes le ponen el acento en los ensayos, en las simulaciones? No, es que no debería haber, vamos a llamarle así, cabos sueltos. Ya. Tendría que, la entrada, como decimos inteligencia, la entrada tiene que ser limpia y la salida mejor. Ya, o sea, ensayaron todos. Todos. Inclusive el uso de los vehículos, todo se fue escrupulosamente. Sí, sí, sí. ¿Tenían ustedes planos de ubicación del solar? ¿Tenían un plano, diseñaron un plano? No. ¿Sabían cómo llegar? ¿Conocían el lugar? No. No. Simplemente Abadía nos iba a indicar y en él confiábamos. Mi inteligencia es así. De lo que usted recuerda, en total, ¿cuántos ensayos realizaron para la incursión en los barrios altos? En total, ¿cuántos? Siete, ocho a veces. Siete a ocho veces, ¿no? El mismo 3 de noviembre ensayaron hasta las 3, 4 de la tarde, ¿correcto? Ah, sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo se alimentaban ustedes, este, quién preparaba? Porque ya se había replegado todo el personal del círculo militar. ¿Ustedes mismos se veían eso? Sí. ¿Cómo se proveían de alimentos? Sí, doctor, el que habla iba al mercado mayorista y compraba, digamos, para 15 días o para 10 días, de acuerdo a la orden que me daba Martín Rivas, ¿no? Él me entregaba el dinero y yo hacía una relación de menú y se compraba. ¿Para esa operación también se compraron las camionetas, recuerda usted? No. ¿Cuándo se compraron las camionetas? No, se compró una sola camioneta. Una sola, la de color. Cuando ya comienza, digamos, a funcionar compranza, después de dos meses, se compra la camioneta 4x4. Ya. Una camioneta 4x4. ¿Pero es nueva? No, usada, doctor. Usada. Pero ustedes ya tenían otras camionetas asignadas. Claro, teníamos la Cherokee roja y la Cherokee blanca. ¿La Cherokee roja es la que usted manejaba? La que yo conducía. La que usted manejaba, ¿no? La que usted conducía. Así es. ¿Usted era jefe del equipo número uno y conducía la Cherokee roja? Así es, doctor. ¿Esa estaba con tarjeta de propiedad a nombre del ejército peruano? No tenía tarjeta de propiedad. No tenía placa. ¿No tenía nada? No, solamente tenía una autorización firmada por una autoridad del Ministerio del Interior en la cual decía algo que dicho vehículo era de propiedad del Ministerio de Defensa, entre paréntesis del ejército peruano, y tenía autorización para usar lunas polarizadas, algo ha sido. Los vehículos que a ustedes le fueron asignados y que fueron utilizados en la operación de los barrios altos, ¿tenían circulinas? Sí, las dos camionetas, tenían circulinas y sirena. Ya. ¿Los vehículos del destacamento Colina los recibió usted? No, doctor. ¿Quién recibió esos vehículos? ¿Recuerda usted? ¿Quién lo traía era Carlos Pichilingue? Carlos Pichilingue. Señor presidente, necesito cinco minutos para ordenar mi documentación para trabajar el tema específicamente ya de la operación de barrios altos. Receso de cinco minutos. Gracias. 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 Se levanta el receso. Sigue usted, señor fiscal. Gracias, señor presidente. Señor testigo, nos ubicamos en el 3 de noviembre del 91, ¿ok? Sí, doctor. Vamos a trabajar ese día. Se levantó y cerrados en el 2 de noviembre del 1 de noviembre del направlamento del trabajador. Sigue cerca así. Segundo. Entonces, eso tiene que acompañe el trabajoetz, le agradezco a buscar esa audiencia, y nos acompaña. En dos vehículos, la Ocho Eroques, la roja y la blanca. La roja conducida por el que habla y la blanca por Bazán. ¿Bazán o Sosa? No, su saludo es el nombre de Bazán, Sosa. Ah, perdón. Ya. Y hemos llegado... Perdón, usted conducía la camioneta roja. ¿Quiénes iban con usted en la camioneta roja? Iba y Arlequé. Ya. Carvajal. Leca. Leca. ¿Recuerda usted si iba con usted Chucky? No recuerdo, doctor, si Chucky iba conmigo. ¿Algún oficial iba con usted? No. ¿No? En ninguna de las dos camionetas iba ningún oficial. Ya. Ese mismo día, el 3 de noviembre del 91, ¿parte de los agentes salieron en horas de la mañana? ¿Es cierto eso? Sí, doctor. ¿Por disposición de quién? Martín Rivas. Ya. Con la finalidad de ver el objetivo. Con la finalidad de ver cómo se llama el objetivo. Ensayando. Ensayando. En el século que íbamos a ingresar. Salen un cuarto para las seis en dos camionetas, una camioneta roja y una blanca, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Aproximadamente, a qué hora llegan al primer lugar? Creo que ustedes, ¿a dónde llegan en primera instancia? Llegamos frente al hospital 2 de mayo. ¿2 de mayo? Perdón, sí, 2 de mayo es el que está en grau, ¿no? ¿En grau? Sí, 2 de mayo. Ahí, este... Más o menos la hora. ¿Tiene usted una idea? Solo si recuerda. Estaba claro todavía, cuando hemos llegado. Ya. No había oscurecido. Nos estacionamos. Ya. Al cabo de dos, tres minutos, nos aparece Martín Rivas. Martín Rivas. ¿Con quién llega Martín Rivas? Él llega solo. 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 Después aparece Carlos Pichilingüe. Carlos Pichilingüe. Martín Rivas, ¿se desplazaba en un vehículo? Era obvio que tenía que haber llegado en un vehículo. Ya. Lo cual no lo hemos visto. ¿Llegó junto? Al menos no lo he visto yo llegar en un... ¿Llegó junto a Pichilingüe? No, no, no. Ya. En forma distante, ¿no? Tres minutos, dos minutos, algo así. Ya. De ahí, este... ¿Aproximadamente cuánto tiempo permanecieron en el hospital? Ahí hemos permanecido, no le podría decir el tiempo, doctor, pero sí ya... ¿Un buen tiempo? Un buen tiempo hasta que oscurezca, ¿no? La verdad que ha sido una media hora, veinte minutos. Ya. Hemos... De ahí, este... Al oscurecer, este... Martín nos dice, bueno... Vamos a... A esperar la orden. La orden. La orden para ingresar al objetivo. Eso dijo Martín. Sí. Vamos a esperar la orden. Sí. Muy bien. De ahí nos hemos ido y nos hemos trasladado frente a la maternidad de Lima. Ahí nos quedamos. Primero llegan ustedes al Hospital 2 de Mayo. Sí. Y luego, una segunda... El Hospital 2 de Mayo sería una primera posición de espera. Llega Martín Rivas y dice, vamos a esperar la orden. Vamos a esperar la orden. Y de ahí, ¿les ordena qué cosa, Martín? Que nos vayemos a otro lugar. Ya. Porque ya mucho tiempo estar ahí ya causaba, este... Sospechas, digamos, ¿no? Las dos camionetas, ¿no? Las dos camionetas. En esas camionetas estaban... Ustedes habían llevado armamento, pregunto. Sí. Ya. Las achical habíamos llevado en un maletín de cuero color marrón. En un maletín de cuero color marrón. En su camioneta. ¿Todo el armamento? El armamento... No, ¿qué le digo? No todo, ¿no? Y parte del armamento de la gente que iban a ingresar. Que iban a penetrar. Ahí, ya. Ya. De ahí, el segundo punto de espera es la maternalidad de Lima. Sí, frente a la puerta principal de la maternalidad. Frente a la puerta principal. Ya. Ahí se estacionan las dos camionetas. Ahí se estacionan las dos camionetas. No recuerdo qué agente va y lo trae a Pascual, a Douglas, a Badía. ¿A Badía? Sí. O sea, uno de los agentes baja. Baja y lo trae de la fiesta, ¿no? De la reunión. Ya. Douglas estaba con unas copas. O sea, ¿A Badía estaba dentro de la reunión? ¿Eso es lo que usted dice? Sí. Ya. Sale, ¿no? Se acerca donde nosotros. Y Martin Rivas con Bichilingue se van en un vehículo. ¿Pero cómo estaba Badía? ¿Usted conversó con él? ¿Cómo lo vio? Lo vi con síntomas que había ingerido licor. ¿Estaba borracho? No. Estaba, como se dice, picadito, como se dice. Ya. ¿No? Entonces, este... De ahí, este... Sube a un vehículo. ¿Con Martin Rivas? Con Martin Rivas, Bichilingue. Y al cabo de... 15, 20 minutos nuevamente aparece. Aparecen ellos con Abadía. Con Abadía más. La gente seguía esperando. Las dos camionetas, ¿no? Las dos camionetas. Ya. Seguíamos esperando. Nuevamente Abadía se va a la reunión. Ya. Retorna nuevamente. Ya. Y le dice, este es el momento para ingresar. Eso dice Abadía. Abadía. Antes que se vayan. Eso lo dijo Abadía a Martin Rivas. A Martin Rivas, sí. Estábamos dentro de la... Estaban todos ustedes. Porque estaban dentro de mi camioneta. Estábamos, ¿no? Ya. Entonces, si ya pidió una vez, vamos a entrar. Con tranquilidad. Me acuerdo la palabra que le dije. Tranquilo, mamá. Vamos a hacerle una cosa segura. Al rato, él recibe una llamada telefónica en su celular. ¿Quién recibe la llamada? Martín Rivas. Martín Rivas. Y levanta la mirada y nos dice, luz verde. Luz verde. Luz verde. Ustedes, en el destacamento Colina, ¿qué cosa entienden por luz verde? Que teníamos el camino expedito para ingresar al objetivo. O que había una orden de que teníamos que ingresar al objetivo. O sea, ya se había producido la orden. Ya se había producido la orden. Exacto. ¿Eso les indicó Martín Rivas? Sí. Muy bien. Entonces. ¿Y sabe usted quién llamó a Martín Rivas? Desconozco. ¿Usted escuchó la conversación de Martín Rivas? ¿Cómo le dieron la orden? No, porque hablaba demasiado abajo. No se podía escuchar. Pero Martín Rivas le dijo a ustedes que ya había luz verde. Hay luz verde. Vamos. Vamos, dijo. Sí. Ya. Me dice a mí. ¿Qué pasó ahí? Tú ingresas, me dice, con la luz apagada. Ya. Ya, pues, despacio. Despacio. Pero para esto, este, Martín le da una orden a Leca. ¿Leca? Sí. ¿Leca Esquén estamos hablando? Leca Esquén, sí. Ya. También es agente colina. Sí. Baja. Y a la hora que lleguemos, tú tienes que abrir las puertas posteriores de la camioneta para que la gente baje más rápido. Ya. O sea, Leca Esquén se va a pie. Se va a pie. ¿Y qué pasó? Le doy tiempo a que esto doble a la izquierda, después doble a la derecha donde gira un guanta. Y me voy pegando al Sardinel. Ya. Con las luces apagadas. ¿Usted ya conocía el lugar? No. Ya. Pero ya me iban dirigiendo, Martín me decía. Martín le iba dirigiendo. Sí. ¿Que Martín Rivas había subido a su camioneta? Sí, estaba en mi camioneta. ¿Estaba como copiloto, podríamos? Está en la parte, sí, en la parte derecha. En la parte derecha, ya. ¿Ya? De ahí, este, llego y me estaciono. Ya. Viene la camioneta blanca y me da un quiñe, ¿no? Un choque. Un choque. Un choque. Para esto ya, este, Leca Esquén había abierto ya las puertas y la gente sale, bajan el maletín y ingresan al... Perdón. ¿Bajan los agentes y baja usted también? No. Yo me quedo en... ¿Usted se queda? Me quedo en mi camioneta. Ya. ¿Bajan los agentes y qué pasó? En la puerta, este, se queda Coral Oicochea y Chucky Aguirre. ¿Y usted también? Y yo me quedo en la camioneta. ¿Usted? Cuidando la camioneta blanca y la roja. Y la roja. Pero no me bajo de la... ¿Y Coral y Chucky qué función realizan? Se quedan en la puerta. ¿Como contención? Como contención, como seguridad. ¿Como contención? Sí. ¿Ellos también tomaron su armamento? Sí, estaban con armamento. Armamento. ¿Bajaron los agentes de las dos camionetas? De las dos camionetas. El maletín lo metieron al callejóncito, al pasaje. O sea, el maletín no lo guardaron en la camioneta, sino lo pusieron en el pasaje del solar. Sí, lo bajaron. ¿Lo bajaron el maletín? Lo bajaron porque... Y lo pusieron en el... Una duda. O sea, ellos toman las armas, los fusiles, dentro del solar, o sea, en ese callejóncito. No en la calle. No. ¿Ya? Y este... Había otra pollada al costado, en la parte alta. Un segundo. ¿Cómo estaban vestidos ustedes? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Estaban con...? Estaban ropa de civil, todos. ¿Ropa de civil? ¿Usaban borsellí? ¿Algún tipo? No, no, nada, 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 este... Que podía sospechar que seamos militares, ¿no? No, no, nada, nada, nada. ¿Nada? Nada, absolutamente nada. ¿Usaron pasamontañas? Uno se ingresaba con pasamontañas, Martín Rivas sin pasamontañas. ¿La mayoría con pasamontañas? Sí, la gran mayoría. ¿La gran mayoría? La gran mayoría. ¿Quiénes no tenían pasamontañas? El que recuerde es Martín Rivas. Martín Rivas estaba sin pasamontañas. Estaba sin pasamontañas. Entonces... ¿Y Martín Rivas ingresó al solar? Sí. Ingresó. Sí. ¿Martín Rivas también estaba con un armamento? El armamento en el pasaje lo... ¿Tomó? Lo tomó. Ya. ¿Usaron en esa operación esos HK con silenciador? Sí, sí. Ya. Pichilingüe también ingresó. También ingresó. Con su armamento. Sí. Ya. ¿Había alguna persona en la puerta a ese solar? Porque esa es una zona de mucho tránsito, una zona populosa. ¿Había gente? ¿Había alguna vendedora, algún ambulante? Había un niño en la puerta. Ya. Un niño, un gordito. ¿Qué pasó? Alguien de la camioneta le dijo, el niño pregunta, ¿y ustedes quiénes son? Somos los de la orquesta. ¿La orquesta? Sí. Entonces el niño quiso cargar el maletín. ¿El maletín? Sí. Lo quiso cargar y el peso se le... No, es imposible que una criatura de 10, 12 años, 13 años... Ya. ...podía cargar. Entonces, el niño ingresó adelante. Pensando que llegaba a una orquesta. Exactamente. Hasta ahí. Y en la otra parte... Ese es el niño que murió, ¿no? Desconozco si era el niño que murió. Ya. No le podría yo indicar que era el niño. Ya. Ingresó el niño y ustedes ingresaron después. Ellos ingresaron. ¿No? El... De las dos camionetas ingresaron. ¿No había una vendedora ambulante en la puerta? Había una vendedora ambulante, sí. Había una vendedora ambulante. ¿Qué le dijo usted? Yo le digo, este... Que se retire porque es un operativo de la dincote. Operativo de la dincote. Sí. Ya. Ahí en la esquina... ...había un efectivo policial. Ay, perdón. En la esquina había un policía. Sí, porque... ...al costado hay una... ...hay una comisaría, ¿no? En la esquina hay una comisaría. Está uniformado. ¿Usted lo distinguió bien? Sí, porque estaba de servicio. Ya. Estaba de servicio. ¿Había iluminación normal en la calle? Yo veía de mi camioneta hacia adelante, veía yo. ¿De su camioneta usted visualizaba lo que se conoce como la comisaría de San Andrés? No veía yo la... ¿Qué les digo? La... La fachada... La fachada... El ingreso, digamos, de la comisaría, porque está al costado, ¿no? Al costado. O sea, hay que doblar. Ya. El efectivo policial estaba en la esquina. Ya. Había poca gente, casi nula de personas, del tránsito de personas. Me bajo, le vuelvo a repetir, le digo a la señora que está vendiendo ahí, le digo que se retire, porque ¿cómo se llama? Este es un operativo de la Dincote. De la Dincote. ¿Qué hizo la señora? Ah, robó sus cosas y se retiró. Ya. ¿Y el policía? El policía se quedó, digamos, ahí en la esquina, mirando hacia donde yo estaba. ¿Hacia ustedes? Hacia donde nosotros. ¿Usted le comunicó esa situación de que había un policía, Martín Rivas? No, porque no teníamos cómo comunicarlo. Ya ellos estaban adentro. Ellos habían ingresado. Ya habían ingresado. Ustedes, al momento de realizar los preparativos para la operación, ustedes conocían muy bien, porque ustedes son elementos del ejército, que muy cerca al Girón Guanta 840 funcionaban dos dependencias policiales. ¿Sabían? Sí, la dirección de inteligencia y la comisaría. Ya. Sí. ¿Y eso no les preocupó a ustedes de ninguna manera? ¿Sabía eso Martín Rivas? ¿Con toda seguridad? De saberlo, tiene que haberlo sabido, sabe. ¿Y? Pero... ¿Igual se hizo el operativo? Igual se hizo el operativo, ¿no? ¿Todo estaba coordinado? ¿Según lo que le contaron a Alon? ¿Usted percató? No, en ningún momento manifestaron de que estaba coordinado. En noviembre del 91, Lima se encontraba en una situación de emergencia. ¿Recuerda usted? Sí, doctor. Muy bien. Había una serie de restricciones. Sí. En el desplazamiento de ustedes, de la maternidad al Girón Guanta 840, ¿usted vio tranqueras de la policía? ¿Alguna forma, algún control? No, doctor. No, todo estaba libre. ¿Todas las calles estaban libres? Todas estaban libres. No había ningún... ¿Ustedes pasaron a muy corta distancia de la Comisaría de San Andrés y la Dirección de Inteligencia de la Policía, la DIRIN? De la DIRIN habremos pasado 100 metros. 100 metros. A 100 metros de la Comisaría, ahí cerca. Cuando yo salgo, doblo a la derecha. No sé cómo se llama esa calle, ¿no? Doblo a la derecha. ¿Se enteró usted que meses anteriores, algunos meses antes, dos elementos del Servicio de Inteligencia del CIE habían sido intervenidos por la DIRIN? No, doctor. ¿Tuvo usted conocimiento? No, doctor. ¿El destacamento no supo de eso? No, doctor. Al menos en el Grupo 1 no desconocíamos eso. ¿Ingresaron los agentes, los ocupantes de las dos camionetas? Sí, doctor. ¿A los cuántos instantes usted escuchó los disparos? Casi instantáneamente. ¿Cómo fue? A ver, cuente. ¿Habrá sido un minuto, minuto y medio? Minuto, minuto y medio. Minuto, minuto y medio. Muy bien. Los minutos que se siente, se siente, claro, sentir la, los disparos, ¿no? Se siente, a pesar que haya silenciador, se siente. Como cancha. Como cancha. Ya. Entonces, ¿usted escuchó los gritos de las personas? No, no hubo gritos. ¿No hubo gritos? No hubo gritos. Al menos no sentí, no escuché los gritos. ¿Usted escuchó algún grito, alguna orden? No. No, porque muy distante está, ¿no? De la calle hacia adentro está muy distante. Pero usted estaba en la puerta del Girón Guanta. Yo estaba en mi camioneta. Estaba dentro de la camioneta, no estaba fuera de la calle. Dentro de la camioneta. Y Chucky... Chucky estaba en la calle, estaba en la puerta del ingreso. ¿Con quién, me dijo? Con Coral de Ocochea. Con Coral. Los dos estaban en la puerta del ingreso. Con su armamento. Con su armamento. Entonces, yo en mi camioneta le digo, ¿qué pasa? Ya. Porque usted escuchó los disparos. Eso sí, no lo puede negar. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Están disparándome. Están disparándome. Están disparándome. No sé si Chucky o el otro. Pero Chucky creo que ha sido quien me dice. Están disparando. Ya. Entonces, lanzó una grosería. Lo están matando. Lo están matando a la gente. Ya. Una pregunta. ¿Abadía ingresó con ustedes? Sí. ¿Ingresó? Ingresó con ellos. Ingresamos. ¿Y salió también a la día? No salió por la puerta principal. Ya. Tengo entendido que salió por una parte, la parte de atrás del solar. Hay una salida por el fondo. Me imagino que por ahí debe ser por la puerta. No salió. Pero el pasadizo no es muy extenso. Yo he visitado ese lugar. No tendrá ni 10 metros de ingreso a ese patio donde ellos disparan. ¿Usted vio algo? ¿Algo más? No, doctor. El pasadizo estaba oscuro. Estaba oscuro. Estaba oscuro. No. Y además no tenía por qué bajar yo la... Bajar de la camioneta. Entonces, usted se quedó conduciendo la camioneta roja. Ya. ¿Qué pasó después? ¿Escuchó los disparos? Hago el comentario con una grosería. ¿Qué es lo que me está pasando adentro? Y a la vez nos están matando. ¿Quién le dice a usted que los están matando? Creo que ha sido Chucky el que me dice. ¿Chucky? Sí. Es una masacre. ¿No? Desde luego. Así es. Entonces, en ese momento yo agarro y prendo la circulina. ¿Prende la circulina? Prende la circulina. Para que el policía que está en la esquina, que me está mirando, por lo menos, ¿no? Vea la circulina y se acerque. Ya. Pero en lugar de acercarse, el policía se repliega hacia... Se repliegó. Se repliega hacia su lado, ¿no? Del ambiente de la comisaría. Se retiró. Bueno, ¿y usted del lugar donde se encontraba, usted visualizaba a los agentes que estaban haciendo labor de seguridad, a ustedes? No. ¿Los otros elementos? A las mujeres, por ejemplo, a las damas. Nada, nada, nada. ¿No los vio? No los vi. No los vi. ¿Usted sabía que existió una orden a los policías para que se replieguen a su destacamento, a su dependencia? Desconozco. ¿Se enteró usted de eso? Desconozco, doctor. ¿No le contó nada de eso este... Desconozco, no, no. ¿Martín Rivas? Absolutamente. Ya. Ahora, sale Martín Rivas con toda la gente, ¿y qué pasó ahí? Se distribuye la gente en ambas camionetas. Ya. ¿Y salen? Salimos. Yo salgo con la sirena, haciendo... Buya. Haciendo buya. Ya. Doblo a la derecha. ¿Se encontró con algún efectivo policial? No, más bien... ¿Más bien se replegaron? El guardia que estaba en la esquina me saluda. ¿Ah, lo saludó usted? Me saluda, porque yo de esto me dice, acelera, acelera. ¿Quién le dice que acelere? El guardia, acelera. Ya. ¿No? Entonces, para dar la vuelta, porque la calle es demasiado angosta, ¿no? Ya, claro, porque es muy angosta. Muy angosta que tengo que dar la vuelta. Entonces, el guardia me saluda. Yo le hago así, nomás, y adoro. ¿Usted le hace así? ¿Ya? Ya no voy a decirle nada más. Ajá, ya. De ahí salimos. Yo, este... Tomo la avenida Grau. ¿Ustedes utilizan el Sanjón, creo, para salir del Centro de Líos? Sí. Salgo por la avenida Grau, y pasando el Cine Grau, pasando Iquitos, el Cine Grau, hay una entrada hacia la izquierda. Ahora creo que hay polvos azules, polvos rosados, no sé qué. Hay una entrada a la izquierda. Ya. Dentro a la izquierda, y salgo el 28 de Julio. De ahí me voy contra el tráfico. Usted era la primera camioneta, ¿no? Sí. La otra camioneta no venía atrás mío. No venía. No venía atrás mío. ¿El armamento, dónde estaba guardado? ¿Qué se utilizó en esa... En ambas camionetas. En ambas camionetas. Cada uno responsable de su armamento. Exactamente. ¿Y la maleta marrón se quedó en el solar o ustedes recogieron? En mi camioneta venía. Ya. De ahí, como le vuelvo a repetir, salgo al 28 de Julio, robo unos 20, 30 metros. Se va contra el tráfico usted, porque no hay forma de entrar. Claro. Me voy unos 30 metros entre el Paseo de la República. Ya. Y casi atropello a un transeúnte que en ese momento cruzaba dentro por la bajada del Estadio Nacional. Usted estaba yendo a bastante velocidad. Bastante, sí. Bastante. Bastante. ¿A dónde deberían ustedes retornar? A la tiza. A la tiza. Salgo por la avenida Guaylas. Eso ya estaba planificado, ¿no? No. Ya. Ahí le ordenaron. Vamos a la tiza. Entonces, yo tomo, digamos, ese camino. ¿Ustedes tenían contacto radial con la otra camioneta? No. ¿Ya? No, no teníamos. Solamente hubo un pequeño contacto al momento de salir. Martín Rivas llama a la camioneta blanca y le dice si están todos completos. Porque hay un detalle importante. En la compranza, en la empresa de fachada del destacamento, Colina, ¿sabe usted que ese era un destacamento? ¿Era una empresa de fachada del destacamento? Desde el momento de que, como le dije anteriormente, ese era uno de los trabajos que nosotros íbamos a tener, digamos, ¿no? Para justificar nuestra presencia en la calle, digamos, ¿no? De nuestra baja, digamos. La baja. Pero en ese entonces, compranza no había sido adquirida, no había sido formada, digamos. Estaba en formación. Ya. Entonces, por lo tanto, la comunicación no era mínima, pero sí, a cierta distancia ya no se podía. Pero en la empresa compranza se instaló una central de radio. Sí, doctor. Pero esa central de radio nosotros la hemos comenzado a utilizar después que hemos salido del galpón. Ah, eso es claro para la operación de la canduta, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, si ustedes ingresan al Sanjón por... Por la bajada que es del Estadio Nacional. Por la bajada del Estadio Nacional. Y se van hacia Chorrillos. Llego hasta Chorrillos, Gionguailas, dentro a la izquierda. Ya. Paso los pantanos de Villa. ¿Qué pasó en los pantanos de Villa? ¿Hay un incidente? Sí, sí, este... ¿Qué pasó? Se menula la vista de la... no sé si será de los nervios, de la impotencia, de lo que había sucedido. ¿Qué pasó? Y la camioneta se me estaba yendo al abismo. ¿Se estaba yendo al abismo? Se estaba yendo al abismo. ¿Con Martin Rivas adentro? Con todos. Ya. Y una mano de atrás me sale y me hace el timón hacia el lado izquierdo. Y ahí es donde hago un pequeño culebreo y dentro. Nuevamente a la pista. Nuevamente, perdón, a la pista. Retoma la pista. Retoma la pista. Ahí Martin me dice, tranquilo, me dice Guillermo, tranquilo, ya pasó, ya. Ya. No le contesto. Llego al peaje. Ahí compraron cerveza. Cerveza. ¿Quién compró? Me dio Martin Rivas. Compró cuatro o cinco latas de cerveza, no contó más. Ya. Y me dio una lata, tómate, mijo, para que te calmes. Ah, tomé y hemos entrado a la tiza. Cuando he llegado a la tiza, y en la otra camioneta blanca ya estaba adentro. Ya estaba ahí. Ustedes en el camino tomaron las latas de cerveza. Y... ¿En qué momento usted compra la torta de cumpleaños? Para Martin Rivas. La torta la compro el día... Ese era tres. El mismo día. El mismo día. El mismo día. ¿En dónde? Sí. En la pastelería Charlot. 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 En Surco. ¿En Surco? En Surco, sí. Yo mismo voy y compro la... Yo mismo voy y compro la torta. No hable lejos del micro, por favor, porque no se le escucha. Yo mismo voy y compro la torta. O sea, primero llegan a la tiza y usted vuelve a salir o como... No, no, no. Esto lo compro yo en horas de la tarde. ¿En horas de la tarde? Sí. Del día cuatro. Del día cuatro. Ah, ya. Cuando usted llega a la tiza... Ya la torta estaba en el ambiente. ¿Usted tiene copia de esa boleta, de esa nota de venta? Lo estoy presentando, doctor. Señor presidente, no sé si pueden incorporar ese documento. Muy bien. Lo he presentado. Que se incorpore. Señor presidente. ¿Este es copia de la señora? Sí, pues. Ah, ya tiene. Correcto. Muy bien. Ya. Ustedes llegan a la tiza. ¿Qué pasó ahí? Le ruego que mantenga usted esa línea de... Exprese todo lo que sabe. ¿Qué pasó cuando ustedes llegaron a la tiza? Cuando hemos llegado a la tiza, en el comedor, se habían juntado las mesas. Estaba el televisor de Martín Rivas. El televisor. Sí. Muy bien. Para lo cual, digamos, utilizábamos un grupo de electrógenos. Ok. Porque por esa zona no hay alumbrado público. ¿Ya sería la madrugada del 4? No tanto la madrugada, doctor. Serían 11 de la noche, 11 y media de la noche. Ya. Y nos hemos sentado alrededor, digamos, de la mesa. Ya. Han prendido el televisor. Ok. Y recuerdo perfectamente que el señor Humberto Martínez Monosini daba el flash de lo que había pasado, digamos, en la... En Canal 5, ¿no? Sí. ¿Y ahí? Lo que había pasado, digamos. ¿Y ya todos estaban sentados alrededor de la mesa? Ya todos estábamos sentados. ¿Y qué pasó? Ahí nos enteramos de que había un niño, había... ¿Un niño? Había, este... Había fallecido. Había fallecido, digamos. Ya. Entonces, este... Se hizo el brindis por el cumpleaños. ¿Brindis por el cumpleaños? Sí. De Martín Rivas. Martín Rivas. Se cantó Happy Verde. ¿Cantaron Happy Verde? Sí. Muy bien. Y, este... ¿Brindaron con cerveza? ¿Con qué licor? Sí, con cerveza, don Pau. Ya. Cerveza. Y, este... Yo me iba a dormir. Agarré mi bolsa de dormir y me fui a dormir. Cada uno, este... Cuando para dormir utilizaba su bolsa de dormir, ¿a cada uno de ustedes le habían asignado una bolsa de dormir? Sí. Muy bien. Cada uno de los ángeles tenía su bolsa de dormir. Agarré mi bolsa de dormir y me fue a dormir. Ya. Pero antes de dormir, este... Hacia el lado de la playa. ¿Hacia el lado de la playa? Había ahí en la tiza, o no sé si continuará, digamos, un... Un ambiente como para tomar sol, digamos, ¿no? Entonces, ahí estaba discutiendo Chucky con Jarlequé. Es como una terracita, ¿no? Una terraza. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchó esa discusión? Ahí estaban discutiendo los dos. ¿Qué decían? Ambos hablaban grosería. ¿Fuerte? Sí, porque yo escuchaba. Entonces, yo agarré y leí... Y los dos son jefes de equipo, ¿no? Sí. Y yo agarro, le doy un ajo a ambos y le digo, déjenme dormir. Vayan a salir a por otro lado o no fastidien. Ya. Entonces, al día siguiente que me despierto, la gente estaba... Pero, perdón, ¿de qué discutían? Porque algo no solamente se estarían insultando. ¿Cuál era el motivo de la discusión? No, hasta ese momento yo no sabía por qué discutían. Ya. A ese momento no sabía por qué discutían. Entonces, al día siguiente, la gente estaba... Seguían tomando. Seguían tomando. Seguían tomando. ¿Toda la noche habían tomado? Habían tomado toda la noche. ¿Y todo el día también? ¿Todo el día cuatro? ¿Siguieron tomando? No. Van a estar tomando hasta las 10, 11 de la mañana. ¿10, 11 de la mañana? Sí, 11 más o menos que se terminó la cerveza. Sí, a carbo. Y fueron a traer a Pucuzana. Ya. ¿Martín Rivas estaba permanentemente en la reunión tomando? Sí, sí, sí. Cuando yo despierto, ya lo encuentro al comandante Rodríguez Aralazcoa. Pero, perdón, antes, cuando se da la noticia en Canal 5, ¿cuál fue la reacción de los agentes cuando dan la noticia en relación al menor que había muerto? Indignación. 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 Ya. ¿Usted se despierta más o menos? Perdóneme, doctor, que lo interrumpa. Me estaba olvidando algo. Indignación y muchos de los muchachos le reclamaron a Martín Rivas. Los muchachos que no habían intervenido en la... Ya. Le reclamaron, entonces, este... ¿Le reclamaron en relación al menor? Al menor. Ya. Entonces, este... Él agarra y manifiesta, ¿no? De acá nadie sale vivo. ¿Perdón? ¿Qué dijo? De acá nadie sale vivo. Porque había muchachos que querían dejar el destacamento. Muchos queríamos dejar el destacamento. ¿Ante esa información? Ante esa información. Entonces, él le agarra y... Mienta la madre y dice, acá nadie sale vivo. ¿Y se acabó la discusión con? Y se acabó la discusión. Muy bien. El 4 en la mañana usted se despierta... Me despierta y... ¿Y se encuentra con quién, me dice? Con Rodríguez Alvazcoa. Él era el jefe del destacamento. Del destacamento. ¿Él llegó? Él llegó. ¿Él llegó en su vehículo? ¿Solo? Con maflo. Con maflo. Muy bien. ¿Y nadie más? Ya. ¿Y qué pasó ahí? Ahí se pusieron a conversar. ¿Con quién? Con Martín Rivas. Ya. Se habrá tomado, pues, dos o tres botellas de cerveza y... También se puso a tomar el comandante. Y de ahí voy a Lima. Pero, ¿cuál era el motivo central de la conversación? ¿Qué preocupación existía de lo que usted pudo escuchar? ¿Sabe usted de qué temas trataban? Específicamente, no. Ya. Ningún... Ningún tema, porque... La gran mayoría de los muchachos, este... De los agentes, este... No lo podían creer, pero lo que había sucedido. Ya. Y muchos se lamentaban de estar, digamos, ahí. Se lamentaban los que no habían participado. De los que no habían, digamos. Ya. Entonces, este... Rodríguez Alvazcoa, como lo voy a repetir, este... Dice, me voy a Lima. ¿Alguno de los agentes le expresó algo al comandante Rodríguez Alvazcoa? ¿Le formuló algún reclamo? ¿O todos estuvieron...? No, ya... ¿Ya se había quedado todos? Ya todos. En boca cerrada no entra mosca, como se dice, y punto. O sea, cuando Martín Rivas dijo que de aquí nadie sale vivo, ya la discusión había concluido. Ya todo... Ya no había nada que decirme. Ya no más. Ya no más. Muy bien. ¿Qué pasó con Rodríguez Alvazcoa? Se manifestó que se venía a Lima. Se venía a Lima. Se venía a Lima. Ya. ¿Dónde? Para darle... No, absolutamente desconozco yo. No sé. ¿Se fue con Martín Rivas? No. Martín Rivas se quedó ahí. Ya. Ya. Creo que al cabo de cuatro horas, ya en horas de la tarde, viene el comandante Rodríguez Alvazcoa. ¿Retornó nuevamente? Retornó. Perdón, cuando Rodríguez Alvazcoa se va en la primera visita a la tiza, él dice voy a... algo así como voy a informar, dijo algo sobre eso. No, voy a Lima. Voy a Lima nada más. Voy a Lima. Y se fue solo. Y se fue. Con maflo. No le podría dar si se fue con maflo solo, pero se retiró de ahí. Ya. En horas de la tarde, él regresa. Ya. Preocupado por las dos camionetas. Ya. Eso le preocupaba. Sí. Entonces, ¿dónde la podíamos guardar? Perdón, ¿ustedes ya habían comprado los periódicos del día? ¿Tenían información sobre eso? Sí, ya, 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 ya. Porque ustedes se mantenían informados a través del puesto Pucuzana, creo que ahí es donde compraban todas las cosas que necesitaban. ¿Es correcto eso? En Pucuzana nada más comprábamos lo necesario, nada más, porque todo lo, como vuelvo a repetir, todo lo comprábamos en el mercado central. Ya. Los diarios sí lo compramos en, ¿cómo se llama? En Pucuzana. En Pucuzana. Sí. Y se enteraron de detalles. De todo lo que había sucedido. De todo. Ya. Y hasta qué hora estuvieron celebrando el cumpleaños de Martín Rivas, de lo que usted pudo ver, el día 4 de noviembre del 91. Hasta la hora que se terminó la cerveza, que serían a la 1 o 2 de la tarde. Hasta 1. Porque más o menos a las 10 se terminó 11. Ya. Fueron a Pucuzana, compraron más cerveza y... Y siguieron tomando. Y siguieron tomando, se terminó esa remesa y ya la gente se fue a descansar recién. Muy bien. A las 2 de la tarde la gente se puede descansar. Sí, más o menos, 2, 3. Ahí en ese laxo es donde viene Rodríguez Alvacoa. Y este... Yo estoy con Martín Rivas y viene y manifiesta la preocupación por las camionetas. Que a dónde la habíamos guardado. Ya. O dónde la teníamos oculta. Ok. ¿Por qué? Porque justo en ese instante había un helicóptero. No sé si era policía, pero era un helicóptero que estaba rondando, digamos, por el lado de la... Todo lo que era el litoral de la playa de la Tiza. Ya. Pero a una altura creo que no era lo normal, digamos, ¿no? Ya. Entonces ahí agarre y le dice a Martín, habrá que fondear las camionetas al mar. Tranquilo, le dice mi coagante. Fondearles. Sí, metelas al mar. Ya. No pasa nada. Mañana mismo nos estamos saliendo del ambiente y no va a pasar nada. Y las camionetas, ¿dónde están guardadas o estacionadas? Estaban a la vista. ¿Qué le digo? En la playa estaban. O sea, ¿el helicóptero pudo haber divisado las camionetas? 100%. ¿100%? 100%. ¿Y ese era un helicóptero de la policía? No sé si era de la policía, pero era un helicóptero. Ya. Y esa es la segunda visita de Rodríguez Abrezcoa. Después de ahí se retira. ¿En algún momento escuchó usted alguna conversación entre Martín Rivas y Rodríguez Abrezcoa en la segunda visita en relación a la muerte del menor? ¿Escuchaste algo sobre eso? No. Nunca. No, no, no. ¿No toca ese punto Rodríguez? No toca ese punto. Al menos cuando yo estoy presente no toca ese punto. La preocupación del comandante era el helicóptero que estaba sobrevolando la zona a una altura que no era normal. Nada más. ¿Usted como militar, cuántos años de servicio tenía usted? Veinticinco años en esa época, veinticinco, veinticuatro años. ¿Por la experiencia que tiene, la altura en que se desplazaba el helicóptero era fácilmente para ubicar los vehículos? ¿Por la experiencia que se desplazaba el helicóptero, veinticinco, 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 veinticinco. La camioneta era una Mitsubishi. Y la camioneta era de Palacio de Gobierno, que la camioneta era del señor Santiago Fujimori. ¿No? Pero... Eso, cuando usted dice noticias... Eso era lo que salía en los periódicos, ¿no? Eso es lo que usted leyó en los periódicos. Sí, ¿no? Entonces... Y nosotros nos reíamos, porque al menos yo sabía de a dónde venía la camioneta, que era de la INTE. ¿De la INTE? De la INTE. ¿La INTE qué cosa es? La Dirección de Inteligencia del Ejército. Claro. ¿Ustedes se reían porque la información... Lógico, la información estaba transversada, ¿no? Ya. No, no, no era lo real. Después decían que una de las camionetas se la habían robado al Ministerio del Interior, y que la... lo cual era completamente falso, digamos. Falso, ya. Martín Rivas, marquemos fechas. El 4 de noviembre del 91, ¿fue a Lima en algún momento? No. ¿No fue? El día 5 recién retornamos a Lima. Ya, ¿con Martín Rivas más? Sí. Ya. ¿En ningún momento Martín Rivas con Rodríguez Ablazcoa van a Lima juntos? ¿Recuerda usted? ¿Está usted seguro? El 4, el 4, no. Pero el 5 yo lo dejo a... perdón, el 5 nos replegamos todos y él se va en uno de los Toyotas con Pichilingue. ¿Y qué pasó con las camionetas? Nada. Una la siguió conduciendo Sosa y la Roja la conducía yo. ¿Normalmente? Normalmente. ¿Hasta cuándo condució usted la camioneta roja? Hasta el primer día útil del mes de enero. ¿Usted se desplazaba sin ningún problema? Sin ningún problema, no. O sea, usted lo usaba por Lima. Al partir de ese momento, le hicimos unas placas bambiadas, como se dice previamente, ¿no? Placas falsas. Falta. Ya. Y la colocamos y no, 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 nunca tuvimos ningún problema de que la policía de tránsito nos parara, un patrullero, nada. ¿Todo noviembre y todo diciembre del 91 usted utilizó la camioneta roja sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. ¿Se desplazaba por la ciudad? Por la ciudad, sí. ¿Usted vivía dónde? En el Cayo. ¿Y usted dónde guardaba la camioneta roja? En un grifo cerca de mi casa. ¿Y nunca lo paró la policía? No. ¿Sí? Nunca. Nunca tuve problemas. Ya. ¿Y la camioneta blanca, qué pasó? Bueno, esa se la conducía Sosa. ¿Y cuándo devuelve usted las camionetas y ante quién? ¿A quién le devuelve usted las camionetas? El día 31 de diciembre del año 91, después de haber terminado la mudanza. La mudanza me dice cuando se desmantela el taller, el galpón, eso que usted dice, ¿no? Claro. Entonces, Martín Ría me dice, ¿sabes qué? El día lunes creo que era el primer día útil. El día lunes llevas la camioneta al sótano, ¿cómo se llama? Al almacén de la Dinte. Ya. Ahí va a estar Carlos, me dice. Carlos era Carlos Pechilingüe. Carlos Pechilingüe. Sí. Muy bien. Efectivamente, el día, ese día, a las ocho de la mañana yo estoy ahí. Ya. Y le encuentro a Carlos y me dice, estaciónalo acá, mételo acá. Lo guardo, ¿no? Le entrego la llave y yo salgo. ¿La llave a quién le entregó usted? A Pechilingüe. Al capitán Pechilingüe. A Pechilingüe. El estacionamiento de la Dinte era en el sótano de la comandancia general del ejército, si mal no recuerdo. Ahí había un almacén, doctor. Ya. Un almacén. Ya. Donde ahí, este, se guardaban, digamos, los, se guardaban vehículos también. Ahí es donde usted guardó el vehículo. Ahí es donde. Ya. ¿Y la camioneta blanca también guardaron en el almacén de la comandancia general del ejército? No le podría decir porque yo fui el primero en llegar. Ya. De ahí, este, me voy con dirección al gimnasio. Ahí me encuentro con Martín Ríaz. Me dice, ¿y entregate? Sí, sin novedad, sin novedad. Ahí está Carlos, le digo. Correcto. Me subo al vehículo de él. De Martín Rivas. De ahí se van ustedes a Barranco. De ahí, no le podría decir a dónde nos trasladamos. Ya. Ese mismo día se produce lo que es la mudanza, a fines de diciembre del 91, la mudanza del galpón. ¿Y qué pasó con el armamento que utilizaron en la playa Latiza? Perdón, en la que utilizaron en la operación de Barrios Altos. ¿Dónde guardan el armamento? ¿Dónde guardan el armamento? Ustedes están, después del 3 de noviembre del 91, ¿cuántos días más ustedes permanecen en la tiza? ¿Recuerda usted? Un día. Un día. Dos días, perdón, dos días. Máximo dos días. Dos días. ¿Y qué hacen con el armamento? ¿Dónde lo llevan? Al garaje. Al garaje. O sea, en el mismo garaje lo guardaron el armamento. Había un ambiente donde se guardaba el armamento. ¿Y quién era el responsable de esa...? Ahí había un servicio. Un servicio. Un servicio que lo hacíamos todos. Era un servicio, cuando usted dice una labor de vigilancia de uno de los agentes. De 24 horas. 24 horas. 24 horas. O sea, el taller siempre tenía un elemento ahí. Nuestro, sí. Nuestro, de ustedes. Sí, sí, sí. ¿Usted en algún momento se enteró de por qué discutía Chucky Aguirre con Yarlequeo Ordinola después de esa primera noche? ¿Cómo se entera? Me entero por Chucky. ¿Qué pasó? ¿Qué le contó Chucky? Porque a la hora que yo lo veo al día siguiente, digamos, de los hechos. Ya. Oye, compadre, le digo, ¿qué tanto estás discutiendo tú? No, mijo, ¿qué? ¿Tú no sabías? No, Leo, Yarlequeo es el que ha disparado al niño. ¿Yarlequeo le disparó al niño? Eso es lo que dice Chucky. Ya. Yo muevo la cabeza. Si tú lo has visto, Leo, no, yo he entrado, me dice. Él entró. Eso lo dijo Chucky. Eso es lo que me dijo Chucky. ¿Y usted en algún momento habló con Yarlequeo? No, para nada. Pero Yarlequeo era de su equipo. Sí, pero no tenía yo por qué remover ya una cosa que a uno le indignó. Nada como ser humano, ¿no? Claro. Pero después lo promueven a Yarlequeo, porque lo ponen a Yarlequeo como jefe de equipo. Sí, sí. ¿Es correcto eso? Sí, sí, sí. Sí, doctor. Muy bien. ¿Quién ordenó que el armamento que ustedes utilizaban se guarde en lo que es la ferretería? ¿Quién dio esa orden? Martín Rivas. La ferretería es la vivienda del agente Nelson Carvajal García. ¿Recuerda usted cómo era conocido en el ambiente de inteligencia? ¿Cuál era el seudónimo de Nelson Carvajal García? No, lo conocíamos como Petete. Petete. ¿Recuerda usted que le decían también el viejo? No, a él no le decían el viejo. Ya. El sonso, como ahí le decían. ¿El sonso? Sí. ¿Por qué? No, porque es todo apaciguado, todo. ¿Y por qué eligieron la casa de Carvajal García para guardar el armamento? ¿Por qué? Porque era el lugar más seguro. El lugar más seguro, ¿no? Pero él vivía en un edificio de departamentos, ¿no? Sí. ¿Era en el segundo piso? Sí. La presencia de vehículos en la vía militar estaba justificado, digamos, porque todos éramos militares. En cambio, si hubiera sido en otro domicilio, podría haber sospechas, ¿no? Que vehículos extraños estén ahí o gente extraña estén ahí. ¿Y ustedes también tenían reuniones en la casa de Carvajal García? Sí. Sí. Sí, teníamos reuniones. ¿De coordinación? Sí, porque mientras que el armamento permaneció en el domicilio de él, de ahí salíamos. Ya. Nos concentramos ahí y de ahí salíamos, ¿no? ¿Carvajal García era casado? Sí. ¿Su esposa era profesora? Tengo entendido que era una catedrática de San Marcos. De San Marcos, ¿no? Sí. Tenía dos hijos, ¿no? Sí, dos niños. Una pregunta. A usted también, cuando se incorpora, ingresa al destacamento Colina, a usted le asignaron una vivienda en la vía militar. ¿Es correcto eso? No, doctor. ¿Cómo fue? Justo a raíz de la mudanza que se hace y que se lleva el armamento al domicilio de Carvajal García, Martín Rivas nos manifiesta de que es necesario que los tres jefes de equipo solicitemos una casa de servicio. Ya. ¿No? Que iba a servir para dos fines. Una que sea vivienda de nosotros, con nuestra señora, nuestros hijos, y la segunda para guardar el armamento de su equipo. De su equipo. Entonces, más o menos la casa me la entregan en agosto, creo, si no me equivoco. Miento. Junio, 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 julio, por ahí. Pero yo desisto de ir porque ya mi esposa ya estaba con una enfermedad terminal y era imposible que yo me fuera para allá. ¿Usted no llegó a ocupar la vivienda? No. Se la... Vamos a decir, se la traspasé a Tuncacama. ¿A quién? A Tuncacama. A Tuncacama. Que era integrante del grupo porque él no tenía vivienda, digamos, ¿no? El pedido de vivienda fue a través del general jefe de la DINTE. ¿Es correcto eso? ¿Recuerda usted? Doctor, todo pedido de inteligencia tiene que pasar por la DINTE. ¿Todo? Y fue así. ¿Todo pedido? Claro. Se hace la solicitud, la DINTE lo eleva. Ya. Lo eleva a Bienestar, a Copérez. Y hay coperes, ve si hay vivienda, las entrega, y si no, uno hace su cola, como se dice, ¿no? Ok. Usted se enteró, usted era supervisor, coordinador de los subgrupos. ¿Se enteró usted de algún reclamo, alguna molestia, alguna incomodidad de los agentes que integraban los tres equipos? En algún momento le expresaron a usted como coordinador, además usted era, si mal no recuerdo, el más antiguo. ¿Algún reclamo en concreto? Sí, doctor. Justo en el velorio de mi esposa se me acercan. ¿Cuándo falleció su señora esposa? 27 de julio a las 7 de la noche. ¿27? De julio. ¿Julio? A las 7 de la noche, sí. En el domicilio de mi suegra. Ya. Y este, al día siguiente en el velorio, 28, se me acercan varios muchachos, varios agentes a decirme, para que converse con Martín Rivas, para que le pague, para que pague, digamos, la dieta que nos, que le estaba debiendo. Que era de 5 soles diario que nos correspondía. Y ya había pasado el mes de junio y estaba terminando julio y hasta ese momento no se... No había ni un pago. Ahí es donde me cuentan lo que había pasado en la cantuta. Ya. ¿Quién le cuenta lo que había pasado en la cantuta? No recuerdo, doctor, pero sí, ahí me entero en el velorio que habían ingresado a la cantuta. O sea, los agentes del destacamento Colina le comentaron que ellos habían hecho la operación de la cantuta. Sí. ¿Cómo se entera usted lo de la cantuta? ¿A través de qué medio se entera usted? No, me entero, como lo voy a repetir, en el velorio de mi esposa. ¿De qué ellos habían sido? Sí. Hoy me dicen, hemos ingresado a la cantuta. ¿Qué le digo? ¿Y cómo han entrado? Por la puerta grande, me dicen. ¿Así le dijeron? Y yo lo único que hice, mover la cabeza. Porque al menos no estaba, digamos, planificado, coordinado, que se ingresara por ahí. Al menos esa era la recomendación de los tres jefes de equipo que le hicimos a Martín para el ingreso a la cantuta. ¿Ustedes estaban evaluando la posibilidad de lo que se conoce en términos militares de golpear la universidad de la cantuta? ¿En algún momento le pusieron en evaluación a ustedes eso? No, como... Yo estuve un mes antes de los acontecimientos de la cantuta. ¿En dónde? Ahí, en la misma universidad. ¿En la universidad de la cantuta? ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Fui a tratar de tomar unas fotos de la entrada, del ingreso. ¿Del ingreso? Del ingreso. No pude porque había mucha gente. Mucha gente. Y lo único que... Inclusive, donde nos sentamos, que eran una especie de vivanderas que venden comida ahí frente a la universidad. Ya. Ya nos estaban mirando con mal ojo, entonces tuvimos que pedir un menú, comer y retirarnos. Pero en la universidad estaba instalado una base militar. Sí, en todas las universidades. Así es. Pero, ¿y cómo hicieron ustedes? ¿No ingresaron propiamente a la universidad entonces? Al menos yo no ingresé. ¿Quién le ordenó ir a la universidad a la cantuta? A mí, ¿quién me ordena? Sí. El Martin Rivas. Martin Rivas. La operación, el crimen de la cantuta se perpetró el 18 de julio del 92. 92. ¿Recuerda usted cuándo fue a la universidad a la cantuta más o menos de lo que... Se me dio a fines de junio. Fines de junio. Ya. ¿Con quién fue usted? ¿Recuerda o no? Con alguien de mi grupo tiene que haber sido. No recuerdo. Ya, ¿usted llevó una cámara fotográfica? Sí. ¿Quién se la entregó? No, se la pedí a Flores, ¿no? Ya, a Maflo. A Maflo. Ya. ¿Usted conoció de la existencia del plan de operaciones Cipango? ¿Supo de la existencia ese plan de operaciones? Yo leí un plan, no sé si era Cipango o no, pero sí leí un plan en la cual... Este, elementos de inteligencia iban a ser infiltrados en el norte Chico. No sé si será ese plan Cipango. ¿En dónde leyó usted eso? En el escritorio de Martín Rivas. ¿Ese plan estaba en el escritorio de Martín Rivas? Sí. Señor presidente, solicito que se le muestre al testigo el plan de operaciones Cipango, que obra a focas 8.262, para que diga si ese es el plan que vio o no en el escritorio del capitán Martín Rivas. Revíselo con calma y tómese su tiempo. Gracias. 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 En el norte chico. Norte chico. Pero ese plan estaba en computadora. Y creo que esto es máquina de escribir. Ya. ¿No? Y la máquina de escribir que había en el galpón. Era húndergo, húndergo. Esas máquinas antiguas, negras. Ya. Recuerdo perfectamente. Hay cosas acá que sí recuerdo, pero como le voy a repetir, yo vi el plan en computadora. ¿En computadora? En computadora, tipeado en computadora. ¿Está en condiciones de reconocer ese documento? Como le vuelvo a repetir, hay partes que recuerdo, digamos, haber leído en ese plan. ¿Ese documento estaba a disposición de los agentes, de cualquier agente o solamente era para los jefes de equipo? No, yo lo leí por curiosidad, nada más. ¿Perdón? Por curiosidad lo he visto, nada más. ¿Y recuerda usted más o menos? Y ese tenía el sello de secreto y me parece que no tiene... ¿Y Martín Rivas tenía cierto nivel de confianza con usted para permitirle leer esos documentos? No, porque cuando uno entraba del servicio, uno estaba solo en la noche. Entonces, ponía a uno a rebuscarse los escritorios que había para poder leer, para pasar la noche. ¿Usted también hizo servicio de amanecida? Sí, 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 sí lo he hecho. ¿Usted habla en sus declaraciones finales de Plan Cipango 1 y Plan Cipango 2? ¿Qué cosa es eso? No, yo no he hablado de eso. ¿Usted no ha hablado sobre ese punto? No, 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 desconozco. ¿Usted le robo que mantenga esa misma línea de sinceridad? Le voy a hacer algunas preguntas puntuales y haga usted un esfuerzo de memoria para colaborar con el tribunal en el debido esclarecimiento de estos hechos. ¿Usted, de alguna forma, en algún momento, en alguna circunstancia, se enteró, de alguna manera, de que el Teniente Coronel Ejército Peruano, Rodríguez Zavalvescoa, se reunió o se reunía con el ex Capitán Vladimiro Montesino Torres? ¿Se enteró usted, de alguna forma? ¿Escuchó usted algo? De haber escuchado, sí, doctor. ¿Qué escuchó, sea usted más explícito? Yo le venía y voy donde el DOC, decía nada más. ¿Perdón? Voy donde el DOC. ¿Y ante quién decía eso? Martí Río, Pichilingue. ¿Y el DOC era Vladimiro Montesinos Torres? No le podía yo, pero esa era su palabra. Esa era su frase, vamos a decir, voy donde el DOC y punto. ¿Voy donde el DOC? Sí. ¿Ya? ¿Conocía usted otro DOC que no era otro que Vladimiro Montesinos Torres? En inteligencia. En esa época, no lo conocían como el DOC. ¿Cómo lo conocía usted? No, no, como el doctor Montesino, Capitán Montesinos, pero no, no, no. Al menos no. En alguna reunión de trabajo, de coordinación, el comandante Rodríguez Abravescoa le comentó a ustedes algún detalle o alguna circunstancia de las reuniones que pudo, que habría sostenido con el DOC, con Vladimiro Montesinos Torres. No, doctor, en ningún momento. Ellos eran muy herméticos, inclusive cuando querían conversar nos sacaban a todos. ¿Existía, lo que se dice en Colina, un compartimentaje muy fuerte, muy acentuado? Entre ellos sí. Entre los agentes, muy limitado. Entre ellos sí, a la hora de que ellos querían conversar, los tres cerraban la oficina y nos sacaban a nosotros al patio, digamos. Al patio. ¿Y quiénes eran los tres? Cuando usted dice los tres, ¿quiénes eran? Rodríguez Abravescoa, Martín Rivas y Pichilingüe. Pichilingüe. Martín Rivas, ¿en alguna oportunidad le comentó usted o escuchó de que Martín Rivas haya sostenido algún tipo de reunión con el DOC, con Vladimiro Montesinos Torres? ¿Escuchó usted algo? No, doctor. ¿Nunca le comentó eso? No, no, nunca hubo ese tipo de comentarios, ni nada. Como lo voy a repetir, entre ellos era muy cerrado. O sea, las decisiones en su nivel solamente lo tomaban los tres. Yo diría que las decisiones administrativas, los tres, pero las decisiones operativas, Martín Rivas, porque él estaba en el campo con nosotros. Las decisiones operativas en el escenario de los acontecimientos las tomaba... La tomaba Martín Rivas. Esa ya en la ejecución de los trabajos que usted denomina. Exactamente, doctor. Las órdenes militares. Exactamente, doctor. Usted está en condiciones de brindar información al tribunal en relación a quién era el que daba la luz verde para que se ejecuten las operaciones. No, doctor. ¿Qué autoridad militar, civil o política daba esa luz verde? No, doctor. ¿No escuché este detalle sobre eso? No, doctor. ¿No? No, doctor. ¿Está usted seguro? Sí, doctor. ¿Usted conversaba bastante con Sosa Saavedra? ¿Cómo lo conocían a Sosa Saavedra? ¿Cuál era su seudónimo? ¿Ocampo? No, yo soy Ocampo. Usted es Ocampo. ¿Y Sosa Saavedra? Bazán. Bazán. ¿Tenía amistad usted con Sosa? Muy poco, doctor. Es mucho más joven que usted, ¿no? Sí. Ya. ¿Quedó pendiente su respuesta en relación a algún reclamo, algún pedido de algún agente para abandonar o retirarse del destacamento Colina? Usted era el coordinador desde abril del 92. Usted era un filtro de los tres equipos conformados por agentes de inteligencia operativo. ¿Alguna vez usted recibió algún pedido formal o algún comentario de parte de un agente para abandonar o retirarse de ese destacamento? ¿Escuchó usted algo de eso? ¿Algún comentario? Aparte de lo que me comentaron en el velorio de mi esposa, después de los sucesos de Barrios Altos se retira Cubas Zapata, creo que se apellida. ¿Cubas? Sí, porque tenía una comisión religiosa, no le podría decir cuál era, no recuerdo, pero estaba muy pegado a la Biblia y él deploró, digamos, esa acción y se fue. Y se fue. Y se fue. También por... Perdón, siga. Sí, contra viento y marea de ahí, se fue, se fue, me voy, me voy, me voy. ¿Y Martín Rivas lo dejó ir? Lo dejó ir, pero con ciertas advertencias, con ciertas... ¿Qué advertencias le dio? Que se caí en la boca, lo amenazó prácticamente. O sea, le amenazó que si abría la boca, ¿qué le iba a pasar? Tenía que asumir su responsabilidad, pero no, las consecuencias. También le iban a hacer una operación a él. Lógico. ¿Es correcto? Sí. Nos ubicamos ahora en junio del 92, 27 de junio del 92. ¿En alguna oportunidad ustedes se han reunido con el general del ejército Nicolás de Varia Hermosa Ríos? ¿Recuerda usted? Sí, doctor. Fue una reunión en el sexto piso. ¿Sesto piso de dónde, perdón? Del cuartel general del ejército. ¿Cuartel general del ejército? Fue un almuerzo. Ya. Y me parece que no ha sido en junio, sino ha sido en julio. En julio. Porque yo ese mes solicité vacaciones y en una de esas que voy a solicitar gasolina, Martin Rivas me dice que, ¿cómo se llama? Tal día hay una reunión con el comandante general y yo estaba en problemas económicos y problemas porque a mi esposa le iban a operar y necesitaba sangre. Ya. Creo que alrededor de cuatro litros de sangre y era carísima la sangre. Entonces, me dice si ahí puedes hacer tu pedido. ¿Pedido? De un apoyo, digamos. Un apoyo. ¿Al general? Al general Hermosa. Muy bien. Tal es así de que llego a la reunión. Ya. A ver, cabo de 10, 15 minutos, Martin Rivas me dice, ven me dice porque ya el general Hermosa sabe de tu problema. Ya. Me acerco donde el general Hermosa estaba con el general Rivero Lazo. ¿Con el general Rivero Lazo? Sí, los dos estaban ahí. Jefe de la Dinte, ¿no? Sí. ¿Había otro general más, recuerda? No, los dos únicos nada más. ¿Solamente reconoció usted a él? Ah, los dos. Ya. Y este, Martin Rivas le dice al general Hermosa, a mi general le dice, este, él es el agente que está con problemas económicos y entonces el general me dice, ¿qué es lo que pasa con usted? O sea, él es el agente, o sea, eso da a entender usted que ya el capitán, perdón, el mayor Santiago Martín Rivas ya había hablado de su problema antes. Ya había hablado seguramente. ¿Con Hermosa Ríos? Con Hermosa Ríos y con el general Rivero Lazo. Con el general Rivero Lazo. Entonces, ahí me pregunta qué es lo que necesito, entonces ahí le voy a repetir, mi general necesito sangre y no quiero la sangre del hospital militar porque había comentarios de que en el banco, de sangre del hospital militar había sangre de aves. ¿Sangre de aves? Así hablaban, me dieron la volada, entonces, no, le digo yo, quiero comprar la sangre. Me dijo, no hay ningún problema, me dice, le dice a Rivero Lazo, apóyalo. ¿Cuándo dice apoyo? Apóyalo en lo que él desee. Ya. Entonces, ¿cuánto necesitas? Bueno, en general, no sé, le digo yo, para mí, 200, 300 soles, 400 soles, no sé cuánto costará. Ya me dice, date un recibo por 800 dólares. ¿Quién dijo eso? Rivero Lazo. Rivero Lazo. Date un recibo, me dijo, y la INDE te va a apoyar. ¿A quién le dijo eso, que hazte un recibo? A mí. ¿A usted? Sí, lo acabo de, también de... ¿Tiene usted ese recibo? Sí, lo acabo de entregar. ¿Entregado a la sala? Sí, doctor. Sí, está entregado. Muy bien, señor. Es un recibo firmado por el general Rivero Lazo. Rivero Lazo y por mí. Ya. Dicho de paso, este dinero nunca llegó a mis manos. ¿Cómo no llegó? No llegó. No llegó, se quedó en el camino. ¿Y cómo es en el camino? ¿No? ¿Quién se quedó con el dinero? No sé si Martín Rivas o Carlos Pichilinga. Uno de los dos nomás, ¿no? Uno de los dos. ¿Todos los asistentes al almuerzo en algún momento saludaron al general Hermosa Ríos? Como cortesía militar, sí. Como cortesía militar. ¿Y quién los iba presentando ante el general Hermosa Ríos? ¿Recuerda usted? Martín Rivas. Martín Rivas. O sea, cada uno iba pasando y saludando al general Hermosa Ríos. El suboficial, fulano de tal. Y no, mucho gusto mi general y uno pasaba. Ya. Usted es el que se demoró más tiempo porque le habló de su problema personal. Sí, 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 sí. ¿Y la orden fue directa del general Hermosa para que se le brinde usted apoyo? Sí, apóyalo en todo lo que él necesite y ahí fue donde mi hijo que lo necesitaba, le digo, sangre, le digo. Tal es así que hubieron cuatro o cinco integrantes del destacamento que me apoyaron con 250 gramos de sangre cada uno. ¿Recuerda usted si algún otro agente también realizó algún tipo de pedido al general Hermosa Ríos? No, quien recibió también apoyo creo que tengo entendido que fue Antún Carcama. Pedro Atún Carcama, ¿no? Sí. Que también era un miembro de Colina. Sí. Necesitaba una válvula para su menor hija. Ah. Y este, con una forma de solidaridad nosotros no cobramos ese mes los cinco soles diarios, ¿no? Los 75 soles quincenales que nos daban. Y tengo entendido de que Carlos Pichilín, este, por intermedio de un familiar le consiguió la válvula para su hija. ¿A ese almuerzo asistieron la mayoría o todos los integrantes del destacamento de Colina? Todos. El almuerzo solamente fue para el destacamento de Colina, ¿es correcta esa afirmación? Sí, doctor. No hubieron otro tipo de invitados. Hizo uso de la palabra, ¿recuerda usted algunas palabras del general Hermosa Ríos? Recuerdo el uso de la palabra, pero el contenido sería mentirle, doctor. Pero él habló algo. Él habló algo, sí. De parte del destacamento de Colina, ¿alguien hizo uso de la palabra? No. Ya. ¿Estaba presente en el almuerzo el mayor Pichilín, ¿recuerda usted? Sí, sí, sí. Carlos Pichilín Guevara. Sí, doctor. Muy bien. Cuando el 31 de diciembre del 92 salen ustedes del taller galpón de mantenimiento, como lo denominan ustedes, y se van a la empresa Compranza, ¿es correcto eso? No, doctor. Ya. El 31 de diciembre del 91, después de la mudanza, no teníamos, digamos, un ambiente donde reunirnos. Ya. Entonces, el contacto, digamos, era en la calle con los agentes. Y los jefes de equipo íbamos a las oficinas de Compranza que recién se estaba abriendo. ¿Eso estaba ubicado en la avenida Paseo de la República? Paseo de la República, sí. ¿Miraflores? Miraflores. ¿Era una casa, un departamento, qué cosa era? Era una casa de tres pisos, si no me equivoco. De tres pisos. Muy bien. Sí. ¿A esa casa solamente estaban autorizados a concurrir los jefes de equipo? Como una autorización, no, doctor. Estaban prohibidos, pero a veces… Estaban prohibidos el resto de los agentes. Exactamente. ¿Por qué estaban prohibidos? ¿Por qué? Porque había ya personas de la Universidad de la UDI. Recuerdo el doctor Sota Nadal que iba a Compranza. Después había un funcionario de la municipalidad de Surco, creo que iba. Entonces, no era conveniente que ellos vieran tanta gente ahí. Ya. Entonces, prohibieron el ingreso de los agentes, pero por necesidad teníamos que ir. Ya. Teníamos que ir de todas maneras. ¿Usted cuando hablaba por necesidad era para realizar alguna reunión de coordinación o informativa con Martin Rivas? Sobre todo yo, que tenía que darle cuenta, tenía que decirle cómo se llama, cuándo pagas la dieta, de los 75 soles. Entonces, muchas veces me encontraba yo con gente, con profesionales civiles, vamos a decirle así. ¿Y ahí estaba el abogado Pampaquilla, por ejemplo? No, no lo he visto ahí. ¿No lo he visto? No lo he visto. Este, ahí se encontraba el mayor Pichilingüe. Sí. Muy bien. Los dos. Martin Rivas. Martin Rivas vivía en el tercer piso. En el tercer piso. ¿Es correcto eso? Al costado de la estación de radio. La estación de radio. ¿Usted en alguna oportunidad prestó servicios en ese lugar? ¿Se quedó haciendo guardia, como se dice? No, doctor. Ese servicio lo hacían los dos, cuatro, los seis menos antiguos de los grupos. Iban rotando, ¿no? Iban rotando. Aparte, tenían una vigilancia externa por un agente. ¿Recuerda usted o no? Eso fue por una temporada nada más. ¿Conoció usted a Hinojosa Zocla? Sí, ha sido de mi grupo. Ya. ¿Él brindaba seguridad externa a la empresa con pranza? Claro. Como él, en sus horas libres, era cambista de dólares. Ya. Entonces, frente a la empresa había ese tipo de trabajo. Y Martín vino y manifestó que había gente extraña que estaban vigilando la empresa con pranza. Es por eso que fue Hinojosa. Usted, algunas ya preguntas para ir terminando. No, doctor. ¿Usted tuvo algún tipo de participación en la operación llevada a cabo en la Universidad La Cantuta? Aparte de la vigilancia de junio de 2019. No, doctor. Estuve ese mes de vacaciones atendiendo a mi esposa. Ya. ¿Su señora esposa de qué dolencia padecía? Cáncer. Cáncer. ¿Ella era atendida en el hospital militar? No, doctor. La atendí en el hospital Sabogal porque ella era asegurada. Ya. Y ahí era más cómodo que en el hospital militar. ¿Su esposa falleció? ¿Qué fecha? 27 a las 7 de la noche de julio del 1992. ¿27? ¿Usted se entera entonces en el velorio recién de su esposa? Sí, doctor. ¿Quiénes eran los autores de esa operación? Claro. Sí, doctor. ¿Es verdad que para el traslado de los restos de su señora esposa, Martín Rivas le envió unos vehículos? ¿Recuerda usted eso? ¿Le brindó ayuda en ese sentido o no? Lo único que Martín Rivas, antes que llegara en el ataúd, él llegó con Marco Flores con su esposa, Carlos Pichilini con su esposa. Me hicieron entrega de víveres, galletas, café, y me entregó 100 dólares. 100 dólares. Para el entierro, yo tenía, digamos, el volván que era el destacamento. ¿Le habían asignado un... Así es, Carlos Pichilini llegó con el vehículo que también era el destacamento. Y no recuerdo si los jefes de equipo fueron con sus vehículos. No recuerdo, doctor. ¿Usted no le reclamó, no le reclamó en algún momento a Martín Rivas o a Pichilingüe por los 800 dólares cuyo recibo había firmado usted? No, doctor. ¿No le dijo usted nada a eso? ¿Por qué no le reclamó, ah? En ese momento, doctor, de dolor que no había, al menos creo yo que no había motivo como para decirle el... No hay tantas cosas que uno en ese momento quería decirle, pero no me atreví, doctor. No me atreví. ¿Hasta cuándo perteneció, hasta cuándo integró usted el destacamento Colina? Hasta agosto. Agosto de 1900, ¿recuerda usted? Exactamente hasta el 20 de agosto de 1992. Tengo el memorándum firmado por el general Rivero Lazo, en la cual me pone a disposición de la 18ª División Blindada, Algeos. Muy bien. ¿Eso también ha acompañado los autos? Muy bien. ¿Pasó usted a la División Blindada? Sí, doctor. ¿Es correcto? Muy bien. Vamos a hablar de su detención a nivel del fuero privativo militar, para que se ubique. Ya, doctor. ¿Usted ha sufrido detención por los hechos de la Cantuta, Barrios Altos, a nivel de los juzgados, el fuero privativo militar? Sí, doctor. Por el caso de la Cantuta, me abrieron una instrucción con detención. ¿Cuándo le abrieron una instrucción, ¿recuerda? ¿Cuándo le abrieron instrucción, recuerda? Si es que recuerda la fecha. En el 94. En el 94. En el 94. Usted va a trabajar en la División Blindada, ¿es correcto? Sí, doctor. Estamos en agosto del 92. Sí, doctor. ¿Hasta cuándo trabajó aproximadamente en la División Blindada? Queremos una secuencia cronológica. Hasta diciembre, antes de Navidad, ¿recuerdo? Sí. Sí, antes de Navidad o después de Navidad. Ha sido hasta diciembre. De ahí solicito mi destaque, digamos, al hospital militar. Al hospital militar. Al hospital militar. Se lo pido al nuevo director de la DINTE. No sé si es el general Chirinos, creo que era. Chirinos, Chirinos. Sí. Así es. Ajá. Se lo pido a él y me accede, digamos. Porque ya yo venía sufriendo de una... Mi enfermedad que tengo, ¿no? Que es gota artrítica. Y necesitaba, digamos, este... Tratamiento. Ok. Entonces el general accede y me cambian ahí. Ahí estoy hasta un mes más o menos, o un mes y medio, donde me llega un... Estamos diciembre del 92, ¿sí? Sí. Y ya entramos a 93. Recibo un radiograma en el hospital militar de que he sido, este... Cambiado. No es cambiado. Asignado a la agreguría militar en Rusia. Usted. Y ese radiograma, ¿quién lo suscribía? El DINTE. La DINTE. La DINTE. Yo me presionaba, digamos, a la DINTE a reclamar, digamos, la resolución. En la dirección de inteligencia. Sí, sí, sí. Lo enviaba usted a Rusia. Sí. Usted era... Lo designaban algo así como asistente o auxiliar del agregado militar. Auxiliar del agregado militar. El cargo es auxiliar del agregado militar. Ya estamos en enero del 93 y ya existían ya numerosas denuncias que apuntaban directamente hacia el destacamento Colina. ¿Es correcto? Recuerda usted que ya existían ya numerosas denuncias. Sí, sí, sí. Muchas investigaciones. Sí, doctor. ¿Usted durante el 92 concurrió a alguna dependencia del ejército, inspectoría, dirección de personal, cualquier dependencia en relación a una investigación sobre estos hechos de barrios altos? ¿Lo llamaron a usted? No, doctor. ¿Nueve dos? ¿Nueve dos nada? No, doctor. Entonces, en el 93 usted es designado como asistente del agregado militar. ¿Es correcto eso? Así es, doctor. ¿Y quién era el agregado militar? ¿Recuerda usted qué grado tenía? General de brigada revía, si no me equivoco. De lo que yo recuerdo, los asistentes de un general siempre tienen el grado de capitán o de mayor. Ayudante. Ayudante. El ayudante es. Pero a usted le crean ese cargo de auxiliar. No, en todas las agregurías militares hay, en los países que no son limítrofes y son nombrados los agentes de inteligencia, van como auxiliar del agregado militar, no como asistente, que es otra denominación, el asistente. ¿El asistente sí tiene que ser un oficial? No, el asistente en el ejército le llamamos a aquel que no, con el perdón de la palabra, digamos, de los presentes, aquel que limpia el cuarto, le lava la, no, le tiende la cama, ese es el asistente. ¿Y el ayudante? El ayudante es un oficial. ¿De qué grado? De capitán para arriba. De capitán para arriba. Él era auxiliar del agregado militar, porque él no tenía, digamos, asistente en Moscú. Ah, perdón. ¿Y qué funciones realizaba usted en la Embajada de Perú en Rusia? Igual, búsqueda de información. Búsqueda de información. Pero más información abierta que otra cosa. ¿Cómo es ese término, información abierta? No conozco, primera vez que escucho. ¿Qué cosa es información abierta? Lo que sale en los periódicos, que sale en las revistas. Ya. Para nosotros es información abierta, doctor. ¿Pero toda esa información sería en idioma ruso? ¿Usted habla algún idioma? No. La Embajada recibía los teletipos, teletipos de las agencias de noticias españolas. Entonces yo sacaba lo que le competía a Perú y lo que le competía a los países limítrofes nuestros. Ya. ¿Y usted hacía unas notas? Hacía una nota de información a eso. ¿Y eso iba al general? El general lo veía, le daba el visto bueno y se lo remitíamos a la DINTE, por el canal de inteligencia. ¿Antes que usted algún subalterno fue designado con ese cargo? ¿Conoce usted de otro ejemplo? En Moscú. Así es. En el 91-92, antes que usted algún otro subalterno del ejército peruano fue designado para cumplir esa función de auxiliar en una embajada en una embajada. Me refiero netamente a Rusia o a otros países. ¿O a cualquier otro país? Sí, actualmente hay... Hasta... Hay este... Ya. ¿Hasta cuándo estuvo usted en ese cargo? Estuve hasta el 30 de diciembre del año 93. Ya. En que el general Revía me indica que por orden del general Hermosa tenía que regresar al Perú a ponerme a derecho por los casos, digamos, de Barrios Altos y de la Cantuta. Entonces, mi respuesta, al general le dije, mi general, yo no tengo nada que hacer con la Cantuta. Ya. Porque yo no he ido. Ya. De todas maneras, yo te tengo que llevar. Y me trajo. O sea, el general le dijo, usted se tiene que poner a derecho por los dos casos. Sí. Barrios Altos y la Cantuta. La Cantuta. Pero usted le dijo que no tenía nada que ver en lo de la Cantuta. De la Cantuta. Pero sí le admitió lo de los Barrios Altos. Sí. Ya. Y usted se enteró que en mayo, junio o julio del año 93, le abrieron a usted proceso en el fuero privativo militar. ¿Se enteró de alguna manera de la existencia ya de un proceso militar contra usted en el fuero privativo? No. ¿De alguna forma se enteró? No, doctor. Recién este... ¿Cuándo se entera usted y en qué forma? Me entero por el mismo general Revilla que me manifiesta. Ya. Y el mismo embajador se me acerca y me indica a mí de lo que hay. Inclusive me enseñan una revista Caretas. ¿En Caretas? En Caretas, ¿no? Entonces está mi nombre, mi foto. Caretas creo que habían publicado su foto de usted, ¿no? Sí, sí, me la enseña. Se le enseña la foto y ahí está la foto de Martín Rivas y todo. Sí, entonces el mismo embajador me dice, no sabes, tienes que regresar a Perú o más, soluciona tu problema. Además yo no te puedo tener acá. El general Revilla fue muy claro en señalar que existía un proceso en el fuero privativo militar contra usted. ¿De proceso no me habló? Ya. Me dijo, en términos criodio, me dijo ya, el problema de Barrio Salto y la Canduta ya reventó. ¿Ya reventó? Ya reventó y tienes que irte a Perú. Ya. ¿Cuándo llegó usted a Lima? El día 3 de enero, 4 de enero, algo así. Del 94. Llegando usted al aeropuerto, usted es detenido, ¿es correcto eso? De ahí llego al aeropuerto y me dirijo a la casa de mi suegra. Ya. Y de ahí es donde me detienen, digamos, miembros de inteligencia. ¿Dónde es la casa de su suegra, disculpe? En La Perla, Callao. Ya. Ahí me detienen. Me llevan al CIE. En comunicado. Solicito la presencia del coronel jefe del CIE, general Oliveros, creo que era, si no más recuerdo. Y, general, el coronel viene, le digo, ¿cuál era mi situación? Entonces, recién me dice, ¿sabes qué? Se ha abierto un proceso en la justicia militar y de acá vas a estar un tiempo y de acá te vas a ir a Pisco, donde están el resto de tus compañeros. Ya, estamos en enero del 94. Del noveno del 94. Ya. De ahí me llevan a Pisco. Primero, ¿dónde está usted detenido? En la instalación del CIE. En la estación del CIE, porque ustedes tienen un centro de prevención, ¿no? De detención. No, en una oficina. En una oficina. En una oficina. ¿Cuántos días más o menos está usted ahí? Habría estado una semana. Una semana. Y de ahí lo llevan a Pisco. Me llevan a Pisco. Y ahí en Pisco... ¿Qué dependencia militar hay en Pisco, disculpe? Creo que es un batallón de municiones 512, si no más recuerdo. Batallón de municiones. Sí. ¿Y de quién depende ese batallón de municiones? ¿Qué estamento del ejército es el responsable? Servicio material de guerra. Servicio material de guerra. ¿Es verdad que ustedes seguían todavía en poder de sus armamentos? ¿Tenía usted... ¿Llevó a aportar usted su arma de reglamento? No, este... Arma de armamento no... Al menos yo no tenía. ¿Usted no tenía? Yo no tenía. Ya. Yo no tenía. ¿Llegó usted a Pisco? ¿Quién lo llevó? Me llevó un mayor. Un mayor. Mayor que trabajaba en el departamento de contrainteligencia. No recuerdo sus pedidos en este momento. ¿Quiénes se encontraban detenidos o estaban en Pisco? De los que usted recuerde del destacamento Colina. Estaba Martín Rivas, Carlos Pichilingue. Martín Rivas, Pichilingue. Pichilingue, Sosa Saavedra. Sosa Saavedra. Carvajal García. Carvajal. Chucky Aguirre. Chucky. El coronel Fico Navarro. Federico Navarro también estaba. Federico Navarro, sí, estaba. Y Naima. ¿Y usted? Sí, el que hablaba. ¿No estaba Rivero Lazo? No. No. ¿Hasta cuándo permanecen ustedes en Pisco? En Pisco. En ese batallón de municiones. 30 días aproximadamente, ¿no? 30, 35 días. ¿Y son... ¿Sabía usted que ya existía un proceso en trámite? Ahí sí se enteró en concreto. Ya me enteró en forma oficial porque viene un secretario, viene el fiscal militar. ¿Le toman alguna declaración a usted en Pisco? Sí. ¿Tenía usted abogado? Me asignaron un abogado, un capitán de servicio jurídico. Muy bien. ¿No? Y... Me hicieron una serie de preguntas con respecto al doctor Montesinos. Ya. Me hicieron un... Sobre el general River, sobre Nicolás E. de Barrio Hermosa. Ya. Contesté que dentro... Lo que más recuerdo es que si yo había trabajado con ellos, si yo nunca había trabajado con ellos. Pues no, no. Ya. No los conocía. No los conocía. Y... Ya usted estaba enterado entonces de la existencia de un proceso en trámite. ¿Hasta cuándo permanecen ustedes en Pisco? Si no me... Si más no recuerdo, 10, 11 de febrero. 11 de febrero aproximadamente. Sí, aproximadamente 12, algo así. Ya. Ustedes, este, mientras estaban en Pisco, ¿ustedes se reunían entre ustedes? ¿Conversaban? ¿Tenían acceso? Sí, este... Conversábamos. Algunos, al principio, este, fueron fríos conmigo. ¿Quiénes fueron fríos? Todos los que estaban ahí. Ya. Porque pensaban de que yo había dado la información sobre el caso de la Cantuta. Y después se dieron cuenta de que yo no había participado, no tenía nada que hacer con la Cantuta. Lo que decían es que usted había brindado información a una revista. ¿Sí o no? Sí, a una revista y sobre el caso de la Cantuta. Así es. Lo cual no era cierto. Mi relación con Martín era... Eran distantes. Ya. Por la forma como... Él me había entregado el memorándum. Y... Por muchas cosas que uno guardaba, digamos, ¿no? ¿Martín Rivas se había molestado con usted porque abandonó el destacamento? Bastante, bastante. ¿Lo amenazó usted, Martín Rivas, en algún momento? Estamos en agosto del 92. ¿Lo amenazó cuando se retiró usted del destacamento? No, tuvimos un encargo, un intercambio de palabras fuertes. ¿Fuertes? Fue su vida de todos, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de amenazas. Ya. Ni él hacia mí, ni yo hacia él. Ya. Pero sí una cosa que, bueno, no era la forma como me entré en el memorándum, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa le dice usted? Me dice que yo le paraba revisando sus cosas. Bueno, y era verdad, ¿no? Porque de ahí es donde obtengo, digamos, de su libreta, obtengo el teléfono del señor Fung, en el caso de lo del Santa. Claro. Eso también ha entregado, ¿no? No, sí. Ya. Y yo también le reclamo, si tú te estás quedando con la plata de nosotros, que son cinco soles diarios que no das. Entonces, a ti no te interesa que por acá, y me entreguen memorándum y ya yo me retiro. Febrero del 94, es usted trasladado a la ciudad de Lima para el juzgamiento ante la sala a nivel de la Corte Superior del Fuero Privativo Militar. ¿Más o menos es así? Sí, doctor. Muy bien. Nos trajimos en el helicóptero. Pero antes de... Una negociación antes. Cuente usted sobre eso. Antes de venir a Lima, hicimos como una especie de motín entre los que estábamos ahí, porque el coronel jefe del pregoste nos quiso poner esposas, ¿no? Ya. Las marrocas, que se le llaman. Los quería llevar en marrocaos. En marrocaos. ¿Pregoste qué cosa es? El pregostado es el... ¿Detención? Exactamente. Lo que tiene que ver todo lo que es investigación. Ya. Investigación preliminar, porque ahí pasa inspectoría, digamos. O sea, llegó un coronel de Lima. Sí. Y lo quería llevar a ustedes esposados. Lo quería poner esposados, nos tiró al suelo. ¿Al suelo? Sí, entonces vino con un grupo de comandos. Con comandos. ¿No? Rodearon el ambiente donde nosotros estábamos. Ya. Entonces, para eso, Martín Rivas tenía una minibusi. ¿Una minibusi? O sea, él seguía portando armamento. Sí. ¿Estando detenido? Sí, una minibusi. Perdón, ¿qué cosa es una minibusi? No entiendo bien. Es una pistola metraladora chica. Esas que usan lo de protección, de resguardo, ¿no? Exactamente. ¿Esa tiene alta capacidad de fuego? Sí. Ya. ¿Pichilingo qué cosa tenía? Tenía su pistola. O sea, todos estaban con armamento, entonces. Y otra pistola más por ahí, que no recuerdo quién es el que la tenía. Ya. Y nos atricheramos medio acá. De acá salimos muertos, acá nos enfrentamos con los comandos. Y esto va a haber un escándalo. ¿Y Federico Navarro qué cosa tenía? Nada. Ya. En esos momentos que nosotros estamos discutiendo... Ya. Y ya el coronel Fico Navarro había subido al helicóptero. Ya había subido. Ya había subido, entonces. Pero ustedes estaban atrincherados. Sí, estaban atrincherados. Después de un... Como se dice, un tir de afloja por teléfono. ¿Por teléfono? Entre, ¿cómo se llama? Martín Rivas con el general Rivero Blasco. Con el general, este... Con el comandante general. Cuando usted habla con el comandante general, está hablando de... El general Hermosa Ríos. Un tirafloja. O sea, la discusión era entre Martín Rivas y... Y el general en el sentido de Martín Rivas le reclamaba el trato que nos estaba dando el coronel, que no era el adecuado, digamos. Ya. Entonces, el general le manifiesta a Martín Rivas de que el general Rivero Lazo ya se encuentra en el cuartel Bolívar detenido. Entonces, que dispongamos esto de que después va a haber una explicación al respecto. Tal es así de que desistimos, subimos al helicóptero y nos trajeron a... Cuando usted dice discusión entre Martín Rivas y el general, estamos hablando del general Hermosa Ríos. ¿Es correcto eso? Sí. Yo le llamo discusión porque en ese momento la sangre estaba caliente de parte nuestra, ¿no? Entonces, ya nosotros no hablábamos, sino gritábamos. Gritaban. Ya. Entonces, y por radio hay que hablar fuerte. Entonces, tanto el que retransmite como el que reseccionan, los dos tienen que hablar fuerte. ¿Usted escuchó la conversación? ¿Era muy fuerte? Sí, era fuerte. Era... Pero usted escuchó que el general Hermosa Ríos dijo algo así, que en Lima les iba a dar una explicación. ¿Algo de eso escuchó? Sí. Va a haber una explicación al respecto y... ¿Va a haber una explicación? Este, y el general Rivero Lazo está en el cuartel Bolívar, así que no hay por qué hacer tanto escándalo. Ya. Y eso fue todo. Ya. Entonces, ustedes dejaron de lado ya el motín. Exactamente. ¿Entregaron las armas o seguían ustedes en poder de las armas? No, se entregó el armamento. ¿Perdón? Se entregó el armamento. Se entregó todo el armamento, la ametralladora, las pistolas. Sí, sí, sí. Ya. Y son trasladados al cuartel Bolívar. En el cuartel Bolívar es donde se lleva a cabo el juzgamiento, ¿es correcto? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuántos días pasó entre su llegada de ustedes al cuartel Bolívar y el juzgamiento, más o menos? De lo que usted recuerde, ¿fue inmediato, fue al día siguiente, pasaron unos días? ¿Qué pasó? Sí, pasaron varios días. ¿Varios días? Varios días. En esos días, ¿ustedes efectivamente se enteraron o comprobaron que Rivero Lazo se encontraba detenido? No, estaba en el mismo ambiente con nosotros. Ya. Porque ese era un centro de detención de personal militar, de oficiales. Ya. Y no solamente estábamos nosotros, había otros oficiales que estaban... Pero por otros casos. Por otros casos, exactamente. ¿Ustedes todos estaban juntos? Los que llegábamos de Pisco, sí. Ya. Nos dieron un ambiente correrizo, ¿no? Donde estábamos nosotros. Inclusive ahí lo conocí al teniente Velarde, Astete. Después conocí a un comandante también que... Involucrado en el caso de la Cantuta. ¿Conoció a Aquilino Portela, otra gente más? No, a Aquilino Portela no lo conocí. No lo conocí. No lo conocí. En total, más o menos, de lo que usted recuerde, ¿cuántos del destacamento Colina estaban detenidos o recluidos en el cuartel Bolívar? Seis. ¿Seis? Seis, con el general Rivero Lazo siete. Ya. Y no sé si Fico Navarro ha pertenecido o no ha pertenecido, porque yo nunca recibí órdenes de él. Pero dentro del grupo... Como sí recibí de Río de Zalbacoa. Dentro del grupo estaba detenido Federico Navarro. Sí, sí. ¿Y Rodríguez Zalbacoa también estaba o no? No. No. No estaba. Ya. ¿Y cumplió con su promesa el general Hermosa Ríos de darles una explicación? Porque esa fue la promesa hecha por radio. Sí, vino el coronel jefe del CIA, que venía de parte del comandante general. ¿De comandante general del ejército? Del comandante general del ejército. Vengo de parte del comandante general. ¿El jefe del CIA? Del CIA, sí. ¿Del servicio de inteligencia? El coronel, sí. El coronel, este... ¿Coronel... ¿Oliveros? Oliveros. ¿Oliveros? Ya. Nos reunió y nos dijo de qué. ¿Qué les dijo? Haga un esfuerzo de memoria y trate de decirnos... Sí, fue escueto o más. ¿Qué dijo a ver? Vengo de parte del comandante general a disculparse por... ¿A disculparse? A disculparse por el atropello que había cometido el coronel... ¿De pregoste? Del pregoste. Ya. Nada más. Y como militares no se merecen ese trato de que le pongan más rocas. Ya. Nada más. Eso sí. ¿En algún momento usted se enteró, escuchó algo o presenció en la visita del general Hermosa Ríos al general Rivero Lazo, la visita a Martín Rivas, a Pichilingües? ¿Supo usted de eso? Porque ustedes estaban todos juntos. ¿Se enteró algo de eso? No, doctor. No. Porque... Ya. Necesariamente si Martín salía o entraba, yo tenía que verlo porque mi... Mi cuarto, digamos, era el primero. Ya. Entonces era lógico que tenía que verlo. Y nos turnábamos nosotros, nos dábamos nuestra misma medida de seguridad nosotros. Cuando digo nosotros, los cuatro agentes que estábamos, ¿no? Ya. Carvajal, Sosa, el que habla, y Chuqui, nos turnábamos en la noche para... No vayan a ser que nos salgan eliminando, nos vayan a envenenar, cualquier cosa, ¿no? Ustedes tomaban su medida de seguridad. No, no. Entonces Martín no salía, digamos, de su ambiente. ¿Rivero Lazo también se encontraba en ese ambiente? Estaba en el primer piso. En el primer piso. ¿Martín Rivas estaba muy alterado? ¿Se dio cuenta usted de eso? No, doctor. Normal. ¿Lo vio usted tranquilo? Tranquilo. Ya. ¿En algún momento usted escuchó de alguna promesa de una amnistía, de algún tipo de beneficio? ¿Escuchó usted algo de eso? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sí. O sea, él le mostró seguridad, le dijo, tú vas a salir. Sí. Y yo también estaba convencido porque yo no tenía nada que hacer con... Ya. ¿Tú vas a hacer la llave, cómo dijo? La llave de la puerta. La llave de la puerta, de nosotros. De nosotros. O sea, usted iba a ser absuelto y luego salían ellos también. Exactamente. ¿Recuerda usted cuándo se llevó a cabo el juicio en el fuero privativo militar? No, si ya ha sido en febrero o marzo del 93. No, estamos en el 94. Perdón, en el 94. Ya. Si en febrero, fin de febrero, principio de... De marzo. De marzo. Ya. ¿Usted, ese juicio, es verdad que duró solamente 72 horas? Sí, fue rápido. Fue de viernes y la sentencia se le dio el día lunes, ¿correcto? Sí, correcto. Fulminante fue el proceso, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Y sobre todo los años que nos pusieron, ¿no? Pusieron 15 años. Y ahí en la justicia militar no hay el dos por uno. Ya. Entonces, desemparo, como se dice, ¿no? En relación a usted, ¿cuál fue el fallo de la justicia militar? Fue sobreseguido, doctor. Usted fue sobreseguido, ¿no? Sí. Pero hubo otras condenas, ¿no? Hubo condenas a otros. Ah, sí. A otros. A todos. A todos. A todos. A todos los que hemos estado... Usted fue el único que fue absuelto. Sí, doctor. El que habla y también salió, al día siguiente, salió el teniente... Velarde. Velarde Astete. O sea, el vaticinio de Martín Rivas se cumplió. Porque a usted lo absuelve. Sí. A pesar de que usted participó en lo de Barrios Altos, ¿no? Sí, pero la instructiva que me toman... Perdón. ¿Le está pidiendo conocimiento sobre algún hecho o alguna conjetura? Sí. ¿Usted fue absuelto de qué cargo, en concreto? La verdad que desconozco, doctor. Simplemente, a mí me sentenciaron a 15 años y después me absolvieron. Me imagino que debe haber sido por el caso de la Cantuta. ¿Sabe usted por qué no todos los integrantes, si sabe o no, los integrantes del destacamento Colina, no todos los integrantes del destacamento Colina fueron sometidos a ese proceso en el fuero privativo militar? ¿Tiene usted conocimiento? Porque usted está hablando de 6, 7, 8 personas, pero usted... De que habían pedido voluntarios. Al menos hablaban así, de que habían pedido voluntarios. ¿Quién había pedido voluntarios? El jefe del CIE, el coronel Oliveros. ¿Cómo es eso de pedido voluntarios? O sea, a gente que se... Era el momento de sacar, digamos, cara por la institución. Ya. Entonces, y la gente se preguntaba ahí, ¿la seguridad familiar? ¿Qué tiempo voy a estar? Entonces, eso es lo que se comentaba dentro del cuartel Bolívar, ¿no? Donde estábamos detenidos. En total, más o menos de lo que usted sabe, ¿cuántos integrantes tuvo el destacamento Colina, incluidos los jefes? Treinta y dos, treinta y tres. Ya. De los treinta y tres, solamente fueron sometidos a proceso en el fuero privativo militar siete o ocho. ¿Es correcto? Sí, doctor. ¿Y qué pasó con la diferencia? El resto. Desconozco, doctor. Desconoce. La coincidencia es que quienes se presentan o son sometidos a procesos son casi todos los más antiguos. Los tres jefes de equipo. Los tres jefes de equipo. ¿Y el resto de integrantes? Nada. Nada. ¿Se produce la absolución y usted regresa a trabajar al servicio activo del ejército? Sí, doctor. ¿Es verdad, me desmiente o no, usted en algún momento, usted cuándo pasó el retiro, perdón? ¿Ah? 2005, 2006, creo, no recuerdo. ¿Perdón? 2005, creo que ha sido. ¿Hasta 2005 ha trabajado usted? Sí, creo que sí. Ya. A los militares que fueron sometidos, los que ese señor supo, los integrantes de destacamento que, como usted dice algo, que como voluntariamente se sometieron al proceso, ¿les dieron alguna compensación económica? ¿Recuerda usted? Se comentó de que les habían dado 50 mil dólares a los subalternos y a los oficiales 100 mil. 100 mil. ¿A los que fueron condenados? Exactamente. ¿A usted no le dieron nada? Porque usted fue absuelto. Así es. ¿Y a los oficiales 100 mil dólares? Así es. ¿Y a los subalternos 50 mil dólares? Correcto. ¿Usted pasó el retiro entonces 2005, 2006, lo que usted dice? Sí, más o menos. ¿De lo que usted recuerda, no? Sí, sí, más o menos. ¿Usted, durante el régimen de Alberto Fujimori, Fujimori, en algún momento trabajó en palacio de gobierno o en la casa de gobierno? ¿Recuerda usted? No, doctor. ¿Está usted seguro? No he trabajado. En el año 94 usted llega el 3 o 4 de enero y es detenido por efectivos del ejército. Sí, por efectivos del CIE. El CIE, ¿no? El CIE, sí. Efectíficamente. ¿Es verdad que en el año 94 usted es condecorado con el cintillo de la pacificación nacional? ¿Recuerda usted eso? Sí. ¿Cómo se da esa situación? Se condecoraba a aquellos militares que habían estado en zona de emergencia. O sea, a todos los militares que habían estado en zona de emergencia, por primera vez, segunda vez y tercera vez, se le condecoraba. Ya. ¿Usted fue condecorado? Se le daba el sentido de pacificación. ¿Ya? Junto con usted fue condecorado también Jesús Antonio Sosa Saavedra, ¿recuerda? No recuerdo, doctor. También fue condecorado otro integrante del destacamento Colina, Nelson Rogelio Carvajal García. Sí, seguramente, doctor. ¿Por qué? Porque ellos habían trabajado en zona de emergencia y Lima era considerada como zona de emergencia. Entonces, sí deben haber sido condecorados. ¿Condecorados? Sí, sí. ¿Cómo fue esa condecoración? ¿Dónde la recibió usted? En el hospital militar. ¿En el hospital militar? Sí. ¿No fue en la comandancia general del ejército? No, doctor. Ah. No. ¿Se la otorgó el general Hermosa Ríos esa condecoración? Sí, la firmaba. ¿Le entregaron el documento a usted, no? No, la resolución. La resolución. La resolución. La resolución, algo así que se lee y firmado por el comandante general de Hermosa Ríos. La fiscalía ha estado revisando numerosas declaraciones que usted ha dado y todas sus iniciales declaraciones, que son varias. Usted, de manera sostenida, negó cualquier tipo de participación en el destacamento Colina. Sin embargo, hemos revisado sus últimas cinco o seis declaraciones en el cual ya usted da una versión diametralmente opuesta. O sea, dice ya la verdad, sé sincera y da una serie de aportes sobre cuál ha sido su participación. ¿Qué cosa ha motivado para que usted cambie diametralmente de versión? ¿Qué cosa pasó? Muchas cosas, doctor. Le ruego que ahí sí se explaya usted, no sea muy monocorde. Muchas cosas, secuestraron a mi nieta por horas. Perdón, a ver, por partes. No. Secuestraron a su nieta. ¿A mi nieta? ¿Quién? Desconozco. Y después llamaban por teléfono a la casa para decirle a mi hija que no se me tire en nada. Ya. A mi hijo lo encañonaron varias veces. ¿A su hijo? A mi hijo. ¿Usted? Yo estaba en el penal militar. ¿Usted estaba en el penal militar? Estaba en el penal militar. Perdón, estaba en Lurigancho ya. En Lurigancho. En Lurigancho. ¿Primero secuestraron a su hija? A mi nieta. A su nieta. ¿Recuerda usted cuántos días estuvo secuestrada ella? No, horas. Horas. ¿Qué edad tenía su nieta? Dos años. ¿Dos años? Dos años. Se la llevaron de la puerta de la casa. ¿Se la llevaron? ¿Y usted cómo se enteró eso? ¿Usted estaba en Lurigancho? Mi hija me comunicó lo que ella estaba pasando afuera. Aparte de eso... Ya, estamos con el secuestro de su nieta de dos años. ¿Qué pasó después? Mi hijo un día llegaba de trabajar y bajaron de un carro y lo encañonaron y le dijeron lo mismo. El mismo mensaje era que tu hija, que tu hermana no se meta en los problemas de tu papá, porque mi hija quería desde un principio que yo me acogiera a la ley de colaboración. O sea, todas esas amenazas, los secuestros, la amenaza con el revólver, ¿fue para que usted no dijera la verdad? Exactamente. Esa era una... La última ya que... Atropellaron a mi hija, la mayor. ¿Atropellaron a su hija? Sí. ¿En dónde? En el callao, en la esquina de mi casa. Ya. Ella cruzaba y un tico la invistió. La invistió. La invistió y ella se levantó, fue a la comisaría. No le daban, como se dice, no le daban caso, digamos, a lo que ella hablaba. Colina, no, Colina, una serie de cosas. No le hacían caso. No le hacían caso. Inclusive, en el Poder Judicial, no sé, ahí tampoco me asignaban un abogado de oficio. Todo eso conllevó a que yo negara, pues. Ya. Hasta que subimos a la base naval y lo mejor era hablar lo que nosotros sabíamos. Ya. Cada uno de los muchachos, de los agentes, decidió por su propia cuenta y yo lo decidí en el momento que me llamaron a declarar. Decir la verdad. Ahí decir la verdad. Hay un incidente en el cual su hijo es amenazado con un revólver. Creo que, ¿en dónde fue eso? ¿Cómo fue? ¿Puede detallar? Sí, mi hijo llegaba a trabajar como a las 7 de la noche y de un vehículo que estaba estacionado a 20, 30 metros de la puerta de mi casa. Bajaron, le encañonaron y le dijeron lo que tenían que decirle y se fueron. Ya. ¿Y le dijeron qué cosa, de lo que usted recuerda? De que mi hija la mayor no se metiera en el caso mío. Bueno, ¿su hija qué edad tiene? ¿Qué edad tenía en esa época? 29 años. ¿Ella era la que más veía? Ella era la que más, este... ¿Veía por su defensa? Me decía por mi defensa, más, papá, tienes que decir la verdad, tú. No, le decía esto, esto tiene que solucionarse porque esta es una persecución política, le decía. ¿Usted pensaba que se iba a solucionar de otra manera? Sí, 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 sí. ¿Su hija lo visitaba con frecuencia en el penal? No, sí. ¿Esa, el secuestro de su nieta, el atropello de su hija y la amenaza con un arma de fuego en la cabeza a su hijo, más o menos, ¿en qué año fue de lo que usted recuerda? Al poco tiempo que estuve detenido, al poco tiempo, en el año 92. Yo paso a Lubrigancho en el 24, 25 de febrero del 2002, perdón, y ahí nomás. ¿Usted ingresa...? Sin contar, digamos, las cosas que han pasado en el penal, no, eso no... Me acuerdo de amenazas que usted ha recibido directamente en el penal, por otros integrantes del destacamento, Colina. ¿Puede usted relatar brevemente? No, que... Eso lo... ¿Qué le digo? Lo tomo de la persona de quien viene, no le doy mucha importancia porque en el penal, aunque le parezca mentira, doctor, no va a pasar nada. Problemas afuera. Los familiares. A uno ya no, ya que le pase lo que le pase no interesa, lo que más le interesa es la familia. O sea, en febrero del 2002 usted ingresó, pues, al penal del Urigancho. En esa fecha, entonces, gente fue a amenazar y a perpetrar esos hechos para que usted no diga la verdad. ¿Es correcto eso? Sí, doctor. He concluido, señor presidente. Entonces, damos por concluida la interrogatoria del Fiscal, dada la hora. Vamos a hacer un receso hasta las 3 de la tarde. Muy bien. Todos de pie, por favor. Todos de pie, por favor, para recibir al tribunal. Se reanuda la sesión del juicio oral décimo séptima. Despacho, señorita secretaria. Sí, señor. Está el señor Sánchez Colli, administrador de esta sede judicial, ha emitido el informe de acuerdo a la disposición emanada del tribunal respecto a lo expuesto por la doctora Gloria Cano en la sesión del 25 de enero del 2008. Y al respecto, consigna en el documento asignado 04-2008 lo siguiente, que luego de haber tomado conocimiento por la supuesta agresión sufrida por la doctora Gloria Cano sobre el particular, ha realizado personalmente las indagaciones del caso. Y menciona que ese mismo día, a las 14 y 30 horas, el subadministrador de esta sede judicial tomó conocimiento de manera verbal por parte de la señora Andrea Ortiz del supuesto comentario realizado por la señora Luz Salgado Rubianes y el señor, bueno, inicialmente identificado con un polo negro, que posteriormente se ha identificado como Raúl Orez Zulca. Personal de seguridad del Poder Judicial y de la Policía Nacional de Perú asignado al área de sala del público refieren no haber escuchado ni visto nada anormal durante la audiencia. Al haber revisado por secuencias el video de la Cámara de Seguridad de dicha área, en ningún momento se observa algún altercado entre las partes. Asimismo, se puede observar que al momento de los recesos de 11 y 15 y 13 y 15 aproximadamente, primero se retira el personal de la parte agraviada, seguidamente lo hace el personal del acusado. También informa que desde el inicio de las audiencias hasta la fecha, los ambientes de la sala son resguardados por personal de seguridad del Poder Judicial, cuya labor es hacer respetar el ingreso de las personas que están acreditadas, realizan la labor de revisión del público y prensa que ingresa a los ambientes de la sala y hacen respetar la integridad de las personas si así se requiriese, manteniendo el orden en todo momento. Finalmente, señala que el personal de la Policía Nacional del Perú, destacado en el interior de los ambientes, apoya ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Eso es todo, señor. En conclusión, no hay ninguna corroboración de los hechos que se afirman surgieron en esa ocasión, ¿no es cierto? Estando a los términos del informe, no es posible por consiguiente dictar ninguna medida contra persona alguna, no sin antes reiterar la precisión que el tribunal ha hecho de mantener el orden y reiterar o informar acerca del instructivo que todos tienen conocimiento. Dicho esto, concluimos esta incidencia y reanudamos el interrogatorio al testigo Supo Sánchez. Corresponde el interrogatorio a la parte civil. ¿Quién va a iniciarlo? Doctor Ronald Gamarra. Una breve pregunta, señor presidente, luego ya del amplio interrogatorio formulado por el representante del Ministerio Público. Estigo Supo, dígame, usted mencionó que antes de ser puesto a disposición del destacamento Colina, había trabajado en el Departamento de Protección. Sí, doctor. ¿Puede decirme en qué lugares se prestó este tipo de protección? ¿Y a qué personas? Al general de brigada Petronio Fernández Dávila. ¿Sólo a él? A él nomás. ¿En qué año? Con él estoy desde el año 90. Dígame, ¿y usted era miembro del grupo de seguridad o era jefe del grupo de seguridad? Jefe del grupo, jefe del grupo. Jefe del grupo. ¿Y cuánto personal tenía usted a su mando? Éramos tres. El más antiguo era yo. ¿Y qué tipo de armamento utilizaba? Teníamos un revólver. ¿Revólver? Sí. Bueno, a ver, el llamado Grupo Colina era un destacamento de inteligencia. ¿Usted podría asumir esa afirmación? ¿El destacamento, Colina, era un destacamento de inteligencia? Bueno, se le dominaba el destacamento. Se le dominaba, doctor. ¿Usted ha estudiado algo sobre inteligencia operativa, inteligencia estratégica en la escuela de inteligencia? No. No, no enseño. Y este destacamento, denominado Colina, para la formación de este destacamento, ¿quiénes podrían autorizar su formación al interior del ejército? ¿Un grupo de oficiales cualquiera podría formar un destacamento o no es así? ¿Podría explicarlo? Imposible. Tendría que tener el visto bueno del comandante general del ejército. El visto bueno del comandante general. Para formar, claro. Porque tiene que mover personal, armamento, viáticos, una serie de cosas. No solo el visto bueno del jefe del servicio de inteligencia o de la dirección de inteligencia. Y si usted menciona, al comandante general. Ellos proponen. Gracias por su respuesta. Le voy a preguntar por uno de los integrantes del destacamento Colina, el señor Hinojosa Sopla. ¿Usted puede decirme en qué operativo u operativos participó? Hinojosa Sopla. Santa Ventosía. Juanuqueño, Juanuqueño, Juanuqueño. Juanuqueño. Caraqueño. Caraqueño, perdón. En cuanto al material del destacamento Colina, usted mencionó una camioneta roja y una camioneta ploma. ¿Usted recibió esas camionetas? ¿Usted como jefe de grupo, coordinador de los grupos? No, doctor. ¿Sabe quién las recibió? ¿Quién recibió esas camionetas? Quien recepcionó esas camionetas fue el capitán Pichilingue. Pichilingue. ¿Y sabe usted de dónde se las entregaron y quién se las entregó? Me habla por las... ¿Camionetas rojas y una camioneta ploma? No, no, por la ploma. Por las camionetas. Venían de procedencia de la DINTE. ¿Venían de la DINTE? De la DINTE. Testigo, ¿usted ha acompañado a Santiago Martín Rivas o a Pichilingue a alguna reunión con algunos otros oficiales del, digamos, del Servicio de Inteligencia del Ejército, de la DINTE, tal vez? No. ¿Nunca? No, doctor. En el caso Barrios Altos, usted manifestó que se dirigió hacia una vendedora ambulante que estaba en la puerta del callejón, si mal no recuerdo, corríjame en todo caso, señalando que este era un operativo de la DINTE. Sí, doctor. ¿No es cierto? Perdóneme, no propiamente dije en la puerta, sino al costado, digamos, había una puerta que iba para el segundo piso. La señora estaba ahí, no en la puerta principal del solar. Eso, usted debía entender que llevaba a determinar responsabilidades de la DINTE en los actos que se iban a producir, sea en la captura o cualquiera sea el objeto de la misión. Claro, porque la misión era capturar, interrogar y ponerlo a disposición de la DINTE. Sí. Y este tema de que era un operativo de la DINTE, es un tema que a usted se le ocurrió, que se lo habían dicho previamente. Se me salió, a mí se me ocurrió. Se me salió a usted. ¿Usted ha sido investigado por la Inspectoría del Ejército a lo largo de estos años? No, doctor. Nunca. En cuanto a las investigaciones en la justicia militar, ¿usted recuerda haber sido interrogado por el tema de barrios altos ante la justicia militar? No. No, no me interrogaron, doctor. Se lo digo porque usted ha sido juzgado por la justicia militar. Sí. Por el caso de barrios altos, también. ¿No recuerda eso? Después me enteré, no... ¿Nunca le tomaron la declaración, no usted? No. ¿Por barrios altos, digo? No. Porque el proceso contra usted se inició en enero del 95 y terminó bajo sobreseguimiento en julio del 95, por barrios altos. ¿Nunca lo interrogaron? No, doctor. En cuanto a su retorno desde Rusia, le voy a hacer un par de preguntas. Usted, cuando vino, fue trasladado a Pisco, me dijo. Dijo, le contestó al señor representante del Ministerio Público en la mañana. Así es. Cuando usted llega a Pisco y se encuentra con las otras personas detenidas, ¿qué conversaron? Porque me imagino que han conversado, ¿no? ¿De qué conversaron? Conversamos sobre el tema por el cual estábamos detenidos. Especialmente era mi interés saber cuál era el motivo. Entonces, ahí me manifestaron de que era por el caso de La Cantuta y el caso de Barrios Altos. Entonces, eso ha sido toda la conversación de casi toda la tarde. Dígame, ¿y usted se sorprendió por algo allí en esta base de Pisco? ¿Por la presencia de alguien o de algún hecho singular que se haya presentado en ese lugar? No, doctor, no había nada trascendental. Éramos nosotros o más que estábamos... ¿No le sorprendió allí la presencia de Santiago Martín Rivas? No, porque si él es el jefe, tenía que estar ahí también con nosotros. ¿No le sorprendió la presencia de Federico Navarro? No. Ya lo había visto, como le vuelvo a repetir, en varias reuniones sociales. Y no le sorprendió que también estuviera detenido por los hechos de Barrios Altos y La Cantuta, el señor Federico Navarro. No, no, no me sorprendió porque, como le vuelvo a repetir, él asistía a todas las reuniones sociales. Entonces, si está asistiendo a las reuniones sociales con nosotros, es porque es parte de nosotros también, ¿no? ¿A qué tipo de reuniones sociales asistió? Como le vuelvo a repetir, él dio la secretaria de copranza, cumpleaños, determinados restaurantes. ¿Y cuál era el grado y el cargo de Federico Navarro Pérez? ¿Recuerda usted? Él era jefe de B2, si no me equivoco, en la Dinte, frente interno. ¿De la Dinte? De la Dinte, sí. Bueno, usted ha mencionado este incidente que se produce en Picos cuando los quieren regresar a Lima en Marrocado, dijo usted. Así es, doctor. Dígame, finalmente los trasladan a Lima en un helicóptero. Así es. ¿Cierto? ¿A dónde los trasladaron a ustedes? Primero llegamos al CIE. ¿Primero llegaron al CIE? Sí. De ahí nos conducen en unos vehículos hasta el cuartel Simón Bolívar. Dígame, ¿y cuánto tiempo permanecieron en el servicio de inteligencia del Ejército? Veinte minutos, quince minutos, algo así. ¿Y en ese tiempo ustedes se entrevistaron con alguien? No. ¿Alguien vino a hablar con ustedes? Nadie, doctor. ¿Estuvieron juntos los veinte minutos o algunos, digamos, para preguntárselo directamente, Santiago Martín Rivas fue a otro lugar? No. Estuvimos todos ahí y tal es así que la idea de Sosa es por qué no tomamos el helicóptero y no vamos. Porque hasta los pilotos bajaron. Dígame, ¿y mientras estuvo usted detenido por este caso de la Cantuta en la Justicia Militar, a usted le pagaban la remuneración normalmente? Sí, doctor. Mi sueldo habló. ¿Quién o por orden de quién se le pagaba a usted mientras estaba detenido en el cuartel? Ahí le pagaba el pagador del CIE. El pagador del CIE. Sí, sí. ¿Recuerda el nombre? No recuerdo, doctor. ¿Y recibía usted algún dinero adicional? Sí, me daban mil soles. ¿Y por orden de quién, sabe usted? En este caso, de estos mil soles, venía un comandante, ahorita no recuerdo el apellido, un comandante que trabajaba en el CIE, que era muy aparte del sueldo. Muy aparte del sueldo. Muy aparte del sueldo. ¿Y ese comandante entregaba el dinero de su propio bolsillo o era un dinero que venía oficialmente? No, venía oficialmente. ¿Oficialmente? Sí. Dígame, y estando detenidos en el cuartel Bolívar, ¿usted se pudo percatar quiénes visitaban a los detenidos? ¿A usted, a Santiago Martín Rivas y a otros? Sí, este... A Martín Rivas venía... Raúl González, creo que no me equivoco, un sociólogo. Y, digamos, ¿alguien del ejército venía a entrevistarse con...? Compañeros de promoción de ellos, con colegas de armas que venían a visitarnos. ¿El coronel Oliveros Pérez, usted lo pudo ver en algún momento allí? Sí, en varias oportunidades. ¿Y con quién conversaba él? Con Martín Rivas. ¿Qué cargo tenía? Era jefe del CIE. ¿El jefe del CIE? Sí. Le preguntábamos, pero él decía, ¿para qué cosa quieren saber? Él se encerraba en su cuarto con Pichilingue y el coronel, y cuando se retiraba el cordel, nosotros los abordábamos. ¿Y para qué cosa quieren saber ustedes? Esa era su respuesta. Dígame, ¿cuál era la rutina de ustedes mientras estuvieron detenidos en el cuartel Bolívar? ¿Cuál era su rutina diaria? ¿Podría usted contarnos? Más que todo hacíamos deporte, doctor. Casi todo el día nosotros hacíamos deporte. En la mañana y en la tarde. ¿Y qué le digo? Lo que jugábamos, estábamos en el patio y por lo general Martín no bajaba, digamos, de su dormitorio. Él es el único que se quedaba. ¿Y, digamos, cuánto? ¿Habían celdas ahí en el cuartel Bolívar? Son cuartos, doctor. ¿Eran cuartos? Son cuartos, porque ese es una... Tengo entendido que ha sido el pabellón de oficiales. Entonces, lo único nada más que había rejas nada más entre... Que dividía, digamos, los pasadizos. Pero no eran, digamos, celdas en las que ustedes estaban. No, no, no. ¿Ni había esa separación entre una, digamos, un cuarto y otro de ustedes? Bueno, sí había una separación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nos habilitaron un ala con tres dormitorios y un baño. En el primer cuarto estaba Chucky con el que habla, en el lado de enfrente estaba Sosa con Carvajal y al fondo estaba Martín Ríaz con Pichilingue. Dígame, ¿y cuándo tomó usted conocimiento de que se había promulgado una ley de amnistía que le beneficiaba a los miembros del Grupo Colina? Cuando ya yo estoy trabajando en el CIE, si no más recuerdo. Y usted, luego de la liberación de los miembros del destacamento Colina que estaban presos, ¿usted tuvo oportunidad de conversar con ellos? No, doctor. ¿Nunca? No. ¿Alguno de ellos volvió al servicio de inteligencia del Ejército? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Eso es todo, señor presidente. ¿Alguien más? La autora acá, no. Sí. Solo unas pocas preguntas. Testigo. Cuando usted ha trabajado en protección en el CIE, también usted ha señalado que era la díntela que proporcionaba los autos para esa protección. ¿Me pareció entenderle? Sí, doctora. O sea, los autos que utilizan para la protección de los altos mandos donde estaba... En ese entonces, sí. Ahora es diferente porque ahora hay un batallón de protección. Ya. Pero en ese tiempo era la díntela que proporcionaba. La díntela que proporcionaba los vehículos. Ustedes en el estacamento Colina tenían una camioneta Cheroke Celeste. ¿La recuerdan? Cheroke Celeste, nunca la hemos tenido. ¿No tenían una Cheroke RQ 7425? Por el número de placas, pero por el color celeste, ¿no, doctora? Por el número de placas sí le suena. Era ploma roja, ¿no? Y los autos era uno blanco, un verde botella y un azul encendido. Para esos automóviles que ustedes utilizaban, ¿les daban una dotación de gasolina? Sí, doctora. ¿Les daban a todas las dotaciones de gasolina? Sí. ¿Quién llevaba el control de esas liquidaciones de gasolina que se entregaban a ustedes? Al principio, cada jefe de grupo estaba autorizado para firmar un vale por 10 galones semanales de gasolina. Después se cambió la metodología y Pichilín era el que daba los vales. El que daba los vales. Y él ya iba y cancelaba en el grifo del comando administrativo del cuartelanero del ejército. Usted ha señalado también, ante una de las preguntas del Ministerio Público, de que ustedes habían hecho algún tipo de vigilancia al señor Yehude Simons. En ese tiempo, el señor Yehude Simons todavía era parlamentario, ¿era miembro del Congreso? No recuerdo, doctora, si era o no era. No recuerdo. ¿El seguimiento en dónde lo hacían? Se hacía en un local político que ellos tienen cerca a Nicolás de Piedra, a Colmena. ¿Hacían otros seguimientos a otros políticos? Sí, como al doctor Javier Díez Canseco. O sea, también... A él sí, perdóneme, doctora, a él sí lo comenzamos a seguir dentro del Congreso. ¿Dentro del Congreso? Sí. ¿Y cómo es que ingresaban al interior del Congreso? ¿Tenían contacto con alguna persona de seguridad al interior del Congreso para poder ingresar? No, doctora, con nuestro mismo carnet ingresábamos. Ah, con su carnet ingresaban al Congreso. Y le hacían vigilancia. O sea, el Grupo Colina también hacía vigilancia a políticos. Ah, en este caso al único... ¿Ustedes en algún momento coordinaron este tipo de vigilancias con la Bredet? ¿Usted trabajó alguna vez en la Bredet? En el caso Santa que usted ha mencionado, tenemos entendido, el Santa está en Ancash. Para el desplazamiento de ustedes hacia Ancash, ¿tenían que haber coordinado con el, digamos, el jefe militar de la zona? ¿Ustedes en el caso Santa? No, doctora. Simplemente, este... Después que tuvimos una reunión en la casa del señor, este... Del señor Fung, en Miraflores. Él nos proporciona dos colaboradores para poder identificar a los del Santa. En esa coordinación que hicieron con este empresario Fung, ¿quién más estuvo presente? ¿Quién más estuvo, digamos, coordinando este Hechos del Santa? Martín Rivas, Carlos Pichilingue, Sosa Saavedra, Chucky, Yarlequé y el que habla. Y dos jóvenes más. ¿Y dos jóvenes más? Dos jóvenes más. Ustedes se reunieron con el empresario Fung. ¿Y quién los llevó donde el empresario Fung? Martín Rivas nos dio la dirección. Martín Rivas le dio la dirección. ¿Ustedes directamente con ellos? Con ellos. Perdón, doctora, pero en esa reunión no había una persona de edad como para decir que este señor Fung, ¿ah? Eran dos jóvenes de treinta y tantos años, altos. Hemos entrado por la cochera y hacia la derecha hay una escalera de caracol y hemos subido a unos dormitorios donde ellos estaban allá. Usted ha declarado también entre la sala penal especial por el caso Santa y por el caso Barrios Altos. Sí. En esa declaración usted ha señalado que era con el empresario Fung. No, en el domicilio. El domicilio, era del empresario Fung. Domicilio. Usted también ha señalado de que usted no estuvo presente en los hechos de Cantuta. Así es, doctora. Dígame, ¿y en los desentierros de los cuerpos de Cantuta usted tomó conocimiento, participó de ello? No, doctora. ¿En ninguno de los hechos? En ninguno de esos. Eso es todo de mi parte. Señor Abogado. Señor Supo, ya el señor representante del Ministerio Público, de manera global, le hacía mención ahora a la mañana que usted, por estos mismos temas, ha declarado varias veces. ¿Recuerda usted que ha declarado en 10 oportunidades por estos mismos hechos? Seguramente, doctor. Pero, doctor, si me disculpa, una cosa que haya declarado en la policía y a nivel... Vamos a ir a declaración por declaración. No se preocupe. ¿Recuerda usted que el 21 de febrero del 2001, en la primera instructiva que dio usted en el caso que se le siguió, usted dijo expresamente no haber formado parte del destacamento Colinas? Así es, doctor, seguro. ¿Recuerda usted igualmente que en la ampliación de la declaración instructiva del 27 de abril del 2002, volvió a reiterar que usted nunca había formado parte del destacamento Colinas? Así es, doctor. ¿Recuerda usted que en una segunda ampliación del 29 de enero del 2003, volvió a señalar que usted en ningún momento había integrado el destacamento Colinas? Así es, doctor. ¿Recuerda usted que tuvo una confrontación con el señor Julio Chuqui Aguirre el 15 de abril del 2004? Sí, yo he tenido confrontación con él. ¿Recuerda usted que en esa oportunidad volvió a señalar que nunca había formado parte del destacamento Colinas? Seguramente, doctor. ¿Recuerda usted que en esa oportunidad declaró que a usted lo estaban presionando para que se declare responsable de los actos cometidos por el grupo Colina y que para esto le ofrecieron dinero varias veces, mencionando dentro de las personas que lo presionaban a una periodista de apellida Beco? He tenido, sí, este... No una, sino dos, tres reuniones con la señorita Mónica Beco. Recuerdo... Pero, perdóneme, doctor, antes de que yo fuera, digamos, detenido. Pero la pregunta concreta es, si usted recuerda, primero haber declarado, luego nos dirá si es verdad o mentira, que en varias oportunidades distintas personas, entre ellos la periodista Mónica Beco, le insistía que usted se incrimine a cambio de ofrecerle dinero. Se incrimine, no. Ella quería que yo le presentara documentación sobre el grupo Colina. ¿A cambio de ofrecimiento de dinero? Y de salir del país. Por las cosas que no lo hice. Ofrecimiento de dinero y a cambio de salir del país. Sí, doctor. ¿Le pidió también esta señorita periodista y otras personas, como usted señala ahí, que usted se haga responsable de los actos cometidos en el grupo Colina? ¿Recuerda usted haber declarado eso? Incluso usted ha dado nombre de funcionarios públicos. ¿Recuerda? No, me puede leer, doctor, lo que le he dicho. Bueno, menciono un apellido, Gamarra. No sé a quién se referiría usted en ese momento, porque había varios procuradores de Gamarra. Yo sí he tenido una reunión con la señorita Mónica Beco y con el señor Soberón, si no me equivoco. Efectivamente, también lo menciona él. Pidiendo su apoyo, su colaboración, qué es lo que debo de hacer. ¿Recuerda usted haber declarado dos términos? ¿Presión y dinero? No, en ningún momento hemos tratado de dinero. En todo caso, se verá en su momento en las actas. Que yo me recuerde, no, nada de dinero. ¿Lo niega o no lo recuerda? No lo recuerdo. Bueno, eso me parece más honesto. Declaración. ¿Recuerda usted haber declarado testimonialmente ante el vocal instructor de este caso, ya usted como testigo, ante el vocal instructor el 13 de mayo del 2004? ¿El 13 de mayo? Si no me equivoco, fue ante el doctor Lecaros, me parece. Ah, sí. En Lurigancho. Efectivamente. Sí. ¿Recuerda usted que en esa oportunidad declaró que recién se enteró de la existencia del grupo Colina en 1994, cuando usted estaba destacado en Rusia como auxiliar del agregado militar en la Embajada del Perú? Sí, lo dije, seguramente. Debe haberlo dicho. Posteriormente, usted ha declarado ya a nivel de su juicio oral que se siguió en la base naval en las sesiones 46, 47, 49, 50 y 51. ¿Recuerda usted que ante la doctora Inés Villa Bonilla ante su sala, usted dio varias declaraciones? Sí, doctor. Sí. Ya varios temas ha examinado el señor fiscal sobre esas declaraciones. Yo quiero examinar sobre algunos que él seguramente ha omitido por la cantidad de datos que usted ahí proporciona. ¿Recuerda usted que estando a disposición del comandante, que el jefe del departamento de protección al cual usted trabajaba en el año 1991 le pidió ponerse a las órdenes del comandante Rodríguez Alvarezcoa? Me pidió, no, me ordenó. Bueno, disculpe, claro, a usted no le piden, si no le ordenan. ¿Le ordenó? Sí, preséntese usted donde el comandante Rodríguez Alvarezcoa. ¿Recuerda usted que una vez que se pone a disposición de esta nueva dependencia, quien lo recibe es el entonces capitán Martín Rivas? No, quien está en la playa de estacionamiento no solamente está Martín Rivas, está el capitán Pichilingue, está Rodríguez Alvarezcoa y está Maflo. ¿Recuerda usted haber declarado que se encuentra con varias personas, efectivamente, como está usted diciendo, y que el capitán Martín le preguntó si quería formar parte de un grupo de análisis de inteligencia para combatir la subversión? ¿Recuerde ese diálogo? Sí, me dijo eso y además, mi hijo, te vas a hacer cargo del personal. ¿Fue Martín Rivas quien le indicó que los más antiguos iban a ser los jefes del grupo? Sí, doctor. Inicialmente, grupo 1, Soussupo, inicialmente, grupo 2, Sosa, inicialmente, grupo 3, Chuqui. Así, doctor. ¿Esa fue la conformación? Así fue la conformación. ¿Es correcto que se le indicó que la finalidad de este destacamento era estudiar a Sendero Luminoso, ver sus movimientos, saber sus contactos, a dónde llegaba, porque la obsesión en ese momento, declara usted, ¿era la captura de Abimael Guzmán Reynoso? ¿Esa fue la información que se le dio? Así es, doctor. ¿Es correcto que desde ese primer momento que usted integró el destacamento y estos tres grupos realizaron centenares o decenas, en todo caso, de seguimientos de personas como las que nos han narrado ahora a Yaudeximos, a... No, no. Perdón, doctor. La única vigilancia que se hizo en el año 91, que yo recuerdo, son los abogados democráticos. Al señor Yaudeximos se la ha hecho al año siguiente. Durante el tiempo que usted permaneció en el destacamento Colina, si se pudiese, ¿podría más o menos señalar un número aproximado de seguimientos que se hicieron? 5, 10, 15, un número más importante que no puede usted recordar. Dos, tres, por medio de cuatro, cuatro o cinco, ¿no? Cuatro o cinco más o menos. Cuatro o cinco En esas cuatro o cinco oportunidades a las personas que ustedes perseguían o que ustedes hacían un seguimiento, ¿el destacamento Colina las mató? No. ¿A ningún perseguido lo mataron? A ninguno. Es correcto, es correcto que cuando se dispone a realizar el operativo en barrios altos, la misión era la captura del jefe del grupo de aniquilamiento metropolitano de Sendero Luminoso, el camarada Joel. ¿Esa fue la misión que se le indicó? Porque anteriormente ya, este, Abadía nos había indicado los contactos que él tenía. Como luego repetir, hemos estado en la avenida en la avenida Persi, hemos estado en Matute, ¿no? Y esa era la información que Abadía llevó que ese señor iba a estar en esa apoyada. Pero la misión inicialmente en el Cerro El Pino y posteriormente en Barrios Altos, en el Girón Guanta, la misión que se le indicó era la captura de este jefe del comando de aniquilamiento de Lima, el camarada Joel. ¿Esa fue la misión que se indicó? Lo del Cerro El Pino no, doctor. Lo del Cerro El Pino hemos ido a verificar el local, a ver, digamos, que no tenía salida porque tenía una sola entrada y una sola salida y ver, digamos, que Sendero había regado a sus agentes de seguridad como heladero, los trabajadores de botas. Pero era la búsqueda de este camarada Joel. Lógico. Porque usted en la mañana indicó inicialmente como encontramos una contención y decidimos postergarlo. O sea, si es postergarlo es porque se trataba la misión. Exacto. Entonces, si esa es la misión o esa era la misión que se le indicó en Barrios Altos, ¿quién le dio esa misión o quién le comunicó a usted que esa era la misión en Barrios Altos la captura del jefe del grupo de aniquilamiento metropolitano del Sendero Luminoso, el camarada Joel? No solamente él, iban a estar varios senderistas ahí. Esa era la información que nos dio Martín Rivas. Pero, precíseme algo, por favor, don Pedro. ¿Era la información que les brindan o le indican esta es la misión que vamos a cumplir? La información que nos indica. ¿Cuál era la misión entonces? Entrar, capturar, interrogarlo y poner la disposición del lincote. A este señor y a otros integrantes de este equipo de aniquilamiento. Exactamente. O sea, esa era la misión que se le indicó. Sí, sí. Correcto. ¿Y quién le da esta misión a usted? Martín Rivas. No a mí, sino a todos. Justamente. Permítame, permítame doctor. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a repetir, hemos estado ensayando en seco para la captura, no para eliminar. Es por eso que Abadía tenía la misión de decir estés, 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 estés. Y por eso hemos estado ensayando en seco. Ahí vamos a ir, porque más allá de la desviación de esa misión es muy importante para la defensa fijar qué misión le dieron. ¿Esa misión se la dieron solo a usted, Martín Rivas, o se la dio a los tres equipos? A los que participamos en la, ¿cómo se llama? En el ensayo en seco. O sea, a todos los que participaron en el ensayo en seco se les dijo la misión es ubicar, capturar, detener a este equipo de aniquilamiento. ¿Por qué? Porque Abadía iba a desindicar quiénes eran, porque nosotros conocíamos a Yohel, no conocíamos al resto. Correcto. No sé si usted tiene información si posteriormente ya no el destacamento Colina, pero otras unidades del Estado peruano llegaron a atrapar a los integrantes de este destacamento de aniquilamiento de Lima. Desconozco, doctor. ¿No sabe usted que el GEIN llegó a atraparlos? Desconozco, doctor. ¿Usted refiere que en la puerta usted queda en la camioneta Cherokee Roja y en la puerta del callejón queda Chucky y queda Coral? Coral. Coral Hugochea. Chucky Aguirre llegó a moverse en algún momento mientras que duró el operativo que dicho sea de paso usted ha indicado que era muy corto, que fue muy corto, perdón. No me percato, doctor. Pero dentro de su recuerdo él siempre estuvo ahí. O podría no haber estado. Me parece que él... Porque saque a medio de una duda para darle un elemento, es un pasadizo bastante largo para llegar hasta el patio donde se producen los hechos, ¿no? O sea, no es ni siquiera para que meta la cabeza y mire. Por eso, ¿usted en algún momento vio que Chucky abandonó su puesto? No recuerdo, doctor. No recuerdo, pero él ha sido el último en subir a mi vehículo. Le digo esto porque ¿qué explicación tendríamos entonces para que posteriormente él discuta con Sosa? Con Yarlequé. Con Yarlequé diciendo yo te he visto matar al niño, ¿no? Por eso me había quedado esta duda si desde su lugar él podía haber visto que lo hayan matado al niño. Lo único que recuerdo es que él es el último en subir. Él es el último en subir. Pero para precisar no recuerda si Chucky... No recuerdo si se mueve o no se mueve. Porque él va a venir como testigo y ya él nos aclarará ese punto. señor presidente con subenia si pudiese proporcionarle nuevamente al testigo el plan Cipango. Gracias. La pregunta es la siguiente don Pedro ¿Usted ya a nivel del juicio y quizás para eso permítame hacerle una pregunta previa ¿Usted durante el juicio seguía amenazado? Porque usted nos ha referido el fiscal le preguntó al final porque usted ha variado su versión y usted efectivamente y yo corroboro usted declara al iniciar el juicio oral que usted había sido amenazado y ha repetido las mismas amenazas que usted señala. Le pregunto ya en el juicio cuando usted declara delante de la doctora Inés Villabonía y la sala ¿Usted seguía amenazado o ya en ese momento usted se sentía libre como para declarar la verdad? No fui amenazado pero sí fue amenazado mi abogado. No sé si usted recordará. Yo no No sé si fue pero creo que le mandaron un mail ¿no? y con el cual lo amenazaban al abogado. Se hizo constancia en la sala porque ahí estamos trabajando que usted ya dijo la verdad. Usted pidió acogerse a la confesión sincera recuerdo en el juicio oral ¿no es cierto? Sí en ese momento yo decido digamos Claro usted pide acogerse a la confesión sincera y no denunció usted que su abogado y menos el colega denunció que estaba siendo amenazado. Creo que después de varios meses el doctor Vega fue amenazado pero en algo concreto podemos señalar que lo que usted declaró en el juicio esa sí es la verdad lo que declaró usted ante la primera sala verdad eso sí es su verdad porque usted ha referido que lo que declaró en el juzgado no era verdad porque había amenazas. la verdad es una sola porque si digo mi verdad entraría en mentira por eso le pregunto la verdad ¿cuál es la verdad? porque usted cuando le preguntó al señor fiscal el señor fiscal le dijo no hubo verdad en la declaración instructiva por estas amenazas y a nivel y a nivel del juicio sí se hizo la verdad usted corrobora eso que ha dicho en la mañana o sea a nivel del juicio sí doctor correcto correcto bueno entonces en el juicio don Pedro usted declara respecto al plan Cipango lo siguiente que le pido por favor a ver si recuerda refiere que conoce que lo conoce porque ha visto el formato en el garaje allí específicamente ahí está especificada la misión que era la infiltración de agentes en el norte chico no me detuve a leerlo pero sí estaba pegado en el garaje por versiones del capitán Martín Rievas sabíamos que él había trabajado en la dircote con unos oficiales y había hecho ese manual y que ahora nosotros teníamos que desarrollarlo quiero a ver si le entiendo es correcto que el plan Cipango perdóneme doctor me parece que en su pregunta hay una confusión o no la he entendido permítame usted me habla del plan Cipango y después me habla usted del manual así aparece en la respuesta en todo caso debe haber un error mi primera pregunta es que culmine que no he formulado la pregunta todavía no está diciendo le está formulando una objeción sobre el hecho que diga lo que tenga por conveniente por favor como luego repetir el plan Cipango lo veo en el escritorio de Martín Rievas y como luego repetir estaba en computadora no estaba en tipiado en esto y perdóneme para terminar lo que estaba pegado al parecer para mí he dicho en la sala era el famoso manual que habían trabajado en la Dincote ¿por qué? porque estaba la iniciación del Partido Comunista del Perú desde el año 1920 y tantos y había una historia digamos de atrás muy importante o sea lo que a su parecer estaba pegado en las oficinas las instalaciones era el manual que hizo el grupo de analistas exactamente no el plan Cipango no, no, no son dos cosas diferentes si me pudieran proporcionar el plan Cipango esa aclaración es muy importante este manual de este manual que realizan los el grupo de analistas ha generado toda una serie de historias en ese manual se establecía la estructura de sendero luminoso si usted me permite cómo era el monstruo por dentro o se señalaban las acciones cómo debía combatirse a sendero luminoso al MRTA doctor no lo leí por completo de lo que usted vio qué impresión le daba que se estaba conociendo a sendero luminoso ya se conocía a sendero luminoso o sea su impresión era dentro de las pocas hojas que usted vio no, varias bueno eran varias hojas pero no me más que el plan de acciones era qué era sendero luminoso lo vi como una documentación más no le puse atención ni me paré digamos a leerlo corríjame corríjame don Pedro antes de ese manual usted ha tenido conocimiento de un documento de la misma extensión que haya permitido conocer toda la estructura todo el funcionamiento de sendero luminoso no doctor era el primer documento de ese tipo que usted veía sí porque como lo voy a repetir yo he trabajado en protección y eso no 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 concordaba con mi trabajo voy a leerle cuál es la misión del plan CIPANGO antes de formularle la pregunta la misión dice la dirección de inteligencia del ejército CIE realizará con orden una sistemática infiltración de agentes de inteligencia en la ciudad de Lima así como en las localidades de Guaral y Huacho con la finalidad de detectar ubicar e identificar a los miembros del comité central y dirección nacional del PSP guión SL y el MDTA respectivamente en apoyo de las operaciones militares y de inteligencia tanto de la segunda región militar del comando conjunto de las fuerzas armadas y la dirección de inteligencia del ejército la pregunta es la siguiente esta es la misión que a usted le indicaron iba a llevar adelante este destacamento no lo que me indican a mi Martín Rivas es que era necesario la infiltración de agentes en el norte chico que está acá no acá justamente es lo único nada más yo no he leído completo el plan no lo he vuelto va a haber más digamos que más que diferente usted lo que recuerda es este aspecto de la infiltración nada más usted recuerda que se le indicó que este plan implicaba aniquilamientos no en su experiencia don Pedro un plan de operaciones un plan operativo tiene que ser escrito usted ahora hizo un deslinder usted recordaba cuando era con computadora con máquina incluso usted habló de la máquina UDEX nos mencionó o sea recuerda usted muy bien las formas de los planes la pregunta es un plan de operaciones tendría que ser siempre por escrito o podría ser verbal tiene que ser escrito doctor porque importante es la misión ¿y tendría que estar firmado este plan de operaciones por el jefe del destacamento por el jefe de la unidad competente para poder dictar un ordenar perdón que se realice un plan la primera hoja la firma el 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 como se llama el el que el que va a realizar el plan puede ser la dinte puede ser el sigue la primera hoja pero siempre por escrito y siempre firmado por el jefe exactamente las otras copias ponen firmado y y las iniciales del correcto como usted usted ha referido le pregunto si lo reitero si lo reitera perdón el único plan que usted ha conocido con esas características que usted señala que sea un plan por escrito que por lo menos la primera hoja esté firmada por el jefe que haya demanado del destacamento colina es este denominado plan cipango o ha conocido usted otros planes es el único plan que he visto ahí el único plan le pregunto don pedro para que este plan pudiese ser variado por ejemplo ya no vamos a infiltrarnos en el norte chico sino ahora vamos a ir a tumbes ya no vamos a detener sino ahora vamos a eliminar una modificación de esas características del plan hubiese requerido también que sea por escrito y firmado por el jefe competente si doctor usted en algún momento ha visto un plan del destacamento colina donde se ordene aniquilar personas no doctor podría usted entonces establecer lo siguiente si se realizaba un acto distinto contrario al único plan eso significaba desobedecer el plan por supuesto doctor eso no tan ordenado una cosa y se hace otra cosa no es lo adecuado quiero examinar la forma porque nosotros presidente discutimos la legitimidad de este documento y queremos aprovechar una reflexión que hizo el testigo en la mañana usted refirió como coordinador del destacamento colina que los documentos del destacamento colina como este plan señaló en primer lugar se hacían en computadora así doctor se reafirma en eso sí doctor y en segundo lugar usted expresó que usted no reconocía ni siquiera el tipeo porque usted recordaba la máquina de escribir que se utilizaba en este tiempo una under una under negra la pregunta es la siguiente usted nunca ha visto un documento del destacamento colina tipeado a máquina con este formato con este tipo de letra la el tipo de letra de la máquina era más este más grande era más grande si más no lo hacía en computadora lo hacía digamos en en esta máquina que le estoy diciendo pero el tipeo es más grande distinto los documentos que se elaboraban en el destacamento colina usted refería que tenían un elemento adicional usted dijo computadora máquina under que ha señalado que no es esta y además señalaba usted el sello de secreto así doctor la pregunta es la siguiente solamente el original tenía el sello quizás no estoy perdiendo un supuesto debo preguntar antes lo siguiente solamente se elaboraba un ejemplar o se elaboraba un ejemplar con su cargo o un ejemplar y varias copias cuál era el sistema administrativo que se estilaba se hacían dos copias al menos yo he visto que más lo hacía dos copias original original y copia y copia correcto y es más perdóneme doctor este había un legajo con las copias y el original si el original era en computadora aunque disculpe que sea hora la copia tenía que ser en computadora lógico si el original era con la máquina under la copia tendría que haber sido con la máquina under si el original tenía el sello de secreto la copia tendría que tener ese sello si doctor si el original estaba firmado por la autoridad la copia también tendría que estar firmada por la autoridad si doctor pero acá hay algo doctor si me permite la nota de información la nota de información iba con con el seudónimo digamos de Martin Rivas que es Quique pero no había firma en el caso de las notas de información en los oficios quien firmaba los oficios era el jefe del destacamento que era el comandante Rodríguez Alvazcoa y en el plan como le vuelvo a repetir en Colina no he visto ningún plan a excepción de ese famoso plan Chipango que lo he visto ya este en teoría tendría que haberlo firmado el general Rivero Lazo este documento no tiene firma pero tiene una sigla claro le pregunto si hubiese un original y una copia ese original y esa copia los dos tendrían que estar firmados por el general Rivero Lazo no la primera copia la otra están sus iniciales y es más en la parte de arriba de la primera hoja doctor no me había percatado pero ahora que me ha citado esa pregunta este dice copia número de copias copias número de copias entonces ahí se pone copia uno de dos copias copia uno de tres copias correcto correcto en la parte superior del lado derecho doctor me imagino exactamente gracias este documento fue incorporado por Maflo al proceso no está dentro de los documentos que incautó la doctora Victoria Sánchez ya en su momento se verá su coordinación ya no jefe de subgrupo sino su función de coordinador era una función solo administrativa o también operativa era administrativa doctor administrativa y en cuanto operativa este que le digo me ponía al lado de Martin Rivas para llevar el tiempo de que no se demore en entrar y en sacar a la gente algún alguno de los operativos que llevó adelante el destacamento Colina fue discutido en reunión del jefe operativo Martin Rivas el coordinador y los jefes de subgrupo no doctor en el en el trayecto parábamos en un paraje y él bajaba y ahí se daban las órdenes nunca el jefe operativo el coordinador y los jefes de los subgrupos ni siquiera se reunieron para fijar el objetivo el cómo se llevaría no doctor no como le vuelvo a repetir en el camino parábamos unos 15 20 minutos y ahí recién este ¿por qué? porque nosotros trabajábamos con informantes con colaboradores que le llamamos entonces para nosotros era más fácil ir con un colaborador ¿tiene usted conocimiento por ejemplo usted ha hecho una distinción honesta y muy interesante usted ha señalado no saber cuál es el rol exacto del coronel Navarro no es cierto porque dice que lo veía mucho en las reuniones sociales pero no lo ha visto en los temas operativos y varias veces le han preguntado el fiscal a parte civil y usted ha tenido cuidado de no levantarle una imputación sin que le conste la pregunta bajo esa respuesta honesta es la siguiente en alguna oportunidad el jefe del CIE ha tenido usted conocimiento que el jefe del CIE del servicio del servicio de inteligencia del ejército le dé una orden de aniquilamiento a Martín Rivas para que se la transmita a los grupos no doctor porque todo el personal del destacamento pasó destacado a la DINTE y nosotros no teníamos nada que hacer con el CIE muy importante o sea usted está sosteniendo que operativamente el servicio de inteligencia del ejército digamos no tenía intervención en lo que era destacamiento colina así es doctor entonces voy la pregunta en un grado mayor ha tenido usted conocimiento que en alguna oportunidad el jefe de la DINTE 1991 1992 me parece que es la misma persona el general Juan Rivero Lazo le haya ordenado a Martín Rivas el aniquilamiento de personas no me costa otro pero si lo llevó a Martín Rivas a la dirección de inteligencia con quien se ha entrevistado no sé con la única persona que lo he visto en el comedor ha sido con el coronel Lavarro nada más el dato que usted maneja es Martín Rivas entrevistándose con alguien en la DINTE exactamente nada más pero que el jefe de la DINTE agrego el sub DINTE le haya dado una orden de aniquilamiento de personas le consta a usted no doctor no me consta le consta a usted que el jefe de estado mayor en 1991 el general Hermosa en 1992 Robledo del Águila le hayan dado una orden a Martín Rivas de aniquilamiento de personas no es mi nivel doctor imposible que la den delante de un subalterno no es mi nivel ni directa ni indirectamente ni porque lo vio ni porque alguien le contó nada doctor finalmente en esta línea le consta a usted directa o indirectamente que el comandante general del ejército 1991 vía nueva Pedro vía nueva valdivia 1992 Nicolás Hermosa Ríos le hayan ordenado al jefe de la DINTE para que traslade la orden al grupo colina de aniquilar personas no doctor usted ha referido señor supo para establecer las características del trabajo del destacamento colina que tenían un seguro médico aparte del seguro no me he entendido mal doctor entonces ¿podría explicarme cómo era? nos prometió un seguro a una oferta que no se cumplió correcto elimino esa característica la instalación de compranza para que puedan funcionar desde compranza ha referido usted bajas ficticias de los integrantes del destacamento colina incluso la obtención de pasaportes ha referido usted que cuando el destacamento colina iba a la playa a la tiza todos se replegaban para que pueda trabajar solo el destacamento colina la pregunta sobre esas características que usted ha marcado en la mañana es la siguiente todo el instituto todo el ejército conocía que tipo de operaciones hacía el destacamento colina o siendo un grupo de operaciones especiales era un conocimiento que solo podían manejar muy pocas personas si hubiera conocido todo el ejército este en el primer operativo que hace en los barrios altos hubiera salido a la luz doctor y lógico porque nosotros tenemos compartimentaje era un grupo cerrado o sea usted sostiene que por la disciplina del secreto o el compartimentaje solo muy pocas personas podían conocer del funcionamiento del destacamento colina claro dos personas nada más no lo sé 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 que realizaron en la playa de la tiza, creo que era al seco. Un ensayo al seco. Un ensayo al seco. Este ensayo al seco nos ha explicado todos los puntos que comprendía. Cómo ingresar al inmueble, simulaban un baile, todos al suelo, abadía tenía que señalar y cómo iban a retirar a los detenidos. La pregunta es la siguiente, lo ha contestado en otro momento, pero para enfatizarlo, ¿parte de este entrenamiento al seco fue la manera de ejecutar personas? No, doctor, eso se ensayo para ingresar a Barrios Altos nada más. ¿Usted ha estado en el ejército peruano hasta el año 2000? Cinco, seis, algo así. ¿Usted no sé si ha tenido conocimiento que, por ejemplo, en el caso del operativo Chavín de Huántar, los comandos sí practicaban el llamado tiro selectivo, para acabar rápidamente el enemigo y salvar a los enemigos? Perdón, doctor, en el ejército decían eso, de soldado, tiro selectivo, porque el ejército no va a prevenir. ¿Practicaron el tiro selectivo en la playa Latiza para el operativo de Barrios Altos? No necesariamente para Barrios Altos. ¿Allí no se practicó? No, sí, se practicó tiro, tiro intuitivo, tiro selectivo, con figuras, con siluetas, con globos, cómo se debe disparar en un vehículo cuando es atacado, todas esas cosas. Pero la última etapa del entrenamiento fue, y corríjame usted, cómo iban a retirar a los detenidos. Claro, cómo lo íbamos a sacar, digamos, de la apoyada de Barrios Altos, ¿sí? ¿Cómo iban a retirar a los detenidos o cómo iban a retirar a los cadáveres? No, 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 detenidos, en ningún momento se nos dijo de que se iba a eliminar. ¿Entrenaron cómo matar niños? No, doctor, eso es imposible. Para precisar, bueno, no puedo referir lo que otros testigos han declarado, para precisar, la indumentaria que ustedes utilizaron en el operativo Barrios Altos no tuvo ninguna pieza del uniforme militar salvo la... No solamente en Barrios Altos, sino en todos los operativos, íbamos vestidos de civil. ¿Usaron borseguís? No, zapatillas y zapatos nada más en los comunes. ¿Usted ha referido que ya en la playa Latiza varios de los integrantes se mostraron en contra de la muerte del niño? Ah, sí, doctor. La pregunta era, ¿en ese momento expresaban su disconformidad por lo que había pasado o recién en ese momento se enteraron que dentro de las víctimas había un niño? Recién nos enteramos de que dentro de las víctimas había un niño. Recién nos enteramos de que dentro de las víctimas había un niño. ¿Usted es analista de inteligencia? No, doctor. Sin embargo, si mi memoria no me falla, usted ha referido que hizo análisis de fuente externa en Rusia. Eso es, este... ¿qué le digo? Dentro de la preparación de los agentes de inteligencia hay que saber análisis, pero hay otros que se especializan, digamos. Porque usted en la mañana formuló un juicio respecto a la fuente externa los primeros días que se produce dentro del Perú la tragedia de Barrios Altos. Y usted refirió que en varias de las fuentes externas usted veía informaciones inexactas. Sí. ¿Se reitera usted en ese punto? Sí, sí, doctor, sí. ¿Algún ejemplo significativo de que la prensa informaba algo que era totalmente distinto a la realidad? Buscaban una camioneta Mitsubishi y, vuelvo a repetir, le atribuían de que esa camioneta estaba asignada al señor Santiago Fujimori, lo cual era falso porque las camionetas eran de la Dinte, después de que nosotros habíamos robado un vehículo del Ministerio del Interior, si no más recuerdo, lo cual tampoco era... también era falso y, ¿no? Cuestiones así, este... puntuales, que una mujer había ingresado a Barrios Altos, lo cual es falso, no ingresó ninguna mujer. Correcto. ¿Usted ha referido en la mañana que los jefes, y cuando hablábamos de jefes, usted mencionó el jefe operativo Martín Rivas, el jefe administrativo Pichilingüi y Rodríguez Arvabascoa? Que era el jefe de esta camioneta. Decía usted que eran muy cerrados respecto de la información que le daban al grupo de cualquier orden o coordinación que viniera de arriba. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Algún integrante de los subgrupos podía conocer de las coordinaciones que, por ejemplo, hiciese Martín Rivas con el jefe de la Dinte? Imposible, doctor. ¿Sostiene usted que es imposible? Sí, imposible. Porque un general no va a dar una orden de esta naturaleza en delante de un subalterno. ¿Pero los jefes podrían trasladarle a los integrantes del grupo? Pero en otra forma. Pero no diciéndoles el Dinte me ha dicho que vamos a matar a Pular. Claro, es imposible. Porque se está descubriendo la fuente. ¿Y no se puede descubrir la fuente? ¿Es una regla? De inteligencia, sí. Apelando a su misma honestidad, don Pedro, ¿podría usted explicar a la sala por qué razón usted aquí ha mencionado que se ha escuchado que Rodríguez decía que se iba a reunir con el DOC delante de Pichilingüe y Martín Rivas? ¿Y eso usted no lo ha referido en el juicio oral donde usted hace un momento ha dicho que ya declaró con verdad, confesando con libertad? ¿Podría explicar esa diferencia, por no llamar contradicción? No, porque conforme los interrogatorios van, uno se va acordando de las cosas, digamos. O sea, no se acordaba de Montesinos en el juicio. No, yo no he hablado del doctor Montesinos, he hablado del DOC nada más. Yo en ningún momento, doctor, he dicho nombres. Simplemente me refiero, voy a hablar con el DOC. Digamos, en el juicio no se acordó del diálogo y ahora sí se acaba de acordar del diálogo. Por lo que, ¿cómo se llama? Me hacen la pregunta. Sobre eso de la pregunta, porque si eso no está en el juicio, y es un dato que se ha manejado en la pregunta, es interesante de dónde manejamos esos datos. ¿A usted lo han asesorado, le pregunto, sobre lo que puede usted declarar en el juicio, ya sea en el suyo o en este juicio, estando en paralelo en una negociación de colaboración eficaz? No, doctor, porque inclusive mi abogado no está presente y yo no le he comunicado. Usted, en su proceso de colaboración eficaz, y lo pregunto porque lo ha hecho público, ¿usted en su proceso de colaboración eficaz declaró el dato del diálogo donde menciona el DOC como para que el señor fiscal le pueda preguntar ese dato, que no está en su juicio? No recuerdo, doctor, con exactitud. No recuerdo. Si yo le he dado... Me parece que no le he mencionado. Usted, por ejemplo, ha mencionado acá, porque usted está confeso en su juicio, por tanto no habría no incriminación. Y usted está confeso sobre Barrio Santos, Santa y Pedro Yauri. Sin embargo, usted ha mencionado Familia Ventosilla, ha mencionado usted Paramonga, ha mencionado usted el de la carretera central. ¿Esos datos usted los ha declarado en su colaboración eficaz? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿De qué fiscalía? ¿Está usted tramitando la colaboración eficaz con esta Fiscalía Superior? No, no, no. Perdón, puede traer a confusión. ¿Esta Fiscalía Superior? Ah, bueno, me refiero a la Fiscalía Suprema en lo penal, que dirige el doctor Peláez. No, con el doctor no, primera vez que lo veo acá, no... No, no, el doctor es el doctor Guillén, me refiero al doctor Peláez. Lo que ha dicho es en la Fiscalía Superior. Ah, no, la entendí. Expresamente ha contestado. O sea, en la Fiscalía paralela a la del juicio. Exactamente. Doctor Cortés, ¿no? Cortés, Cortés, el doctor Cortés. Sí, porque hay muchos datos que no manejábamos, por eso. Usted ha referido que después, y esto es muy importante para el tema de la autoría mediata, usted ha referido que varias personas quisieron retirarse luego de que aparece lo de la muerte del niño, que se empiezan a dar cuenta que se está matando gente, ¿no? Yo me imagino, si la misión era detectar y se empieza a matar gente, la gente se quiere ir. ¿Tiene usted conocimiento que hayan matado a algún miembro del Grupo Colina por retirarse? No, porque nadie se retiró. Usted nos ha referido en la mañana. El único que se retira es Cubas. Que incluso por sus convicciones religiosas... Por sus convicciones religiosas... ¿Lo mataron? No. ¿Lo degradaron? No. ¿Lo sancionaron en la justicia militar? No, imposible, nada. Usted ha referido también en la sala, y no en el juicio oral, que hubo una reunión con el comandante general de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermosa Ríos, en el sexto piso de la comandancia general. Es un dato que... Discúlpeme, doctor. Sí lo he manifestado. ¿En el juicio? Sí, doctor. En mi colaboración... Perdón. Ah, en su... No, porque esa me lo hace la pregunta la directora de debates. No, no le discuto. Usted sabe mejor que yo que ha declarado ya en el acta. Lo veremos. Donde quería ir a leer a lo siguiente. Si me permite, señor presidente, el discurso... Ah, acá está, acá está. Usted nos ha referido que no recuerda, obviamente viví un momento muy difícil, no recuerda los términos del discurso. Absolutamente nada. Bueno, no voy a utilizar la misma metodología entonces con otros testigos. En términos generales, ¿usted recuerda si el discurso se dirigía a una comunidad de inteligencia o se dirigía a un equipo operativo de aniquilamiento, de golpe, de asalto? ¿A quién se dirigía ese discurso por los términos? Por los términos se dirigía hacia nosotros, el comandante general. ¿Y ustedes qué eran? Éramos integrantes de un destacamento. Pero, ¿pertenecían a una comunidad de inteligencia o eran un destacamento de aniquilamiento? No, no, éramos miembros de inteligencia. Le digo por lo siguiente, quizás permítame refrescarle algunos términos. Cuando uno no tiene inteligencia, la tropa visible no puede golpear, porque cuando golpea, golpea al pueblo. Y cuando golpea al pueblo, la esencia de esta guerra la pierde. Pierde al pueblo. Y hay que ganar al pueblo. Ahora estamos ganando nosotros al pueblo primero, porque se ha comprendido que primero se ha de armonizar la comunidad de inteligencia, la tropa invisible, para que luego pueda actuar la tropa visible y golpear al enemigo. ¿Estos conceptos eran dirigidos a un grupo de inteligencia o eran dirigidos a un grupo de aniquilamiento? No le podría yo responder, doctor, porque en ese momento mi memoria no estaba ahí. Yo estaba presente, pero mi memoria no estaba en ese lugar. Compre. Ya sus términos eran examinados en su momento. Ya para concluir. Usted ha referido que Martín Rivas, estando detenido, se resintió con usted, porque usted podía ver incluso su libreta y pudo detectar el teléfono del señor Fum. ¿Ha referido usted hace un momento eso? Sí, sí, doctor. Y ha referido también conocer el operativo que se hizo en el Santa. Sí, doctor. La pregunta es la siguiente. ¿Usted tiene conocimiento que el destacamento Colina realizó el operativo en el Santa como consecuencia de un contrato que celebró el señor Fumpineda con Martín Rivas, con Pichilingüe, con Sosa y Chucky? Yo estuve presente en esa reunión, no fue contrato. ¿Usted participó de la reunión? Claro, en Miraflores. Sí, lo he dicho acá y lo he dicho en sala también. Bueno, eso es lo que dice la acusación. Dice que fue un contrato, pero bueno, usted refiere que no insisto en ese punto. Vayamos finalmente al momento de la captura. Ya cuando ustedes se entregan, entre comillas, voluntariamente. Estamos en 1994. Yo no me entrego, doctor, me capturan. Por eso le digo que la entrega voluntariamente lo capturan. Porque usted nos ha referido que a usted le ordenan regresar de Rusia y ponerse a disposición o lo traen capturado desde Rusia. No, no, no. Me ordenan de que yo me presente acá al CIE. A eso iba. Y en el aeropuerto, normal, llego a la casa de misera, estoy normal y a los 10 minutos me detienen. Pero usted me está... Lo detienen en la casa de su suegra. Claro. Yo lo he entendido en el 2002 cuando me detiene la policía. No, no, no. Yo me despediría. Por eso hablo enero a mayo de 1994. Claro. ¿Es correcto que la orden de detención en esa época fue dictada por el general Nicolás Hermosa Ríos? Desconozco, doctor. ¿Usted en la mañana refirió textualmente por orden del comandante general Nicolás Hermosa Ríos o se refiere usted a la orden de abrir proceso penal militar? No, no, no. ¿Usted textualmente ha dicho eso? No, no. Señor presidente, no ha dicho eso. A ver, perdón, perdón. Yo retiro la pregunta y suplico que por favor se vea el acta para que con toda cordialidad recordarle a mi buen amigo el señor fiscal que sí textualmente ha dicho eso. No me voy a olvidar de algo tan importante. Doctor, si me permite el general... Haga usted la aclaración ya que se ha dado un hecho. Claro, el general Revía me dice en Moscú, es orden del general Hermosa que vayas a Perú. Es más, la orden está firmada, el documento está en el expediente, o sea que hay ni para discutir. Entonces le dijo... Eso es lo que me dice... ¿Qué le dijo? Por favor repita para que recordemos todo. ¿Qué le dijo el general Revía? De parte del general Hermosa tienes que regresar a Perú. Y si es de parte es una orden, porque está ordenado... ¿Para promocionarlo en el ejército era la orden? ¿Usted a qué venía, Perú? Venía a enfrentar el proceso de Cantuta y de Barrio Salto, doctor. Venía a someterse a un juicio. Así es. Pero desconocía yo que el juicio ya había avanzado, que acá en el Perú se había hecho un... Queda muy claro, porque el comandante general ordena, porque hay un general procesado en el reglamento. Para ir terminando ahora sí, si bien también está la sentencia en el expediente, en ese juicio, corto por cierto, como son los juicios militares, ¿a ustedes les daban antes de las audiencias las preguntas? No. ¿El fiscal no conversaba con ustedes qué acusación iba a hacerles? No, en ningún momento. No. Inclusive, este... ¿Sus abogados no les contaban cómo iba a salir la sentencia de antemano? ¿Qué le digo? El capitán del servicio jurídico, que era mi abogado, me lo presentaron y lo volví a ver el día de la sentencia. Encima no lo defendieron. No, pero... Usted refirió en la mañana, y el fiscal insistió en este punto, refirió en la mañana, o la parte civil, disculpe, de repente el doctor Guillén, se le estoy atribuyendo a él, que por qué usted estaba seguro, algo cuando usted habló de la llave, usted estaba seguro que iba a salir adelante en este caso. Le decía a Martín Rivas que estén tranquilos porque usted iba a salir adelante en este juicio. No, Martín Rivas me dice a mí, estate tranquilo porque tú eres la llave de nuestra salida. ¿Y le dice la razón por la cual iba usted a salir? ¿Por qué? Porque él era consciente que yo no había participado en los hechos de la cantuta. O sea, porque usted era inocente. Lógico. ¿Recuerda cuántos años le impusieron a las personas que condenaron en ese caso? Usted habló 15 años en la mañana. A nosotros le dieron 15 años y ellos 20, creo, si no me lo recuerdo. 15, 20 años. 20, después de una condena de 8, 6 años, algo así, no recuerdo bien. Bueno, no tendría usted por qué conocerlo, pero formulo la pregunta. ¿Sabe usted si con anterioridad o con posterioridad el fuero militar ha condenado a un militar a 15 o 20 años por matar personas? No, doctor. Gracias. Bien, señor Supo. Algunas ideas o algunos temas que el tribunal quiere una precisión. Usted, para, en resumen, en cuántos operativos intervino del denominado Grupo Colina. Barres Altos. Barres Altos. ¿Fue el primero? Sí. Ya. No recuerdo en forma cronológica, doctor, pero sí lo sé. La familia Ventosilla, Santa, Pedro Iauli. Y, caraqueño, de la carretera central, pero yo no he visto ningún muerto en la carretera central. ¿Seis? Sí, seis, seis, seis. Ahora, habrá otros en los que usted no intervino, pero que sabe, por lo que le han dicho, que el Grupo Colina intervino en ellos, participó en ellos, definió el operativo. No le entiendo la pregunta, doctor. O sea, usted dice que usted ha intervenido con el Grupo Colina en cinco o seis casos. Sí, sí, sí. Cinco o seis operativos, ¿no? Sí, doctor. Aparte, ¿usted le consta o sabe que el Grupo Colina también intervino en otros casos en los que usted no estuvo? Hasta cuando, a excepción de Cantuta, hasta agosto, que yo he estado en el destacamento, ese era todo lo... Muy bien. Usted ha reconocido que parte del material que llevaban en los operativos era pico, pala y cal, ¿no? Sí, doctor. Y en el primer operativo a Barrios Altos, ¿también llevaban pico, pala y cal? No, doctor. Ah, no, doctor. ¿Cuándo empezaron a utilizar pico, pala y cal? Cuando hemos salido fuera de Lima. Esto debe ser ya en el segundo, a partir del segundo operativo, en los subsiguientes. En el subsiguiente, a excepción de Caraqueño que no... A excepción de Caraqueño. Si esto es así, entonces, si llevan pico y pala y usted ha descrito cuál era el objetivo o el objeto para qué llevaban esto, era obvio, voy a su respuesta o a su afirmación, que llevan a matar. Claro, después de Barrios Altos ya nosotros sabíamos a qué íbamos. Ah, entonces no era pues que siempre sabían que iban a detener, sino iban a matar, ¿no? Por eso, a raíz de los Barrios Altos, ya no se detiene a nadie, ya se iba, digamos, a eliminar. ¿Cómo? O sea, el destino ya era eliminar, ¿y así se los participaban previamente? No. ¿Qué le decían antes? Nada, salíamos al norte, chico. Salíamos en caravana. Y ya sabían ustedes, estaban ya en la idea, en el conocimiento, en la convicción, que era a matar. Así es, doctor. ¿Y quién compraba, quién compró el pico, pala y sobre todo la cal? ¿Quién compró? ¿Usted era el encargado de esas compras? No, doctor. ¿Quién del Grupo Colina hizo eso? Creo que Sosa es el que... Sosa. Creo que Sosa es el que compra la cal. O sea, debemos suponer entonces, y eso usted dirá, a partir de son seis operativos, o siete, en fin, más, menos, que en todos ellos, salvo uno, usted me dice, en todos mataron personas. Sí, doctor. Ustedes eran un grupo entonces que iba a aniquilar gente. Sí, doctor. ¿No era a detener? No, ya no. ¿No era interrogar? No, ya no. Como lo vuelvo a repetir, a raíz de los sucesos de Barrios Altos, ya nosotros estábamos convencidos de que ya no se iba a detener a nadie. ¿Pero no era eso contradictorio con la documentación oficial a la que usted tuvo acceso y a lo que le dijeron al integrar el Grupo Colina, que era para ubicar determinados líderes senderistas o del MRTA, interrogarlos y ponerle la posición de vincote? Por supuesto, era contradictorio lo que me habían dicho a mí. ¿Y cómo ustedes asimilaron esa contradicción entre papel y realidad? ¿Cómo lo asimilaron? No, eso no conllevó a una... No diré rebelión, pero por lo menos decirle, oye, ¿qué pasa acá? Ustedes me convocan para hacer una labor típica de inteligencia como corresponde y salgo y se sale matando gente. ¿Qué pasó? No se hizo ninguna pregunta después de los acontecimientos de Barrios Altos, cuando Martín Rivas dice, nadie sale vivo de acá. Ya con eso es suficiente. ¿Qué entendieron ustedes por eso? ¿Cuál es el mensaje subliminal, si ustedes quieren, de eso? Yo particularmente lo sentí que si yo salía, a mí me iban a matar. Usted ha dicho que había una suerte de absoluto sigilo entre los jefes, entre los oficiales entre sí, con respecto a ustedes. Ellos no le comentaban nada. De sus reuniones, de sus contactos. De lo que fuera. Pero entre ustedes, entre el personal subalterno, suboficiales, etcétera, sí tenían una, usted ha dicho, relativa comunicación y algo se decía, ¿no? Así es. ¿Qué se decían? ¿Cuál sería más o menos el resumen global de lo que ustedes conversaban entre sí? Porque ustedes estaban matando, entonces eso es algo ya mucho, ya grave, muy serio, ¿no? No comentábamos nada de las operaciones. ¿Y qué comentaba? De cualquier cosa. Porque imagínese, comentar lo que pasó es volver a revivir en ese momento las cosas. Entonces, no hacíamos ni... Más bien hacíamos, sí, una crítica entre nosotros, que cómo habíamos ingresado. Hemos ingresado mal, nos hemos demorado, la próxima vez no hagas eso, ¿no? Entonces... O sea, un poco críticas para mejorar la eficiencia del funcionamiento. Así es, doctor. ¿Usted que esa eficiencia era para matar más rápido y mejor, ¿no? Por lo que usted me está diciendo, ¿no? No, una cosa es ingresar, reducirlos, sacarlos a ese tipo de... ¿Para luego matarlos? Para luego aliquilarlo. Duro, ¿eh? Ahora bien, cuando así el grupo ya se llamó, se denominó Colina, ¿qué sabe usted de esa denominación? Hay inclusive, alguien ha dicho y ha incorporado una insignia, un escudo del grupo Colina. ¿Qué sabe usted de eso? Del nombre, en primer lugar, ¿de dónde sale Colina? La fecha no recuerdo, pero sí en el año 92 hay una romería encabezado por Carvajal García. Desconozco el cementerio, desconozco quiénes fueron. ¿Usted fue? No. Ah, ¿y cómo sabe? ¿Por qué? Porque comentaron eso. Ah, ya. De que habían ido al cementerio a dejar unas flores a la tumba de un capitán o mayor, Colina Gaze, que había sendero, creo que lo había matado en el oriente, en la sierra, algo así, no recuerdo bien. Un penúltimo tema. En las respuestas que ha ido dando al señor fiscal, ya en el concreto ámbito de Barrios Altos, usted dijo y luego no prosiguió, y quiero que prosiga en ese extremo, de que en ese lugar había dos parrilladas, uno en el primer piso y otro en otro piso. En el segundo piso. Pero era claro, pregunto, era claro que ustedes buscaban a los del primer piso. No hubo confusión, no hubo errores. No, porque Abadía cuando baja de mi vehículo, cuando Abadía baja de mi vehículo, él es el que va adelante. O sea, a usted le consta indirectamente, supongo que no estuvo presente, digo, las personas que él indicó fueron las que se mataron, hubo algún error, salvo el niño, que es una cosa evidente y grosera, pero de los demás muertos, ¿qué pasó? La idea era ubicar, y para eso, para la individualización, para eso estaba Abadía, ¿no es cierto? Claro. Y finalmente se intervino y luego se mató, no sé, aquellos que Abadía identificó, o hubo algún problema de error, no sé, ¿qué pasó? Tengo entendido, doctor, de que cuando ingresa Abadía, dice todos son. Tengo entendido, ¿quién se lo hace saber? ¿Cómo adquiere esa información que Abadía dice a todos son? En el, ¿cómo se llama? En el juicio que se está llevando, en, ahí hay uno... ¿Quién ha dicho? ¿Quién lo dijo? Hay un agente que lo ha dicho. ¿No sabe quién? Que ahí ingresó, no, que ingresó. O sea, que usted ahora me está diciendo eso porque en el juicio escuchó decir a un agente que estaba declarando tal afirmación. Solamente, solamente, solamente por eso. Así es. ¿Y en qué sabe la parrilla del segundo piso? Nada, doctor. Pero sabe que hay una parrilla del segundo piso. ¿Cómo le consta que hay una parrilla del segundo piso? ¿Por qué? Porque había música. Dijo que había... Había música, había música y la escalera, este, estaba iluminada. Finalmente, último tema. Usted ha reconocido que ha proporcionado varias versiones. Hay como, no sé, diez declaraciones, una, una, bastante importante. Y por lo que veo, usted solamente ha declarado lo que aquí ha dicho, en sus términos gruesos, en el juicio oral que se lleva a cabo actualmente en la sala penal especial. Sí, doctor. O sea, las demás declaraciones que ha vertido, incluso en este proceso ante el Bocan Instructor, no eran ciertas. Usted mintió deliberadamente, ¿no? Bueno, doctor, con respecto al doctor Lecaros, él me manifiesta que yo hable sobre el señor Alberto Fujimori y yo no tengo nada que hablar contra él. Correcto. Correcto. Entonces, mi declaración fue 15, 10 minutos y ni siquiera me citaron, me llevaron y él me cremó, acá está dicho todo. O sea, que las declaraciones que usted efectuó en este juicio, lo que dijo es correcto. ¿Tanto acá como en la sala? Por supuesto. Ante el Bocan Instructor, ante el doctor Lecaros. No, no, no. ¿Se ratifiquen lo que dijo ante el doctor Lecaros? No, no sé si me ha entendido. El doctor Lecaros me avasalla. Me dice, acá está todo. ¿Cuál todo, doctor? Doctor, léame, usted ha sido seguridad del, recuerdo, usted ha sido seguridad del señor Fujimori, no lo conozco, no sé nada. ¿Qué pudo hablar? Por eso, pues, todo lo que se le preguntó, usted declaró la verdad. Ante el doctor Lecaros, Bocan Instructor. Con respecto, digamos, a las preguntas que él me hizo. Por eso, pues, todas las preguntas que se le formularon en esa diligencia. No todas, doctor. ¿Cómo que no todas? ¿En qué una mintió entonces? Lógico. Por eso, pues, le pregunto. ¿En qué mintió? Porque él me pregunta, ¿usted pertenece al Grupo Colina? No pertenece al Grupo Colina. Allí usted estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Porque me estaba protegiendo. Se estaba protegiendo. Sí. Correcto. Y entonces, ya usted se decide a declarar tal como ahora lo está haciendo, a raíz de qué circunstancia. ¿Qué lo determinó en resumen? ¿Qué lo determinó a declarar lo que ahora está declarando en el proceso? Entonces, no le digan, se me quitó el miedo, doctor. Se me quitó el miedo con respecto al monstruo de, entre comillas, al monstruo, ¿no? De Martín Rivas. Y dije, creo que es el momento en que... ¿Usted le tenía miedo a Martín Rivas? No miedo, no. Sino cierto respeto. Cierto respeto. Se le quitó el respeto. ¿Y por qué se le quitó el respeto? ¿Qué fue lo que determinó ese punto de inflexión? Por lo que quiero saber. ¿Por qué le perdió el miedo, el respeto? ¿Qué aconteció para que usted tenga ese cambio? Dos cosas. La primera, ya mis hijos... Habían salido de la ciudad de Lima, que era lo más importante. Y la segunda, que si me pasaba algo, me pasaba a mí solo. No conllevaba a mis hijos ni a mis nietos, como lo que había venido pasando, digamos. Y a usted ha contado las amenazas, todo eso. O sea, que lo que usted hizo es poner a buen recaudo a su familia. Exactamente, doctor. Y a partir de eso se decidió. Y ahí me he decidido. Una vez que usted ha dicho lo que ha dicho, y eso entiendo que empezó a decirlo ante el juicio en la Sala Penal Especial de la Corte de Lima, ¿ya no ha recibido amenazas? ¿Ha recibido amenazas? ¿Lo han amenazado? ¿Le han hecho llegar mensajes subliminales? En fin, no sé. No, como le vuelvo a repetir, ya no me amenazaron a mí, amenazaron al abogado, a mi abogado. ¿Cómo se llama su abogado? ¿Su abogado cómo se llama? Vega. El doctor Vega. El doctor Vega. No es un abogado de oficio, no es un abogado que usted ha contratado. No, no, abogado de oficio es. Ah, es un abogado de oficio. Es abogado de oficio. Y ese hecho no ha sido denunciado, ¿no? Sí ha sido denunciado. Sí, lo denunció en la Sala. Ah, lo denunció en la Sala. Muy bien, gracias. Testigo, esperamos que nos aclara algunos aspectos en torno al tema de las órdenes finales en cada operativo. Usted, cuando nos relata su presencia y actuación en el caso de Barrios Altos, ha mencionado que una vez detenidos, estacionado el vehículo que usted manejaba en la maternidad de Lima, Santiago Martín Rivas le indica que tienen que esperar las órdenes, ¿es correcto? Sí, doctor. Luego de eso, retorna y le dice, tenemos luz verde, hay que ingresar. No retorna, señor Martín Rivas está en mi vehículo. Ah, perdón, y escucha una llamada telefónica. Escucho que él dice, correcto, nada más, y apaga su celular y dice, tenemos luz verde, nada más. Y prosigue ya la operación. Y prosigue la operación. ¿Quiénes podían dar órdenes en ese contexto a Martín Rivas? El Dinte. El Dinte. El Dinte. Representado en ese entonces... Por el general Rivero Lazo. ¿Quién más? Yo creo que es el único nexo que podría, digamos, existir entre el destacamento y la Dinte. O sea, las órdenes... Porque nosotros estábamos destacados en la Dinte. Los vehículos eran de la Dinte. El dinero salía de la Dinte. Entonces, ahora que la Dinte haya solicitado autorización a otro nivel, desconozco, doctor. No, por eso le pregunto. O sea, la orden tenía que venir por ese conducto del director de la Dinte. Así es, doctor. Otro aspecto que queremos también precisar es en torno a la secuencia de estos hechos. Ya ha expresado usted aquí reiteradamente que no había una orden directa expresa de eliminar, de aniquilar a las personas que eran intervenidas en cada uno de estos operativos. Que finalmente ustedes aceptaban que eso iba a ocurrir. Así es, doctor. ¿Existía para cada uno de estos casos que usted ha relatado, nos ha mencionado cinco o seis, un plan de operaciones? No, doctor. ¿Vio usted algún plan de operaciones particularmente para estos? No, doctor. ¿Cómo entonces se definía la acción? Se definía, en el caso de Barrios Altos, Abadía es el que nos da la información. En el caso del Santa, vamos con dos colaboradores. Sí, sí. No me refiero a la identificación del lugar, a la identificación de las personas, sino a la operación misma. O sea, todo el procedimiento de ejecución de la actividad. ¿Cierto? O sea, ustedes van a entrar por aquí. ¿Usted ha mencionado también que siempre, era más o menos la secuencia, Martín Rivas detenía el vehículo, reunía a los jefes de equipo, al coordinador? ¿Y qué cosa hacía allí? Ahí nos indicaba dónde íbamos a ingresar. ¿Solamente le decía vamos a ingresar a tal lugar? A tal lugar. O sea, quiere decir que hasta ese momento usted no tenía conocimiento y los jefes de equipo de El Lugar Preciso. Así, doctor. O sea, en ese momento recién se identificaba con precisión. ¿Siempre fue así? Permítame, doctor, con todo respeto. ¿Por qué? Porque, como le vuelvo a repetir, siempre hemos ido con un colaborador. Que él indicaba, acá es, y ahí entrábamos. ¿Quién es él? Listo, sacábamos. Siempre hemos ido, en el caso de Barrios Altos, en la familia Ventosía, en lo del Santa, para Monga, para el caraqueño, ¿no? Entonces, hasta ese momento, ustedes estaban sencillamente a la expectativa de lo que señalaba el colaborador y lo que indicaba Martín Rivas. Afirmativo. Esa era la secuencia. Sí, esa era la secuencia. Así es. Usted mencionó también, ante una pregunta que le hacen, que no se podía dar una orden de esta naturaleza. ¿Qué quiso decir con ello? ¿Con respecto a qué, doctor? Mencionó en una línea de interrogatorio que se le hacía que los oficiales no podían recibir órdenes delante de usted o de otro oficial en torno a su operativa. Pero usó una expresión que quisiera que usted la precise. Dijo, no se podía dar delante del personal de sus oficiales una orden de esta naturaleza. ¿A qué se refería o qué quería referirse? ¿Por qué, doctor? Porque se rompe el compartimentaje. Y yo podría, al escuchar la orden del general, yo podría tranquilamente... ¿De qué general se refiere? De cualquiera. Ya, de un superior. De un superior. De escuchar la conversación o la orden que se le está dando. Yo tranquilamente puedo salir a los diarios, puedo salir esto y... Entonces, a eso le llamamos nosotros el compartimento. Evitar la infidencia. La infidencia. Por último, ya nos ha descrito usted con bastante detalle, luego de varias declaraciones que ha venido haciendo, y en estas que usted menciona son sus declaraciones ya de mayor precisión y veracidad, la configuración, la operación, los diferentes sucesos en los cuales intervino el destacamento Colina. Es lo que nos ha relatado toda esta mañana y ha ratificado en los diferentes momentos en que ha sido examinado. Dígame, en el periodo en que existió Colina, ¿Existió paralelamente otro u otros destacamentos militares con misiones y acciones similares que usted haya conocido? Desconozco, doctor. Gracias, testigo. Testigo, no ha quedado claro. Precíseme usted, ¿usted era el coordinador de los tres equipos? Sí, doctor. ¿En su calidad de tal, usted tenía la oportunidad de saber o tener muchos datos más o no? Perdón, doctor, ¿mucho qué? ¿En su calidad de tal, de coordinador, tenía la oportunidad de saber más datos sobre los hechos? No, doctor. ¿Usted en algunas oportunidades acompañó al mayor Martín Rivas a las distintas dependencias a hacer gestiones? Sobre todo al Cuartel General del Ejército. ¿A qué oficinas acompañó usted? Yo lo dejaba en la playa de estacionamiento, él bajaba y venía después de dos horas, tres horas. No. Pero sí, perdóneme, doctor, discúlpeme, pero sí, digamos, en varias oportunidades lo he acompañado hasta la puerta de la DINTE. Hasta la puerta de la Dirección de Inteligencia. ¿Hasta la puerta de la Dirección General? No, exacto. ¿El General Rivero Lazo era jefe del DIN? Sí, doctor. ¿El Comandante Rodríguez Zabalascoa era el coordinador? ¿Usted alguna vez tuvo tratamiento con él? Todos los días. Todos los días. ¿Y por encima de Rivero Lazo, quién estaba? Desconozco, doctor. ¿Usted solo llega a conocer? Así, doctor. Pero sin embargo, usted sí estuvo en el almuerzo que les ofreció el Comandante General en el sexto piso de la Comandante. No solamente yo, todo el destacamento estuvo, doctor. ¿Y qué explicación les dio, cuál fue la razón de ese almuerzo que les ofreció el Comandante General a un equipo como Colina? Seguramente para conocernos. ¿Para conocerse o es que había un descontento? No, no había ningún... Bueno, hasta donde yo sé no había ningún descontento. Respondiendo a las preguntas del señor fiscal, usted afirmó que bautizarse era eliminar. Sí, doctor. La pregunta es, ¿todos los integrantes del grupo Colina se bautizaron? No le podría decir, no podría indicarle quiénes se bautizaron y quiénes no. Han venido testigos y han referido lo siguiente. Que el día que ocurren los hechos en Barrios Altos, algunos testigos han afirmado que ese día había una fiesta costumbrista. Que inclusive habían cuetes, juegos de luces. ¿Usted pudo observar eso? ¿Dónde, doctor? En Barrios Altos, en la Plaza Italia. No, doctor. Por el contrario, lo que usted pudo percibir es que la gente de la policía que estaba en la esquina se replegó. Exacto. ¿Usted notó claramente que se replegó? Sí, sí, sí. Y después volvió a salir a la hora que nosotros hemos salido. ¿Y qué le dijo? Me saludó además, como puerto de dios. ¿Y qué le dijo? ¿Corra, corra, le dijo? No, no, no. Pero algo así dijo. En relación a la empresa Copranza, usted ha afirmado que acudían profesionales tales como Sopa Nadal. ¿Sabe usted si esta empresa suscribió algunos contratos con algunas entidades estatales? Desconozco, doctor. No era de mi convencia, digamos, saber lo que hacía Copranza. Pero usted a veces revisaba la documentación. No, es que yo no entré. ¿O cuando hacía servicio se podía revisar documentación? Yo no he hecho servicio en Copranza, doctor. Yo he hecho servicio en el garaje del SIN. En el garaje del SIN, perdón, que te cuente en el SIN. ¿Sabe usted quién ordenó para que a usted le asignaran la plaza de auxiliar del agregado militar de Rusia? ¿Y en qué condiciones y por qué? ¿Por qué? Porque tenía tiempo de servicio, más de 25 años, o 25 años tenía en esa época, de servicio. No tenía resto de rigor. ¿O era un premio al hecho de pertenecer a Grupo Colina? Se podría, se podría. No le podría decir porque yo no lo designo. Yo no me designo quien me propone. ¿Usted lo pidió? No, no lo pedí. No lo pedí. Pero realizó ese cargo. Ejerció ese cargo. Hasta el último momento yo no quería viajar. Usted ha afirmado que el Grupo Colina pertenecía a la DIN, ¿no es así? Todos estamos destacados en ahí. Por el apoyo logístico, por la movilidad que les facilitaba, porque les pagaban. Eso quiere decir entonces que el Grupo Colina era un grupo oficial. Por supuesto, doctor, no es un grupo paramilitar. En consecuencia, estaba jerárquicamente organizado. Exactamente, doctor. ¿Podría precisarnos hasta dónde llega su conocimiento en esta jerarquía? Hasta el general DINTE. ¿Sólo hasta el general DINTE? Hasta el general DINTE. ¿Y el general DINTE, las órdenes que daba él, sabía usted de las órdenes que daba él? Negativo, doctor. No sabía. No lo sabía. ¿Sabe usted si él consultaba a su vez a terceras personas o a sus superiores para dar las órdenes? Desconozco, doctor, porque yo nunca me he reunido con el general DINTE y nunca he estado en su oficina. Sí. En su oficina no he estado. ¿Alguna vez han estado en un almuerzo juntos? Ah, no, pues esperemos. Es que usted dice nunca. Es que, digo nunca, dentro de su oficina, ¿no? A eso me refiero, doctor. Voy a reiterarle la pregunta que le hizo el doctor Prado. Cuando el mayor Martín dice, tenemos luz verde, ¿usted le preguntó de qué se trataba eso? No. Tenemos luz verde y bajen del carro y repártanse. Eso ha sido la... Porque otro testigo vino y dijo, luz verde era la luz que le daba, por ejemplo, el coronel. ¿Sabe usted eso? ¿El coronel? ¿Qué coronel? No, 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 otro testigo, otro testigo. No, usted, otro testigo. No, está bien, el coronel no... no había ningún coronel en este cambio. No, pero usted sabe quién lo llamó por teléfono. Desconozco, doctor. Por eso. Desconozco, doctor. Se supone que era algo insuperior. Cuando se produce... ¿Ustedes no aceptan ser trasladados en Marrocados desde el puesto 513, no? Batallón de municiones 503. Dos, tres. Donde a la postre el jefe les dijo que se sentía orgulloso de tenerlos a ustedes. Particularmente cuando yo he llegado... Bueno, con usted seguramente que no. Yo no... Yo no... Frente a este movimiento que hacen ustedes, el mayor Rivas, se vio precisado a negociar. ¿Con quién negoció esto? ¿Usted escuchó? Escuché cuando, este... Maitin Rivas le dice, mi general, nos están tratando mal. ¿No? Algo así. Y como le vuelvo a repetir, la transmisión de Pisco acá es un poquito... No es tan clara, entonces él comenzó a gritar. Mi general, me escucha, me escucha. Cuando llegues acá, te voy a dar una... Le voy a dar una explicación. Y ya el general Rivero Lazo está en el cuartel Bolívar, algo así. Tal es así que cuando nosotros íbamos al cuartel Bolívar, el coronel Olivero va y le dice, vengo de parte del comandante general, no a que... No es lo que ustedes han pensado. En ningún momento se ha pensado que lo van a vejar, algo así, ¿no? Y ahí termina todo. O sea, ¿y dentro de la explicación hubo alguna oferta, algún ofrecimiento? No, que yo he escuchado, no. No, doctor. No ha habido nada. Por último, usted se ha acogido a la colaboración eficaz, ¿no? Está tramitando... Estoy tramitando, sí, doctor. Lo que ha referido en esa oficina de la Fiscalía Superior y lo que ha manifestado en esta audiencia, ¿se ajustan a la verdad? Es la verdad, amigo. Nada más, señor. Gracias. Muy bien, puede usted retirarse. Gracias, doctor Fremes. Vamos a convocar al testigo siguiente. Pase, por favor. Pase, por favor. Digo a usted sus nombres y apellidos completos. Técnico de tercera, ejército peruano, Hinojosa Sopla, Víctor Munoz. Lugar, fecha de nacimiento y edad. 12 de enero de 1969, Barranco, Lima, 39 años. ¿Su ocupación? Militar. ¿Está usted en qué situación militar? Situación de actividad fuera de cuadros. ¿Está usted procesado por estos hechos? Estoy siendo juzgado en el expediente 3-2003, caso Cantuta, en el expediente 28-2001, caso Santa, Barrios Altos, Pedro Yauri. Dos procesos tiene. Así es. Actualmente en trámite. Así es, señor. Muy bien. ¿Usted antes de estos hechos conocía, tiene o tenía alguna relación personal directa con el acusado aquí presente? Estando procesado por los casos antes mencionados, señor vocal, señor presidente, y atendiendo mi derecho, me cojo al silencio. Ah, correcto. Entonces, usted se niega a prestar algún tipo de información en esta causa, ¿correcto? Así es, señor presidente. A conocimiento de las partes. Bueno, ya la sala ha ordenado que se recaben copias certificadas de todo el proceso, y ahí figuran las declaraciones que ha brindado en cuatro sesiones consecutivas el testigo Hinojosa. En todo caso, es testigo ofrecido por la defensa del acusado Fujimori, no por la fiscalía. La parte, estoy escuchando, estamos escuchando posición sobre el tema para luego decidir. La parte, si hubiera alguna información, alguna moción sobre el tema. Lo mismo que la fiscalía, señor presidente. Correcto. Señor abogado. Señor presidente, si bien existe el deber de brindar testimonio, como el servicio público de tributar, a pesar que en el Perú no hay mucha costumbre, existe el deber de ser testigo. Pero también es verdad que, si bien es cierto, el testimonio es el que se produce en el juicio, cuando existen situaciones excepcionales, anormales, que impiden la actuación del testimonio, dentro del juicio oral, es posible recurrir a los testimonios instructorios. Lo cual, para efectos de la defensa, perfectamente los podríamos utilizar. Entonces, cumpliendo con el requisito de haber tratado de que se actúe el testimonio en el juicio, y siendo imposible este por la decisión libre que toma el señor testigo, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se respete su derecho de no incriminación, señalando desde ya que por esa razón utilizaremos los testimonios instructorios en su oportunidad. Este tema de quienes, siendo en una causa conexa, imputados, y en la otra, la calidad de testigos en rigor, una denominación que no es tan exacta, testigos impropios, y como quiera que el derecho fundamental al silencio, que forma parte de la garantía de defensa procesal, está por encima de todo, y hay que reconocerla, en esa virtud, pues, no se le puede, no se puede obligar a quien está involucrado con imputaciones en los mismos hechos a que declare. En ese reconocimiento de carácter constitucional es que el tribunal, como ya lo he decidido en muchas ocasiones, esta es la primera ocasión, no es un caso inédito, en esa virtud, entonces, estima que no es posible someter a interrogatorio al testigo en esta causa, Víctor Manuel Hinojosa Sopla, y por consiguiente, lo excusa de su deber de declarar. Puede usted retirarse. Muchas gracias. Señor presidente. Sí, señor abogado. Señor fiscal. Señor presidente, estando la decisión tomada por la sala, solicito que se pida copias certificadas de las actas de sesión número 44, 45, 46 y 92 del proceso seguido contra Hinojosa Sopla, donde ha brindado abundante información que consideramos valioso para este proceso. Sí, ya el tribunal ha decidido la obtención de toda la documentación que corre, pertinente que corre en el expediente paralelo, o sea que eso ya está aceptado y así se va a reconocer. Este precedente o el recuerdo de este precedente siempre lo hemos hecho en tanto y en cuanto se trata de que en la causa Conexa el expediente está en trámite. Solamente porque si estuviera ya condenado, condena firme, no hay por qué acuerde porque ya no tiene ese derecho. Sí, señor abogado. Y para futuros casos, señor presidente, de incluso mayor relevancia, es importante también que la sala determine el límite que entiende la defensa existe al derecho al silencio, no a incriminación. Y es cuando nos encontramos con una persona que en el proceso conexo o paralelo está confeso. Porque si quien confiesa el cargo en su propio proceso y es sobre ese tema que va a ser examinado, niega su concurso como testigo en otro proceso, entendemos que se está haciendo un abuso de derecho de no incriminación que la sala debe neutralizar y no debe tolerar, que no es el caso, por cierto, del testigo de hoy día. Pero es importante irlo marcando como línea en este momento. Eso lo decidiremos cuando se presente la ocasión, no podemos fijar reglas abstractas, ¿no? Y habría que ver caso por caso. Sin embargo, el precedente que estamos recordando, sencillamente se trata de imputados que lo son en la causa paralela. El tema de la confesión, siempre el punto más interesante en este tipo de decisiones es si es a causa culminado. Porque así como existe el derecho de declarar también, él puede retractarse. Hay toda una serie de circunstancias que en su momento, si es que se presenta la ocasión, estaríamos obligados a responder. ¿Ok? Muy bien. Para la siguiente sesión, tenemos a Chucky Aguirre y el secretario. ¿Y Saúñe Pomaya? Yo no sé, eso dependerá de si el señor Chucky Aguirre nos demora mucho, no sé, es que no sé. Pero en todo caso, no sé si ustedes ya tienen una suerte de… ¿Quién es testigo de cargo? Chucky es testigo de la fiscalía. ¿Cómo fijamos su línea de extensión de interrogatorio? ¿Bastante extensa? Le pregunto. Lo hago para prever, no quiero limitarle, porque tienen todo el derecho de interrogar lo que tengan por conveniente. Para ver si lo que hago es, por lo que finales, es 1-1, ¿no? Bueno, ese es un trabajo que se viene definiendo con el señor Fiscal Supremo titular, pero estimamos en tres horas promedio su interrogatorio. La parte civil. Lo hago para citar solamente a uno, pues, para no citar a dos. Señor, puede, por lo menos una hora. Cuatro horas. Señor Amogado. Dos elementos de juicio, señor presidente. Gracias, le ríe a usted. Así como en el caso de Maflo, hubo dos audiencias, también se actuó este testimonio en dos audiencias, y Chucky tiene 13 declaraciones, con diversas versiones. Entonces, eso, lo más razonable, entonces, es que con Chucky vamos a estar mínimo todo el santo miércoles. Muy bien, bueno, entonces se hará. Solamente vamos a citar a Chucky para el miércoles y al otro señor lo trasladamos para el día viernes. ¿Ok? ¿Alguna opinión? Ninguna. Ninguna, señor. Muy bien. La audiencia se suspende para el próximo día miércoles. ¿Alguna opinión? Ninguna. Gracias por ver el video.